¡Hermosos y hermosos! Heiter y mamajue. Prepárense unas palomitas. O algo para beber. El show del juez Tyson... ...está a punto de comenzar. Esa casa está dentro, a menos que nos disparen... ¡Eh, qué, 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 qué! ¡Uy, dios mío, vaya mocha le he metido! ¡Suscríbete! 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 2 metros ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 vale vale y ahora aquí arriba vale ya dentro del menú no lo habéis dado a deploy no no vale se supone que ahora es aquí en el botón de amigos buscar amigos valiera que tenemos que buscarnos milercio busca o encontrado añadir amigos milercio vale si a mí me las ha salido si una vez que ya está dentro del server sale ahora lo hicimos voy a seguir dando el personaje no sé si ya les salga a vales y todavía nos crea elegido servir puede que no es que se me moró el juego no sé por qué voy a bajar la música me trae security me trae security correcto aquí estás y sasa que el hombre tienes dentro del juego está acumulado pero me parece que no me sales no 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 es el de lado usales ya te envía la pintura vale si ahora falta guisimo sí correcto de hecho ya me sale este puedo invitar es que tenemos que estar dentro de la misma facción para poder hacer squad si no no te deja hacer es 4 tiene lógica más de eso se acepta todos y ahora creo squad no me no me llegó la invitación espérate pues te la mando otra vez porque si todavía no habías entrado en request te tiene que salir una marquita si me sale es que te mando la solicitud vale que está mandada en el licor justo debajo de tu nombre arriba a la derecha los del icono de las dos cabezas de las dos personas si le das amigo si me sales pero no me salen los request caro en request no sale no pues sale pues te invitas amigo no te hace falta invítame tú a mí o invítame tú a mí no a mí me sale como que él tiene que aceptarla bueno te voy a mandar la invitación a las cuatro a ver si te sale va vale que soy lo mismo a la rica publicidad flaco ahí te la envíe no sé si te llegó mmm no el te debía volver a mandar solito bájale la música uisimo sí añadir amigos es que primero tenemos que estar amigos si no las cuando llega la invitación mira te encontré uisimo te mando invité y ahora que ahora sí me sale una de ustedes vale ya está ahora ahora sí me salí los tres vale perfecto ya era crear squad añadir miembros y invitar a la squad imitar a la squad y uisimo e invitar a la juan ok va ahora sí salió yo inés de squad somos dos ya correcto a mí no me sale a mí no me salió tampoco nos invita a los dos si abajo salió en el chat vale donde pone al lado de las cabezitas hay como un chat y abajo te lo pone está ahí sí ahí está aceptar estamos cuatro de cuatro es que mira tenemos dos modos se pueden probar dos modos el primero que es sin gente y el otro que es con gente yo probaría primero sin gente probamos primero sin gente viendo las mecánicas y luego ya me parece bien le damos joint operations que es pv y nada más y así desbloqueamos algún arma o accesorio más molono tendemos el juego y luego nos metemos a reventarlos al warfare aunque creo que las instrucciones nos habían dado instrucciones que nos metiéramos solo al warfare se supone que teníamos que aprobarlo todo aquí otro anuncio joder flaco te has comido todos los anuncios del mundo vamos a ver esperemos si la idea la idea es que nos metemos al otro pero nos metemos aquí primero y miramos vale empezar despliegue squad north full ready ready ah vale vale que si no estamos todos ready a uno se los se los deja afuera lo lezco ok como bush oh dios mío puji volvamos a puji está bueno y le están actualizando los mapas y sí ahora hay destrucción si podemos actualizan más el antichip o lo de recomprarse la tienda más rápido para que sea más más rápido es que se hace muy lento bienvenidos a la mano estamos en nuestra base es la única zona donde esté un peligroso mundo desconectado por el servidor del servidor sí que pasa después de reconectar bueno creo que dice eso deploy hostia que imagínate este se mueve me está mirando tú quién eres yo soy yo soy yo este eres tú vale sabes tú no le mates ahí va la verga mirad abrir la mochila y mirad lo que lleváis dios nos han puesto de todo pero ya ves pero aquí pero de todo o sea que llevas hasta gafas de aviador dios hostia chaval tú pero esto está lleno esto es lo que tenemos en el tal y esto es lo que llevamos encima he estado mirando hay armas de cambio rápido de cambiado rápido y tal por ejemplo lo que llevas en el chaleco lo que se lleva en el chaleco táctico ah vale lo de la derecha vale pone locker es nuestro almacén personal como en el Tarkov como en el Tarkov exacto pues nos han puesto varias armas por si nos matan a empezar vale y lo que veis arriba donde están los cargadores a R15 y tal es un menú todo lo que está eso en el chaleco es un menú de acceso rápido es decir que si os ponéis curas o vendas las ventas o las curas ahí se curan más rápido estoy oyendo a alguien por el chat de voz si otro equipo ¿no? hay chat de voz ah se están yendo se están yendo otro equipo mira ahí al helicóptero tú que bueno Dios la mira el punto rojo de la mira es muy minúsculo si si renano ahí viene alguien corriendo hacia nosotros Sasa está soy yo soy yo nos podemos inclinar también Sasa donde estás el cuchillo de la mano vale si sale el nombre si que sale quien es milercio pero ajá interesante examinar milercio claro porque podemos para tradear y esas cosas y para curarte es lo de que te venía de antes ah pero yo no sé cómo me ha salido tu nombre tío me ha salido momentáneamente no sé cómo a apuntar jefe a apuntar a alguien con la F y mira lo estoy examinando tienes que quedarte 100% quieto apuntándole para que se quede ah vale si 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 vale le damos una misión mira hay que darle a vendedores vale vendedores ah mira aquí te venden cascos y toda esta movida claro porque ya tenemos supone vendedores y tenemos 3 y task task la rata de laboratorio y demás si ah vale no task es lo que las está acertadas creo que era en los vendedores no yo no tengo ninguna aceptada eh si en los vendedores no yo tampoco y tareas ahí está correcto mira primer reconocimiento misión nos dan un casco un chaleco dos cinco mil dólares experiencia y reputación que cabrón comprobar el área alrededor de la gasolinera aceptamos venga si aceptada status in progress vale se pueden aceptar las tres si queréis eh pero son en distintos mapas creo ah no 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 todos en el mismo mapa si es un solo mapa siempre pero vamos a empezar con una no vamos a empezar con tres a perdernos claro depende de cuanto tiempo queremos estar por ahí sueltos claro efectivamente vale pues hemos aceptado una misión primer reconocimiento eh en la gasolinera pero pero cual es la puta gasolinera pues abre el mapa y hostia como si no se puede de gastar el mapa ahora ahora imagino que se podrá ver de otra forma vale gran cero vale esto es hostia es enorme campamento campamento espera las misiones ah vale imagino que será la zona de y lo pondrá en la misión es que aquí hay que leer aquí hay que leer interesante aquí hay que leer claro efectivamente en la parte norte noroeste del pueblo que pueblo estoy leyendo ah vale dice dice cerca del pueblo cercano o sea que es el que tenemos delante hay que buscar por cualquier signo de problemas y todas estas cosas buscar también una tienda de conveniencia que tiene una grúa vale tenemos que ir a una gasolinera una grúa y demás mira la gente está pidiendo es el segundo equipo que ya ha salido vale recordar que los aliados se supone que se ven luego en el mapa además vale entonces esto funciona de la siguiente forma ahora se supone que vamos a el mapa unido hacia el pueblo hay dos zonas de aterrizaje bravo 1 y bravo 2 tenemos aliados que están bajando en bravo 1 podemos ir a la zona lejana que sería bravo 2 pincho en ello llamo el transporte correcto vale ahora no podemos porque el helicóptero ya está volando para llevar a otro equipo vamos a la pista de aterrizaje a hacer cola por ahí viene nuestro helicóptero va en verde viene por el mapa ahora ¿ustedes como ven el mapa? con la M con la M ves el mapa y luego también en el tabulador en la mochila llevas el mapa grande este es nuestro helicóptero acercándose vale tenemos que subir que si no se va sin nosotros nos va a llevar a la zona de aterrizaje bravo 2 le da la más lejana arriba hermosos me subo en el asiento 2 pues la F se sube es ahí hay mil eventos subidos estamos todos a bordo no si esto despega solo ahí vamos y ya venís los efectos del viento de las hélices estaban todos guapos en el trailer no a mí si ha dicho que se le cambió un poco aquí a mí también me ha pegado un lagazo a mí también ahora, ahora, ahora ya está, ya está le cuesta le cuesta que se va a explotar a ver, ese un real 5 primer test de servidores yo creo que es normal ¿tú crees que si bajas el helicóptero te pueden bajar? o sea, te pueden matar a la que yo se supone que este juego tienes daños hasta de que te puedes quedar en coma yo creo que sí cuidado que nada más aterrizar aquí en la carretera hay algo, ¿eh? es acceso exclusivo para creadores no puede el resto de gente no puede hacer hostia, ¿sabes cuál es el problema? aquí como es la primera misión no tenemos zoom en las armas combate cercano hostia, ¿cómo se llen las plantas tú? si no llegan más personas ¿cómo saber quiénes no son ustedes? no, mira tenemos que ir con calma mira y se abre el mapa en el mapa salimos cada cuadradito si nos alejamos un poco unos metros mirad, alejaos unos metros ahora viene otro equipo ¿vale? cuidado, cuidado no disparéis no disparéis esos enemigos no, sí de aquí hostia, ¿que no se muere ese o qué? ya, en la cabeza en la cabeza tenemos un herido ¿cómo me curo yo ahora? a ver, primero tienes que abrirte el tabulador y ver qué heridas tienes en la pestaña carácter sí ahí, alguien me está hablando sí herido hello, we have a wounded abdomen, herida leve necesito... entras, fajo llegó alguien, llegó alguien llegó alguien aquí, ¿eh? sí, es un amigo que el que ha venido en helicóptero me estoy curando, ¿eh, chicos? me estoy curando vale vale, en la venda aunque te la ponga en el brazo ¿este quién es? vale, listo tenemos uno de más no, ahora bueno, lo mismo es un desarrollador esto, otro youtuber que sabería que solo porque ponen de AR-15 pone ah, no, vale el cuerpo es el de la derecha tiene un chaleco cutre unos auriculares y la mochila ah, que se puede inspeccionar y abrir está vacía tiene atún y poco más hostia, tiene atún y un cargador de AK sí, y el otro ¿qué es? el RT me lo llevo no sé lo que es inspeccionar ah, es un torniquete era un torniquete lo rojo me lo llevo hay hambre no puedo comprobar la capacidad del cargador no, pero es un cargador de AK vale, pues lo que os comentaba mira, en el mapa se va el tío corriendo se llama ah, mira, si sale su nombre caretetv es un streamer de Twitch se sale en un cuadrado azul los cuadrados azules son amigos creo que con la Z es el micrófono del juego pero no sé si es de la squad o cual friendless nada aquí estoy viendo venir a uno me viene le he dicho que somos amigos supuestamente si no soy vale, pues vamos a avanzar ¿no? vale recordad que puede haber squad enemigas yo estoy en la carretera ya chicos es que a Wiss no le sale el arma va sin arma ¿no le sale el arma? sí, según esto va sin arma vale, sí será 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 un bug de esos hostia todo el lagazo me ha pegado hola chaval vaya salto os ha pegado el lagazo en el mismo spot ¿no? pues igual que a mí como zona de carga sí eso te iba a decir yo y como si oye el soñado ambiente tú vale, pues recordatorio por el combate ese con el minúsculo tipo ese apuntar a la cabeza que al pecho si llevan chaleco no les matamos vale, perfecto un segundín esto ya con vosotros perfecto además tenemos el pinche problema de que no se ve que hay a ver, ahí va otra squad lo bueno es que podemos ver posiciones aliadas en la esta podemos mira, si queréis podemos ir hacia las casas primeras por aquí por la jungla un poquito mira, aquí hay unas casitas nos acercamos sí, vamos por zonas que no estén yendo otros y limpiamos todos explorando no sé si cómo se oyen las ranas el sonido de ambiente eh, disparos a la derecha ¿es a nosotros? eh, pues a lo mejor están pegando la otra escuadra pues no, no pero no hay ninguna no hay ninguna escuadra aliada pero está más lejos está más lejos esos tiros eran cerca tiene que haber una escuadra enemigos cuidado, enemigo aquí, joder sí ha muerto uno aquí un metro de mí otro aquí este pueblo aquí aquí hay gente desplegaros chicos que estamos todos juntos en la casa esta del tejado rojo hay que disparar uno no sé si ha muerto casa, puerta uno conmigo vale estoy contigo en la puerta vale, ya va espérate a mí te puedes dar patada no, espera, espera espérate, espérate mira quita como patada se puede dar patada ¿cómo? adentro despejado 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 ese es amigo ese es amigo está haciendo ahí aquí hay un elbo en el suelo píldoras me he encontrado no sé qué de civil algo no sé lo he pillado hemos matado un civil es verdad no le sale la skin del arma cambia de arma a ver lo hicimos vuelve a cambiar de arma vale ahí sí sale la pistola vuelve a cambiar otra vez ahora ya te sale el arma ahora se ve ahora se ve ah, pues sí se ha muerto este tú con las piernas abiertas tú sí, sí, sí y lo has dejado frito aquí hay un AK y munición cargador de AK hostia, lleva cuidado eh, no disparos alguien me está disparando eh sí, recordad que hay un random que va con nosotros el raspberry este no, pero los disparos no son hacia él son entre camiones oeste, oeste, oeste sí hay alguien ahí entre los árboles no me gusta un pelo vamos a acercarnos poco a poco no salen aliados en la zona tienen que ser enemigos disparando en veces sí, sí, sí vamos a acercarnos la siguiente casa la tenemos en sureste suroeste suroeste chicos nos movemos ¿vale? cuidado, cuidado cuidado, eh toma el lagazo el lagazo se me ha congelado cambio, cambio es cambio cada cambio eh Wismu, pásame Wismu, pásame pásame pero mismo le bajo los gráficos hostia, que no mira los ajustes gráficos yo también vale, cuidado no, no, están cerquita están aquí de cerca muy cerca, eh están ahí dentro están dentro en medio vamos a acercarnos poco a poco, eh al norte estructura al norte yo creo que están mucho más cerca, eh la casa por detrás aquí hay una abertura en el murito este de chapa vale hay gente, gente, gente gente, gente enemigos, enemigos veo gente, vale no le voy a disparar hay un tío moviéndose saltando en una casa la casa mira, venid aquí justo en dirección en norte W hay una especie de tejado de paja que por la parte interior tiene los hierros de color rojo allá hay enemigos moviéndose vale ok podemos abrirnos por la izquierda un poco a ver que se ve nos cubrimos que los tiro teniendo aquí yo buscaba una posición elevada o algo para mirar, eh aunque es que también el puto problema es que en este juego se supone que cada facción incluida la nuestra también manda soldados NPCs a pegarse con los otros soldados siguen abriendo fuego desde nor oeste nor oeste vale vale están aquí están aquí detrás justo donde decía venid venid enemigo headshot está muerto venid en un guardia están hablando, eh a la derecha derecha cerca y otro en medio de la calle abatido vale no me ha disparado el arma, bro a mí sí lo que pasa es que si le das en el chaleco cuidado aquí, eh dentro pasos dentro, eh sí, aquí tengo un enemigo headshot muerto otro al fondo al fondo, al fondo a la carretera te cubro buf, te lo he matado no sé quién es el que cuidado, cuidado disparan dejan aquí pegados, eh vale ¿te has entrado dentro de la casa? hay uno al final de la paja hay uno le veo muerto ha batido hostias vale, avanzo esperad, esperad esperad, esperad no lo decís vamos a ir con calma ir con calma ir con calma ir con calma que acabo de descubrir una metralladora metralladora ametralladora pesada chicos, eh con esa metralladora cuidar bien con esa metralladora hostia tenemos granadas también para tirar, eh agua he descubierto que se pueden coger las armas de los muertos he cogido una puta escorpión pero no voy a intentar equipármela a ver si cómo se equipa tío a ver, tengo un cargador es demasiado grande la puedo llevar en el chaleco pero no sé cómo se equipa cuchillo estoy probando todos los botones espero no tirar una gran cienta y lo matamos a todos no sé cómo hago para jugarlo tienes que esperar a que salga es una beta cerrada para desarrolladores por cierto para comprobar la munición que queda con la V esta puerta está cerrada, eh a la V te dice ni a patadas la abro, eh perfecto ah, que necesito tiene código esta puerta mirad los cadáveres mirad los cadáveres en los cadáveres puede que haya algún tipo que tenga que tenga la tarjeta este lleva agua también mira, aquí hay un cinturón nada bueno, aquí hay un muerto pero no sé si saliera a cogerlo a lo mejor el guardia este a ver más gente este lleva otro cargador no o cómo, cómo revisas o sea, le das F ahí después das en el cuerpo y le das clic en el ratón y abrir pues lo mismo está por ahí en algún cuerpo de otro aquí mira, aquí hay un cinturón de cuero me la acabo de guardar sí, pero a ver, a ver acío acío eh, cuidado esos tiros disparo yo soy yo, perdón vale, fuego occidental sí, pero a ti antes hace un momento disparaba más gente y no éramos nosotros los mismos se han alejado y la ametralladora de antes hay una ametralladora no estaba tan lejos no estaba tan lejos me abro tampoco a la derecha yo también aquí había otros muertos están disparando a aquel lado eso no hemos sido nosotros ¿eh? sur west y no tenemos ninguna escuadra a ese lado esto ha sido un tiro suelto ha sido otra escuad típico como yo una mocha a la frente que le ha metido un guardia o algo fuerte me puedo parar en estas maderas para mirar por aquí arriba no sé pero te acabas de buguear a otro sí intento hacer un bault y lo falló sí pues no los veo o sea, hay una casa pero no los veo vamos a ir por el otro lado por donde hemos venido no, no se abre no se puede abrir por lo que yo sepa no la he abierto se puede saltar, ¿no? ah, espérame ¿nos podemos subir aquí a mirar los troncos? sí hay una casa muy grande aquí deberíamos mirar todas las casas oigo voces oigo voces oigo voces delante dirección SW Sur de la zona de la casa grande a ver, espérate aquí matamos a otro señor están aquí a otro lado del muro vale abrir este llevan Z Drink hostia, llevan Z Drink Z Drink no jodas que bueno municiones sueltas del 762 para el AK nosotros usamos 5 sí se ha ido voces vamos por la izquierda y miramos las otras casitas porque la misión no sé si va a ser a ver si nos vamos a saltar una de las misiones necesitamos la gasolinera el sitio de construcción y no sé qué otro lado aquí hay como una casa mercado sí, por eso vamos casa por casa sobre todo para que no nos pillen por la espalda esto es como un mercado y aquí hay gente aquí en la carretera un enemigo dirección sur lo veis está inmóvil en la calle al fondo de la calle ese ya no está ya no está bien cuidado yo voto por limpiar primero esta casa de la izquierda y a la derecha hay otro entre las plantas vienen más vienen más vienen más con cuidado estamos fatal aquí ahora mismo que lo sepas recargo estamos a merced de la casa yo tengo problemas con mi arma bro sí, recarga las balas que no se ven cuando apunto no dispara solo dispara sin apuntar ya vale, vale para, para, para de disparar que lo siento vamos con cuidado, ¿vale? vale yo voy mirando izquierda al otro lado de la valla a la derecha enemigo muerto avanzo izquierda enemigo dentro de la casa debajo del tejado se cayó ha batido vale el último cubre la retaguardia chicos no os quedéis no veo nadie delante, ¿vale? a ver, comprobando que lleva este agua fuego, fuego, fuego es detrás lleva tofu lleva tofu una puta lata de tofu esto es aquí está dentro, está dentro de la facción, ¿no? detrás del duro sí aquí esto hay que investigarlo justo aquí la ¿veis la...? el muro aquí detrás está la excavadora, creo vamos a meternos aquí dentro va, 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 va cuidado aquí que había... esto, esto parece en raciones de comida de ayuda humanitaria vale, hemos descubierto la torre de agua sí, correcto eso es lo que ha sonado vale ¡eh, eh! full auto eso es eso es otro equipo, ¿eh? atrás, atrás y según el mapa no tenemos ningún aliado en esa zona, ¿eh? bueno, a lo que vinimos abro puerta gente dentro de la casa, creo, ¿eh? puerta abierta ¿alguien conmigo? voy contigo, contigo estamos yendo contigo entras, entras con una retaguardia entro fondo creo que no hay nadie, ¿eh? en la izquierda no he visto a la izquierda no hay nadie, ¿eh? derecha vacía no hay documento a ver, según nuestros objetivos eran estos no son nuestros este no es nuestro objetivo la casa de la excavadora y otro que parece... otros son como tiendas y la gasonera así que aquí no hay objetivo pero lo hemos limpiado acá hay otra puerta la había de agarrar una patada, ¿eh? a ver qué hay ¡adiós! hostia, ¿te imaginas que una de estas hay una... me lo acabo de imaginar, digo ¿y si son tan cabrones que han puesto una trampa explosiva detrás de una puerta? le pego una patada y exploto en plan radio or not no hay nadie no, no, no nosotros no vienen de aquí vamos a ir para allá vamos a ir para allá es la siguiente casa en estas casas hay botiquines, ¿eh? y tienen gasas y cosas así por si necesitan ¿habéis loteado los cadáveres un poquito? no no no, porque son munición del 7 eh, eh cuidado, cuidado, cuidado disparos pero no son a nosotros, ¿eh? no nos son a nosotros cuidado ahí hay otro equipo y ese enemigo, ¿eh? hostia, qué tensión me mola, tú sí, sí, sí no sé si ponerme un infartice a ver si le tengo que poner una pega son los saltos entre entre zonas de carga sí, el satering eso es por eso lo han dicho que lo están arreglando que es una alfa que lo saben que van a meter el parche pero eh, cuidado se están matando ahí dentro entre ellos vale no hay acceso desde aquí a ese edificio vamos para adentro vamos para adentro chicos, chicos ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ¿dónde? sí, aquí, aquí enemigos eso es un enemigo, ¿eh? y tenía casco, ¿eh? chicos venid venid hacia nosotros direcciones W no, hombre ese de la ONU no es, ¿eh? pues están hablando ¿le oyes hablar? sí, es un gringo, creo ¿dónde estáis? venid a ver según hemos entrado voy a buscar ¿veis en la casa con banderas verdes y amarillas? tú cubre ahí, Wissimo vale venid hacia los tiros aquí estoy aquí estoy ¿me veis? sí, aquí está mira, el enemigo está aquí venid hay uno down en toda la entrada, ¿eh? he oído algo no sé si han tirado una piña cuidado no sé he oído como una piedra caer acabamos de batir creo que a uno aquí a la izquierda pero se están pegando con más gente, ¿vale? a ver, a ver chicos, chicos las puertas son zonas de muerte pegaos a la pared pegaos a la pared recordar que en este juego las balas rebotan en algunas superficies es como un hangar gigante una fábrica gigante cubridos por la izquierda hay más enemigos, ¿eh? dentro, dentro sin balas, recargo zona de carga zona de carga por detrás zona de carga zona de carga por detrás no hostia no me jodas estoy sin munición, tú ahora down abatido bueno otro un tipo viniendo cojeando por el fondo me han dado muerto, ¿vale? estás herido curándote ¿cómo? ponte a cubierto y cúrate de hecho aquí en esta aquí creo que hay alguien vale, vale usando mantenemos posición y cubrimos curando tengo dos cargadores vacíos ¿vale? me queda el que llevo puesto y otro más yo tengo que comprobarlo a ver ¿cuántos? ¿cómo sé cuántas balas quedan? con la V con la V con la V vale tengo 13 balas en el cargador ahora mismo vale eso es bueno una clave a los desarrolladores a los streamers ¿vale? así que pues si a las balas hay que dejar un ar cuidado los pulmones y eso como se cura cuidado sí, sí, sí al otro lado del muro cuidado al otro lado del muro sí correcto pues nada pues esperamos a que vengan sí, sí esperar a que vengan a ver tú mira a ver para curarte los pulmones a lo mejor es con unas pastillas hostia yo necesito mi personaje dice que está deshidratado necesito agua voy a beber agua hostia este manacón llegó ahí acaba de atravesar el muro aquí por la gana ¿a qué hora llegó ahí, bro? la madre que lo parió bloquear, bro estoy no sé qué estoy lleva una lata de de bambú y un néctar no sé qué coño es eso ¿cómo sé con qué necesito para curarme? a ver, a ver mira das al tabulador vas a carácter personaje y te pone equipamiento y luego la segunda pestaña es health salud le das a health y te va a salir ahí todo lo que tienes ¿vale? si el nivel de sangre está lleno no tienes pérdida de sangre si tienes pérdida de sangre necesitas meterte sangre ahí te dice si tienes radiación si estás intoxicado sobrepeso deshidratación y si tienes heridas claro ¿qué te dice? estoy herido en la cabeza ¿y qué te pide? me pone que es medio para, para, para pues a lo mejor a ver te tiene que decir una medicina específica a lo mejor para la cabeza es una pastilla ¿tú me hiciste algo? ¿me curé? inspeccionarte, caro es verdad que nosotros podemos ver nuestras heridas podemos hacer sanitarios gracias ¿le has curado ya? a él sí y yo estoy nos tiendo porque me llevo un intento en el pulmón te miro yo a ver sí este es buenísimo coño es que no sé quién es a ver puedo lotear puedo lotear tu mochila estate quieto Miller estate quieto coño ¿alguien más? ¿viene alguien más? bueno vosotros apuntan tienes una herida en los órganos sí lo sé pero no sé cómo se cura hospital exacto es para heridas sangrantes el Ibalin es para los dolores vale pues a ver tú tienes una herida en los órganos torniquete a lo mejor la sangre ¿tienes pérdida de sangre? no y pues simplemente que tu órgano tu pulmón se ha jodido Miller te quedas así eso no se cura entonces es un órgano jodido eso se cura con depresión vamos a avanzar chicos que los tiros se han oído voces hacia el oeste ya pero los que nos interesaban eran la otra squad de humanos ¿me entendéis? vení 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 hemos descubierto el mercado este creo que será una zona de la misión vale ya me he curado aquí hay gente aquí hay gente hay gente hay gente dentro hay gente dentro veo uno nos han visto se han puesto cubierto creo que no le he matado no le he matado viene 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 creo que ha caído no estoy seguro ha caído ha batido oigo voces por detrás también por detrás vale me han flanqueado y a través de la valla verde por ahí estaba cubriendo el otro lado ahora si que me han dado a mi dios en la rodilla en la ingle en la ingle espérate ¿por qué te saliste? no, tranquilo no, estoy aquí vivo tú tranquilo no estoy muerto me estoy me estoy haciendo un torniquete que estoy sangrando ya está torniquete metido y ahora me dice que estoy herido de hueso roto cubrir tengo un hueso roto vale, enemigo ¿dónde? en la dirección donde disparábamos antes en la dirección no lo estoy no lo estoy al fondo del todo lo veo pero hay uno más cerca ¿eh? sí ya está, ya está ya está ya estoy curado me está justo detrás de la... de esto me he curado me he curado me he curado si está realista está realista sí, sí me he curado me he curado me habían dado al fondo al lado buena, muerto, muerto confirmo kill buena ahí qué buena pasos detrás pasos detrás vale que me he ido atrás muerto a ver, Sasa tú y yo la puerta vale, vale seguimos aquí hay que ir muy suave dos y dos me mola esperadme un segundito porque de munición yo no sé cuántos me quedan los cargadores que tengo en la mochila tengo uno con cero pero en la mochila a ver cuando vosotros veis la mochila y veis los cargadores dentro del chaleco cero, cero, cero o sea que a mí pues a mí pues mira vamos a empezar a hacer cosas Miller aquí este tipo que está muerto tiene una ACA en el suelo y lo mismo lleva con cargadores espera, para, para, para primero aseguramos zona y luego llegamos vale yo lo digo porque es que si nos quedamos sin balas no tenemos más que asegurar vale que si tú tienes tres cargadores en cero ¿cuántas balas te quedan? yo tengo un cargador con 30 y otro con hostia pues yo a mí me quedan yo como iba delante es que me quedan nueve balas y tres balas no tengo más zona despejada hasta aquí vale lutear los los que están detrás chicos detrás detrás vamos detrás los que hemos matado en el muro vale y vamos a lutear a esta gente con calma vale Sasa tú y yo tenemos munición de sobra cubrimos a escucho voces sí, déjalos déjalos vale tú lutea munición que yo me cubro este lleva dos cargadores de acá me sirve y aquí en el muro hemos matado a otros dos pues mira que le den al agua del mierda este y sabemos que atraviesan así que vamos con cuidado abatido vale ya no escucho nada vale si te pasas mucho tiempo apuntando se cansa el tío eh sí la barra que hay a la izquierda del muñeco baja es la resistencia vale tenedlo en cuenta luego vale a ver despejado este señor tiene un cargador de acá con 30 balas vale 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 ya está lo voy a meter aquí yo he enviado una acá con dos cargadores perfecto pero no la llevo equipada todavía hasta que me gaste el otro porque se ve que hay que equiparla para poder colocar los chalecos en el o sea los cargadores en el chaleco vale aquí hay un señor que llevaba una pistola sigue este señor nada de nada a ver según la misión hostia me mola eh este juego eh me está molando eh pero de todas maneras creo que este mercado tan grande no es la zona de misión tampoco eh no es la que hemos pasado antes creo que había una hay una excavadora tiene que haber una excavadora mínimo vale y el AK de este señor donde ha caído aquí cuidado no nos separemos mucho que si nos perdemos nos liamos eh yo ya tengo un AK con dos cargadores vale vale podemos confirmar que no hay enemigos en la zona eh ah vale si pone aquí vamos descubriendo las zonas hasta encontrarlas claro la gasolinera y todo claro vale aquí ya tenemos limpiamos el interior de la fábrica esta chicos un segundo vale tenemos el marketplace el tower water vale creo que podría quedar uno si yo creo que también el de la ligera no no otro otro hay uno suelto por aquí dentro hay uno suelto vale pues vamos con cuidado a mi ya me han reviado yo me agarzo que vale nada iba a decir hacemos el bastón cambiando el de dos pisos eh el de dos pisos ah por eso antes alguien disparaba de atrás eh cuidado tiros a la izquierda arriba cuidado vale cubrimos arriba no veo nada abajo nada arriba escalera que sube aquí a la planta superior voy a subir con vosotros vale equipo uno a la planta superior oigo voces en mi lado vale si los escucho por fuera oigo recto los oigo tienen hasta cervezas tú vale los vemos desde arriba aquí hay una puerta cerrada hola Edu que tal bienvenido voces muchas voces al otro lado eh esta puerta no se abre tenemos escalera que baja vale vamos a bajar ¿cuántos estáis arriba? mira mira hay un huequecito aquí en la ventana un huequecito aquí en la ventana enemigo y fuera ¿lo ves? ah si la bala no pasa hostia cuidado que hijo de puta dispara a atravesar la pared hostia que me ha dado a través del hueco el cabrón hombre herido me han dado en el pecho vale no vale en la axila estoy vale tengo un sangrado ahí está la salida cuidado tengo un sangrado ligero me he hecho una venda a ver si con eso se quita estamos abajo ahora mismo estamos abajo en la esquina norte al otro lado de esta pared están eh porque tengas cuidado no hay salida por aquí si si cuidado que pueden atravesar vale listo con una venda se me ha curado vale aquí tenemos ¿hay un interruptor en la puerta? ¿funcionaría? vale cuidado eso es más gente pegándoles eh mucho cuidado entra uno entra uno entra uno sigue vivo dale a la cabeza cuidado este disparo para que no es sin balas vale tengo que curarme recargar recargar las armas comprobar que estén las armas recargadas 15 balas una bala en el cargador me quedan nueve en un cargador una y tres después viene de haber cambiado la laca ella con una y tres balas me la voy a jugar voy a cambiar la laca a ver si se cambia aquí hostia pues avanza hasta la entrada de la puerta a ver ah que se pueden vaciar las balas pero no puedo sacar el cargador ah vale espérate hay una caja segura para meter el cargador mamahuevo y ahora puedo mover los cargadores ya me deja vale me he guardado el vale tengo la AK en la mano a ver 29 balas le tengo voy con una AK pero está rota la AK que llevo le falta la carcasa de arriba se le ve todo el muelle hostia que le hemos metido un tiro que lo mismo no funciona la AK que he cogido dejarme que voy delante por si me matan le disparo con la AK esta a ver si se rompe te veo una cabeza voy a dispararle hostia hostia hacia mi izquierda había otro una izquierda y otra derecha vale me han dado en un brazo tengo hambre me estoy estoy vale esperar es que me duele me ha dado me ha dado en el dedo de la mano me estoy llevando yo todas las heridas tú el mío tiene hambre así que el mío también nos vamos a tener que comer un poquito vale vale así tengo hambre me dice a ver esto que es CRC esto que es inspeccionar una bolsa de energía medicina comida de combate es una ración de combate me la como hostia que te da hambre y todo aquí que guapo ¿no? hostia que me saque me abre la ración que son como las del ejército de verdad tú y me saca el tío con una cuchara que está comiendo que guapo madre mía ¿dónde tengo yo la comida? yo no tengo comida el CRP los muertos mira toma si quieres comida este muerto que tengo hoy aquí tiene tofu este lleva tofu si quieres una lata de tofu eso tiene pinta que está muy rico mira y una son otro cargador de atacas 7,62 pero está tumbado como del revés no sé si lo puedes usar hostia yo también tengo sed por la comida hay que beber agua nadie come sin beber hostia la botella de agua parece de lejía es azul está guapo me está gustando esto vale yo estoy y como yo no llevo mira llevo mira de hierro y ya me he llevado 40 balazos y me he gastado el torniquete y me he gastado 5 vendas aunque me quedan 8 vendas más y delante no lo sé habrá que averiguarlo porque llevo un cargador de AK que no puedo utilizar yo también he movido espacio en la mochila para equiparlo pero sabes que Miller hay algo que es mágico es que puedes darle al botón y sacas las balas y luego las rellenas en otro cargador gracias ya está la R en serio si gracias vale 21 balas hostia que guapo y mi AK está igual que la tuya pasona cascutre de estos mercenarios de mierda eh disparos a la izquierda disparos a la izquierda estáis apuntando los tres a la izquierda claro pues a ver doble fuego uno aquí conmigo y el otro por detrás por favor yo no vale yo voy al tú di que eres el de camión este yo me he ido con el del camión yo estoy en las es que los nombres para verlos cuidado detrás ofes múltiples muerto abandido en 345 hay otro tío vale 345 345 está muy a la derecha eso si lo tenéis a vuestra izquierda Tyson en el carro rojo no en el carro rojo al lado hay una barrera de concentrado ahí vale ok vale vamos poco a poco me voy a meter por aquí buen sitio por los mostradores hay un tío por aquí si por la izquierda yo creo que está intentando meter ahí a través de las telas vale me muevo al camión veo múltiples gente veo gente muerta que no hemos matado nosotros eh ya obvio eso ya es mucho tiroteo eh ahí hay otro team eh sí sí estamos todos uno dos voy a cruzar 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 yo quiero matar a otro humano vale me falta te estás curando donde dentro del sí he reculado están cerca veo muertos creo que detrás de la casa esta detrás de la torre cuidado ese disparo yo lo bueno es que habernos quedado sin balas y llevar a casa ¿sabes? es que es que la gente cuando disparen no van a distinguir los disparos de los malos de los NPCs de los otros ¿sabes? están más a la derecha están más a la derecha cruza rápido vale detrás vuestra aquí hay otro muerto en la casa avanzo por el pasillo este claro que escucho pasos al frente de nosotros aquí hay una puerta no sé si se abre están aquí detrás aquí hay un muerto con mucha munición de hecho creo que hay un no mira he encontrado al JCTW este está muerto aquí es verdad pues mira sale su nombre este era compañero chicos pues este tiene munición de la M4 no sé si robarse no no robasela está muerto y lleva el kill el kill el kill no tiene no tiene munición ninguna se la ha gastado por eso ha muerto claro no tendrá un torniquete que yo me gasto al mío ¿no? yo uno de sobra tiene 5 tiene 7 balas tú ah pero que se pueden descargar la munición y te la llevas y la metes en el cargador de la R15 le he sacado 7 balas vale le he sacado 7 balas si agua del tío este ah me llevo sus cargadores de pipa eso no es que es vuestro ¿no? no no eso no es nuestro vale ya está vale cuidado chicos que como venga uno por el hueco que nos mata que acá hay más gente él tiene tiene el arma completa ahí tiene todo tiene comida que le desfollen vámonos vámonos que llevamos mucho tiempo que hay tiros al lado gente no podemos lotear con enemigos al lado que nos revientan estaban aquí a la izquierda la puta gasolinera vení vení vamos a seguir avanzando y vamos por aquí por la izquierda me falta uno sigo avanzando eh vamos tres cuidado ventanas abiertas múltiple estanco te hace mi arma no dispara creo que le he matado le he matado vale avanzo avanzo hacia la izquierda pegado a la pared ya matar donde dispara el arma tú venía que apuntar primero ¿me disparan? disparan a la derecha me he metido aquí en una habitación aquí hay una habitación segura a la casa a la casa me quedé sin balas hay uno atrás te veo te cubro te cubro te cubro ven muerto el que disparaba ven vamos vamos te estoy cubriendo avanza avanza métete en el cuarto venga a ver voy a compruebo balas en el cargador me queda una uff menos mal recargo menos mal recargando ¿se abre esa puerta? si se abre pero cuando estéis todos ya estoy listo ya vámonos hay otra puerta entro entra entra vale tiene piso de arriba esta casa y aquí hay otra puerta meto patada abro es un baño despejado nada arriba nos hacen falta desbloquear la interna pues aprovechar la altura para cazar a alguien si abren mira para no romper los cristales las ventanas se abren compadre puerta abro yo creo mira el objetivo va a ser de ahí donde vienen esos tiros hay un edificio en obra va a ser por ahí donde va a estar la grúa nada aquí eso pongo yo que es un baño vamos para abajo vámonos para abajo vale volviendo por detrás confirmo vale estoy en el punto de entrada a la casa punto de entrada también todos vale listos avancemos hacia la siguiente casa siguiente tienda entrando limpia limpia va 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 limpio hay que disparos a la derecha por aquí parece que hay un pequeño podemos pasar avanzo en direcciones y tirosteo no pues nada vale hay que dar la vuelta aquí la valla esta es que no sé si se puede hacer si se puede hacer si se puede si se puede si se puede vamos por aquí no pasos dentro estoy dentro si te has quedado ahí saltando en el aire vale estoy hostia que susto casi hostia que susto está pasando no te he pegado un tiro pues yo que sé se nos ha quedado saltando aquí en el aire tú aquí ha enganchado claro te has saltado te has enganchado con el tondo de arriba te estoy haciendo calzón chino vale pero no te podemos mover ¿no? a mí me sale desbloqueado ya ¿eh? de hecho lo estoy ¿en serio? prueba tumbarte y tumbarte Z, X intenta ver si te puedes mover vale chicos chicos se oyen muchos pasos ¿eh? disparos al fondo no no pero estoy oyendo muchos pasos alrededor ¿eh? en la casa de enfrente ¿tú crees que pueda romper la barda está con tiros estoy cansado no puedo ni moverme es porque a lo mejor te pesa mucho el cuerpo haz por mirar a ver si necesitas agua hidratación no me pone que estoy exhausto si, si se escucha tienes un refresco de cola en el inventario seguramente a mí me sigue saliendo que se nos ha quedado enganchado si no te puedes mover ¿no? yo intentando ver si se rompe esto a tiros pero parece ser que no a mí me dice que es Miller que está enganchado pero Miller no está enganchado ¿no? ¿saltando? no ¿qué hubo hicimos? no está bueno yo estoy saltando pero yo no estoy enganchado ah vale pues entonces no hay nadie enganchado a mí me sale que es Miller también a mí también de hecho creo que se me ha quedado bugueado pues no puedo coger nada ni nada está así a ver a nosotros a nosotros nos sale bugueado en el aire pues yo ando por ahí eh cuidado, cuidado, cuidado tiro aquí, junte sí claro pues si no puedo hacer nada pero entonces ¿cómo lo hacemos? pues intente a ver es que claro si no puede evacuar la única opción sería morir y volverse se ha quedado bugueado o cerrar el juego y volver a abrirlo o sea en plan como que te sales de la partida y vuelves si pasa eso es que me ha enganchado es lo que decía no sé por qué se ha quedado pillado porque es un bug un bug tío es una alfa al saltar justo así ha saltado justo por donde hay techo y hay un arbolito pequeño y se te ha quedado enganchado el cuerpo una granada y seguro que se mueve pero lo mismo le matamos a ver por poder te podemos tirar una piña le voy a tirar una piña alejado de Miller ¿cómo se hacía esto? a ver en el menú aquí granada no tengo hostia que no tengo granadas espérate claro no tenemos granadas todavía ¿no tenemos? no, no tenemos y si te pego un tiro en la cabeza prueba total ya estás pillado no hay fuego amigo está tan pillado no hay fuego amigo es que yo estoy detrás tuyo ahora mismo vale es que no me sale Agniel vale dime si te estoy apuntando a ver yo disparo a la yo no veo nada a ver ahí tal cual si dispara dispara nada no te tengo delante es inmortal espérate nada nada no pues está está completamente pillado nada nada no hay que cerrar el juego y volver a abrirlo a ver si intentar desplegarte con el helicóptero si que vas a perder lo que hayas conseguido con tu personaje pero claro como tampoco si básicamente lo que hemos hecho es perder munición y coger un AK el suelo ahora si si te moriste ahora si chicos chicos dejarle si el tiene que el tiene que volver en el helicóptero a desplegarse si vamos a lanzar nosotros y si no ahora nos vuelve y si no pues nos volvemos a la base ahora y que vuelva gente delante disparando vale vamos a seguir avanzando por aquí por el sur hay una agujera aquí en la valla yo tengo esperanza todavía que encontremos otro team hay enemigos al fondo de la calle no me han visto todavía no voy a dispararles cruzo cruzo yo sigo cruzando corriendo a ver si llegamos a esos tiros me espero ¿estáis conmigo? ¿tenéis un equipo con vosotros? sí no sé dónde pero están por aquí creo que ha disparado y los tiros vienen de por aquí pero no veo a los enemigos salto la valla está por aquí arriba ¿vale? ¿he saltado? estamos al lado porque tú ¿dónde estás? ¿Miller? en base vale o sea que te tiene que tragar el helicóptero ¿no? oigo voces oigo voces mira vamos a subir aquí la construcción yo 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 guys es gente real ¿eh? sí pero pero a ver ¿este es amigo o enemigo? mira el mapa es amigo es amigo ¿me oye? sí, por supuesto hemos encontrado tu cuerpo ¿me cuerpo? sí yo me maté una vez no solo eso es por eso perdimos un amigo ahí ah no es que casi le mató pensaba que no había liado cerca no es tan fácil ¿verdad? es divertido we need more ammo so let's kill both people vale pues había gente aquí al otro lado vamos a mirar aquí arriba no sé si puede pasar no me cago aquí hay un cuerpo enemigo enemigo moving behind the track detrás del camión detrás del camión Dios que plomera se llevó ese man hostia voy a lotearle tiene otros dos cargadores de AK voy a tirar uno me llevo otro con vuestro permiso que le queda uno full con 30 tiene cargador full con 30 balas de AK si lo queréis y lo resto del edificio todo limpio ese es el helicóptero de Miller ¿no? el helicóptero de Miller si si tengo que volver a pedirlo eh mirad si no tenéis espacio chicos se oye gente cuidado escuchadme una cosa acabo de descubrir una cosa que es maravillosa ¿vale? si no escogen los cargadores de los muertos de la munición que llevéis le dais a vaciar el cargador si os bajan todas las balas en un solo slot y luego las balas las arrastráis al cargador que ya tenéis y se os llena de todo el cargador de balas creo que somos los primeros los únicos que seguimos porque al resto que han venido les han matado a tiros a todos vale ¿y a qué zona de aterrizaje vienes? ¿a Bravo 1 o a Bravo 2? Bravo 1 está más cerca ha sido a Bravo 2 podemos ir nos pilla cerca vamos hacia Bravo 2 un segundo bebiendo un poco de agua y y yo sigo cruzando la calle se nos ha se nos se ha pido al otro sin decir nada el otro va con dos huevos explorando solo tú hostia pues que si te puedes comunicar con otras squads eso mola pensaba que el chat de voz este es el objetivo chicos este es uno de los objetivos este de aquí en la tienda de software más esta correcto la tienda de conveniencia es esta esto es un objetivo lo que no sé es que tenemos que buscar aquí vamos a entrar cuidado tiros detrás a ver están cruzando tiros según el mapa y no hay aliado ¿eh? ¿quieren ir a ver? es el tipo de la ametralladora macho que lleva ahí media hora con nosotros del equipo enemigo tú Miller ¿cómo va? Miller acaba de llegar vale nos puedes ver en el mapa Miller para hacer el viaje hasta aquí porque mira si vas hacia la torre de agua donde empezamos porque estás en el checkpoint de antes ¿no? sí deberías de poder llegar por ahí que lo despejamos y justo estamos al lado de la torre de agua o sea básicamente estamos en el punto de comienzo hemos tardado en dar la vuelta chicos hay que mirar aquí aquí en el objetivo hay un botiquín ah vale no comprobar la tienda ya hemos cumplido el objetivo que era este Miller tiene que llegar aquí a hacer lo mismo pero aquí hay otro equipo enemigo disparando pero flaco chicos vamos a por él vamos a por vamos a por Miller que acá hay tiros Miller va a tardar un rato en venir yo creo es que se están pegando aquí al lado veo enemigos en dirección sur 165 un enemigo en la tela de azul al fondo le he matado ostias cuidado si estas casas están llenas de gente pues si Miller va a venir hacia acá vamos a despejar empecemos por la casa de la izquierda del cartel de rojo id avanzando vosotros cubriendo mirándose acá allí y yo miro a vuestra espalda vale vosotros cubrid delante y yo detrás vais en dirección opuesta chicos ¿me han matado? hay un tío aquí conmigo y tengo un cuchillo ¿no tienes arma? no enemigo aquí cuidado vale no le he matado chancre no veo con la AK tío el puto humo recargando mi arma no dispara nos disparan nos disparan varios muertos muertos de disparar a la cabeza hay más gente hay más gente me voy a cubrir aquí detrás vale hay otro dentro de la casa se está saliendo como se pone la puta campo de auto ya está en la cabeza hostia la mira de hierro difícil con el me han dado me curo vale voy a curarme yo también vale es un sangrado ligero ¿cuáles son las vendas? vendas vale que respawnen los mierda me han dado en un pulmón me han hecho me han hecho un Miller básicamente ¿qué necesitas? no me estoy curando ahora mismo no me acaban de matar no puedo ir hacia vosotros se han respawnado todos los enemigos entre vosotros y yo te acaban de decir ¿sigues en tu cadáver? porque lo mismo te podemos curar no estoy muerto ya directamente no mames ¿pero no tenías arma? no acuérdate que cuando estás en la base abriendo el inventario no quiero gastarlas es que lo que no quiero es gastarlas no si son 2M4 ah claro quieres recuperar la tía pero es que claro si vienes sin pistola pues a ver vamos a hacer una cosa vamos a ir hacia la zona de aterrizaje nosotros tú sal ahí y vuelves ¿vale? chicos venid bueno esperar que cuidado que hay más gente aquí sí están hablando pero también hay enemigos no pero el aliado no está bien cerca eh cuidado Tim paros está cerca también amarillo este que tiene el techo blanco aquí hay uno vale no le he matado la mira de hierro espérate es que son gilipollas somos gilipollas hay que matar a este tío no ahora lo hacemos cuando lo matemos ¿no cayó? yo es que yo no le estoy dando coño ahora si le he dado hostia me ha metido un full auto buenísimo el cabrón eh es que me cuesta darle en la cabeza con la AK ¿sabéis cómo se cambia el fuego automático? sí con la B con la B sí poño p*** puto cabrón me tengo que curar que me ha metido bien ya cayó ya cayó me ha metido bien el cabrón hostia estoy en dolor me ha reventado vale solo es una es el dolor básicamente vale Miller aguanta por la zona de aterrizaje ¿vale? hasta que podamos ir me ha reventado tiro vaya ráfaga me ha metido llevo toda la partida es que claro inspeccionar arma de ah joder inspeccionar arma mira me cago en su puta madre que tiene aquí accesorio me voy a coger la mira reflex del arma desacoplar a ver si me deja no tengo espacio en la mochila vale espérate voy a tirar tengo pastillas mira tiro el cargador del M4 ¿o qué tiro? tío creo que no te va a dejar ponerla o si a lo mejor la mira de la casa me deja metérmela ¿me entiendes? tengo torniquetes tengo miras no sé qué tirar al suelo macho para mismo para hacer hueco mira voy a tirar el cinturón este y me guardo el otro cargador de AK si no pierdo cargador a ver inspeccionar se supone que se puede hacer desacoplar ahora me deja desacoplar la mira de la M4 y me voy al equipamiento inspeccionar la AK hostia no no le puedo poner la mira a la AK no es que según entiendo si es como otros juegos tienes que ponerle un barril a la AK especial claro efectivamente y no tengo ese accesorio porque le falta se le ve el muelle a la puta AK se le ve el muelle a la puta AK si no se le puede es verdad pero bueno ha sido un buen intento por lo menos si encontramos si encontramos otra AK que esté completa probablemente si se pueda claro ahí si se podrá esto depende de las armas que encontremos de los mamahuevos estos vale pues vamos a ir a dirección Miller chicos tenemos que ir a dirección Miller hostia cero balas en este cargador espérate cambio y voy a lotear algún cuerpo de estos para cogerle más balas si este no tiene tiene un néctar vamos esos balas también mochila de turista tú pues vaya turista de mierda cabrones tú cómo meten tú hostia tú los turistas este lleva tofu este lleva munición de AK si la descargo y me la llevo efectivamente llevo varios cargadores vacíos vale de momento me sirven las balas a ver Miller donde está Miller ya está en la zona de aterrizaje correcto está en la casa de la zona de aterrizaje vamos para allá estoy en la valla para salir tened en cuenta que ha respawnado entre vosotros y yo hay mucha gente sí sí pero bueno vamos limpiando poco a poco además en teoría vamos a desde aquí si vamos por fuera ¿me entiendes? se puede ir por fuera mira vamos a ir Miller si bajas por la zona de aterrizaje dirección casilla en el mapa 110 o sea te voy a abrir el mapa grande con el clip derecho ah perfecto pues mira nos podemos intentar ver perfecto ahí está nos podemos ver en esa línea de árboles que la acabo de marcar en esto hostia pues es súper útil eso ahora el waypoint sí pero eso lo vemos sí sí lo veis todos maravilloso yo no la veo en este dirección este una flecha blanca no no me sale pero bueno es igual vale pues a ver tú bajas dirección hacia la línea vale tú sigue en esa dirección yo estoy yendo por aquí y luego me giro a la derecha estamos yendo hacia ti nos vas a ver antes o sea que o sea nos vamos a ver en 174 119 más o menos ya pero es que esa es la dirección mirando nosotros mirando él es otra ¿me entiendes? la brújula él la tiene al revés porque viene de dirección propuesta no pero si pones el click encima de cada cuadro te dicen las coordenadas mira Miller ya está en el waypoint sí yo se estoy viendo de hecho nos tiene que salir aquí entre las plantas ahora no te asustes sí ahí está a la izquierda ¿te veis? sí vi a alguien corriendo yo supongo que es él soy yo soy yo vale Miller le tengo delante mía vale estoy aquí vale vosotros me habéis perdido a mí ven sígueme sí pero lo estoy viendo por el vale entonces uy va perdón ay dios cuidado no te da ¿no? es que esta tenía el mapa abierto y iba a poner un punto en el minimapa con el mapa abierto y te he disparado sin querer porque no era el mapa grande vale pues mira vamos a vamos a volver hacia acá hacia el convenience store ahora quito el punto perfecto ya lo pongo a ver si lo ve Miller ahora no ahí waypoint ahora puesto vale pues vamos a volver ahí para que Miller descubra la misión hostia casi lo mato yo estaba con el mapa abierto y se me ha disparado la cajola pero es que le he dado la hoja que había delante de él a un milímetro no le he matado de milagro que preguntan que quién es el tercero el cuarto en discordia espera ya tengo deshidratación me han dado demasiado claro y después de ya de 50 balazos hostia que me queda me queda un trago de agua para el futuro tú me viendo oye me está gustando esto ¿eh? agua no además luego se pueden pues escucharme pues en vez de llevar un M4 como va a llevar todo el mundo hacernos de primaria sacas 47 con miras y con todo para luego lotear la munición de los muertos y usarla creo que es la otra facción en la que los tiene no tiene por qué bueno tú la puedes desbloquear o sea la munición de los enemigos no es tontería claro efectivamente esta casa la acabamos de despejar esta ¿vale? vale yo lo que necesito es recuperar mis cosas te he llamado hay una hay una AK en el suelo enemigos 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 acaba de caer uno redondo claro que como hay tiros vuelven se oye algo que a la izquierda tío que sigue vivo apuntar a la cabeza que lleva el chaleco ha caído ha caído muerto ha caído ha caído ha batido pues mira Miller tienes aquí píllate el AKM que tiene en el suelo ¿entiendes? ¿dónde está el AKM? aquí en el suelo en la entrada yo cambio a AK también que tengo solo me quedan nueve balas munición de AKM vale comprobamos la munición de este cargador quedan veintinueve balas perfecto señor ¿tiene usted algún cargador que me pueda dar uno con cero balas? que majo pero esta la puedo quitar si mal no recuerdo tranquilo mira aquí aquí hay otro cargador de AK con treinta balas vale vale perfecto vale pues estoy de hecho podemos de aquí regresar a tu cuerpo es que ese es el plan para que cojas sus armas claro ese es el plan que recojas su cuerpo pero claro van a haber exponido y aparte vamos a pasar por la tienda esta que era el objetivo y a 6.000 ya lo tiene desbloqueado también que le dé la misión completada por lo menos ya tenemos todos completas una misión este lo cadaver lo loteamos al final ¿no? a ver si el cargador a cero objetivo completo eh espérate que la puerta se abre que lo mismo hay algo dentro un baño nada vale que necesite aquí hay también o bebidas o eh antes he recogido una lata ¿qué pasó? me ha salido aquí algo como para recoger algo aquí aquí chocolate una chocolatina por ejemplo una lata perfecto las chocolatinas no las vemos porque las no voy a coger una manzana podrida de esas de sol vale pues cuidado vamos al cuerpo de Miller que estaba por aquí que antes cruzamos por aquí pero vamos a ir por este lado ahora y ahora sabiendo que se puede saltar aunque hay que ¡eh! ¿disparo? hacia atrás o aquí en el techo cabrón que hay unas caderas que suba al techo cuidado eh solo suena un disparo me suena hasta raro pues lo mismo hay un francotirador ahí salto vaya saltada sin problemas no bugueado vale ya sé que a partir de ahora solo hago parkour en sitios en los que no haya techo vale está vale aquí despejado el cadáver de Miller era despejado vale estaba justo ahí la tienda esta detrás en la casa en la valla cuidado aquí a la derecha había muchos enemigos hay enemigos ahí a la derecha vale vámonos corriendo están los cadáveres de antes y otros que vuelven hostia pues imagínate que estamos todavía en la puta primera misión que es un reconocimiento y hay 150 misiones aquí está Miller me sale su muñeco bugueado de pie me sale su muñeco bugueado de pie y se puede lotear se puede lotear yo le apunto me puedo lotear me puedo lotear a mi mismo y yo empiezo eso es tu mochila y tus cosas looteas a tu otro yo me estoy loteando a mi como el otro chaval cuando lo hemos encontrado ¿qué pasa? ¿estás enganchado? no me acaba de hacer un crash report de esos maravillosos ah bueno para los bugs pues nada reloteamos lo loteado increíble he movido el chaleco y según he movido el chaleco he dicho ¿cómo? sí se te acaba de caer efectivamente sí a mí se estira bastante gracioso porque aparecía apuntando hacia adelante no, ¿sabes lo gracioso? la mano sobre su cabeza ¿sabes lo gracioso? que ahora Miller tendrá que volver a la zona de aterrizaje pero ¿sabes lo que te digo yo? que como Miller ya aunque se la haya crashado yo imagino que el task se la ha hecho ¿vale? yo creo que Miller en vez de ir a la zona Bravo 1 debería de ir a la zona o sea de Bravo 2 la próxima vete a Bravo 1 y bajamos nosotros en esa dirección y vamos descubriendo otro sitio a ver es una alfa es normal ¿vale? es la pasta lo raro es que no pete o sea si no petara eh chicos no nos perdamos ¿dónde estáis? estamos dentro de la casa salir, salir, salir venid vamos a ir venid mira no sé si veis las marcas que hago en el mapa voy a trazar voy a trazar un plan vamos a ir en dirección Bravo 1 o esloteando las casitas que hay por aquí dirección por ejemplo hacia acá ¿ve la marca? no se ve no se ve antes os salía una barra blanca en la brújula arriba bueno pues venir hacia mí venir hacia mí ¿por dónde hemos venido? vamos juntos y hasta ya ahora buscamos a Miller en la zona Bravo 1 por lo menos Miller equípate una pistola o algo que se ocupa para despacio y poco correcto vale pues a ver vamos a limpiar estas casitas que nos faltan dos objetivos por encontrar yo creo no sé si vamos a ir por aquí con cuidado Miller está online ya correcto eh esa casa tiene como banderas de Puerto Rico tú y una estatua tiene pinta que hay cosas tienes que se pete el X10C el viernes seguramente disparse allá al fondo solo por tu mente lo muerto y ese salto vaya esta casa lo mismo merece la pena mirarla pues entremos no salen aliados en la ciudad eh enemigo ya le da ya muerto 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 el cabrón no se ha oído tú hostia estoy en el mismo sitio ah te ha reconectado simplemente vale espera pues estamos al lado espera yo tengo el amigo no me dispara el arma tienes uno a la izquierda vale buena buena a mi a veces también me pasa al apuntar hay gente cruzando acá ahí porque están disparando a Miller uno muerto es que Miller ¿Eres tú eres tú ¿no? sí estás asomando ¿verdad? ¿me ves? al fondo sí piqueo piqueo ¿me ves? somos nosotros ah sí ya tengo ya tengo y ahí viene corriendo Miller está mira perfecto si pierdes la conexión hay que proteger el cuerpo de puta madre mejor ya recupera tus cosas ¿no? chachi 15 balas 15 balas vamos de sobra cuida esta casa no sé lo que es aquí pone puticlub en puticlub correcto hay voces dentro ¿eh? voces dentro o detrás sí esto parece esto esto parece un puticlub socialista van muchas banderas y enemigo dentro que no le mato tú que no le mato ¿eh? ya ya ha caído hostia hay que como no le apunte a la cabeza con el chaleco para balas tú vale pero esta casa no se abre este no lleva una lleva coca colas y balins pastillas hemos matado al repartidor pues a ver cuántas balas me quedan hostia que llevo cero llevo cero cargo voy a lootear al de atrás si queremos volver a la base pero nos faltan dos objetivos por completar que son la gasolinera que no la hemos encontrado y el edificio demolido demolish building aquí todavía quedan edificios para esa zona claro zona vale a ver pues esperar antes de bajar hacia la zona de aterrizaje bravo 1 ya que hemos descubierto prácticamente todo el norte justo encima nuestra para acá es la otra zona que no hemos descubierto la ciudad vamos a descubrir todos estos edificios ¿no? y a ver si que nos marque si alguno es el objetivo o está ahí la gasolinera no vayanse que bajemos ¿hay alguna forma de conseguir la beta? a no ser que tengas la clave que te la hayan dado por desarrolladores no se puede si no te llamas como nosotros y tienes nuestro atractivo físico no puedes bueno eso ya es cuestionable pero sí venga cuidado cuidado esperad al salto uff no sé voy a saltar ¿hace parkour saltando tan alto? no vamos por izquierda no sé me ha parecido ahí esa zona un poco ya pero me refiero si es saltar para mirar aquí arriba a la izquierda hay como otro pueblecito pero es que es que no me fío de meterme por un pasillo estrecho ¿me entendéis? que es que lo he visto eso como que hay ventanas al fondo y ya me han disparado una vez a través de una ventana enemigo míralo justo esto alguno muerto quedó cubriendo la esquina pero se oye en voces sí no le veo cruzo 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 contra la calle ha caído otro otro más fuera derecha muerto también hay muchos 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 cubrirse puertos 3 aquí de frente estoy cansado de apuntar deshidratación hambre falta de energía quítate de esa vale que alguien tome mi posición me voy a meter una chocolatina y un poco de agua yo estoy vendándome combate satisfactorio claro es que pesa la mochila me hago un mochilote y los huevos vale y tengo hambre me como la chocolatina que rico que hambre me está dando cabrón correcto yo me acabo de comer un donus vale me quedan 12 balas aquí en el cargador este habría que lo tener un poquito los muertos pero no sé si quedará uno más cruzo yo voy un poquito regulero cruzo cubriendo entro despejado adentro voy hacia la derecha hay una despejado una scooter vamos a ir hacia los muertos de... ¿cómo? un fusil no un SKS aquí ¿qué dices? si ahí míralo ahí lo tiene hostia ¿y qué munición estás usando querido SKS? y este señor tiene Coca-Cola y una granada hondo ¿y quién llevaba el SKS tú? espérate tengo que tirar voy a tirar un segundito que tiro el M4 al suelo a ver inspeccionar a ver ahora te digo este no tienen no tienen por tener lleva culata no lleva silenciador lleva hostia espérate que munición 762 utiliza la munición del AK claro espérate 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 que voy a tirar voy a tirar los cargadores de AK me voy a llevar yo me llevo el SKS con vuestro permiso inspeccionar le voy a quitar el cargador tiro un AK sin cargador a tomar por culo dropear aquí hay una caja abierta que he encontrado mira chicos una mochila nueva si alguien quiere para llevarla lo que no se tengo que averiguar este lleva 60 balas de 7x62 ah pero espérate que son 7x62x39 ah que estas cajas se abren con equipamiento ojo si es la misma de la AK si pero el SKS no se como recarga me entiendes creo que no tengo cargadores del SKS esta caja de aquí verde grande de madera tiene equipamiento vale pues si vale chicos os habéis dejado en un cadáver una granada de fragmentación me la llevo cocaína moto cigarro pinche soldado todos corriendo por todos los lados vale a ver una granada de fragmentación llevaba ese lo que vale pues tendré que recargar esta manualmente me da a mi eso me temo la SKS pero si es más precisa que la AK para apuntar los cargadores de la AK si si ahí tenéis 50 cargadores vacíos si alguien quiera acumularlos que no se que a lo mejor luego se pueden vender sabes seguramente vale seguramente los vendedores alguno te lo acepte es posible hay cajones he descubierto que hay unos cajones verdes si los veo efectivamente llevan chalecos tácticos y mochila que hay una mochila de combate si pero la que llevamos es mejor a ver que este lleva para 1,250 kilos correcto y la que nos han dado a nosotros es de 7 kilos efectivamente si la nuestra lleva cosas hay una cierta diferencia si es para que yo creo que lo han puesto para que lo vean aquí después de esta vaya que vais a la izquierda vale hay otros dos muertos por aquí justo aquí a la izquierda hay otros dos muertos vale o debería de haber dos muertos aquí hay uno pues nos falta uno eh cuidado nos falta un majete me llevo cargadores del de eso que siempre me vienen bien esta casa no se abre esta tampoco que susto ojo de bebida vale tienes que ponerte al lado de la puerta justo en el pomo de la puerta hostia es verdad me cago en su puta madre que cojones ha sido eso yo que es que me gusta me gusta darle patadas a las me gusta dar patadas a las puertas si hay alguien detrás le reviento si hay alguien detrás tiene historia de que va pues se supone que es una especie de mezcla no si tiene historia si entre tarkov y demás eh eh puerta super cerrada ah vale soy gilipollas vale se abre para dentro se abre para dentro le he ido a dar una patada y digo no se abre se abre para dentro para afuera la historia de este juego va de lo siguiente esto es una isla gigante vale esta isla ha habido una catástrofe que no se sabe que si hay una zona cero que en la que está prohibido ir que es la zona roja que no se sabe que ha pasado y ahora hay pues tres facciones enemigas que son básicamente algunos multimillonarios nosotros que somos de un ejército privado y otro ejército de mercenarios que quieren han mandado soldados a investigar que ha pasado aquí ya conseguí recursos y riquezas y básicamente pues las naciones unidas han declarado esto zona catastrófica y no se sabe lo que hay aquí hostia sois nosotros dentro de la casa no que casi os revienta tiros y ahí oigo voces oigo voces y mi personaje tiene hambre me voy a meter una puta chocolatina otra vez no el néctar este a ver esto es una es una puta bebida el néctar hombre claro no me ha quitado el hambre me cago en la perra tengo una choca latina eso si me lo va a quitar coca cola arriba no hay nadie ni desde las ventanas veis a los que hablan no porque los tapan los miradillos pues bajar abajo eh que ha entrado que ha abierto la puerta aquí para tanta baja está muerto muerto hostia que me lo he encontrado en la cara menos mal se asusta y se ha ido corriendo lleva dos cargas no está muerto en el suelo ha batido pero vaya tiene dos cargadores de acaful me ha gustado el sks os lo digo en serio hostia ah vale como no tengo cargadores que guapo mira tardo media hora chicos pero como no tengo cargador para el sks estoy metiendo las balas de una en una si si te veo la animación te veo la animación tirando el cerrojo para atrás cuidado que hay un enemigo cargador media hora ahora os digo una cosa cero retroceso el sks eh eh pues no he probado a ver si puedo acoplar a alguna a algunos accesorios a ver señor el fondo el resto hay uno lo ves ahí tenemos a uno si pero está moviendo es que tengo mira de hierro si lo ha disparado a alguien si es que llevo llevo mira de hierro voy a intentar desacoplar esperate un segundito la mira del m4 a ver si en este si me deja meterlo no lo se detach no salgáis no salgáis no salgáis hay hay unos dos más a la izquierda al lado derecho el arma no es funcional con los cambios que acabo de hacer claro es que no se lo que le he hecho tío tendrás que poner cositas o lo que sea no puedo ponerle el risk no puedo ponerle la mira no al sks no tengo que si tiene que ser accesorios específicos a ver el tío se que está ahí quieto a ver con la mira de hierro se doy hostia se mueve eh vale chicos enfrente hay uno vale otro hay otro hay otro hay otro hay otro hostia sin balas me quedo sin balas rapidísimo y a la izquierda a la calle también hay gente vale eso es mucho jaleo de repente uy casi te vuelan la cabeza abatido vale vamos poco a poco ya recargado voy a aprovechar para comer y beber vale esta manzana parece despejada lo raro es que si lo raro es que no nos ha marcado ningún objetivo ah que está comiendo eso no la lata abrirse me acabo de vamos hostia tú vale he salido la lata abrirse si si he salido fuera vale vale avanzo por la izquierda aquí hay un señor morido pasillo izquierdo despejado despejado avanzo la siguiente cobertura no veo nada delante cobertura hay alambre de espino aquí bloqueando no pero se puede pasar por lo se puede sortear es un bloqueo de carretera hostia hostia llevaréis ahí mira la gasolinera no es esto no es la tienda pues delante yo no sé qué deciros pero hay hay gente ahorcada ah si vale esto es una tienda vale voy a mirar a la izquierda aquí hay dos puertas cerradas vale voy contigo necesitamos encontrar la gasolina disparos disparos muy cerca en la calle muerto 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 voy a encontrar aquí una mochila pequeña mochila de tu vista me cago en todo abro su siguiente puerta no ha sido los reflejos de los cristales se ven que te pasa te viene es que las neveras se pueden abrir tofu me voy a coger el tofu para comer después donde coño estará la gasolinera tío puede ser esa cosa esa de la izquierda esa mini casa mira que tiene un texto inclinado a ver como es en el task la iglesia no la gasolinera no es así es como se parece a la de warzone una plataforma elevada seguramente está en la otra dirección del pueblo en una entrada abriendo puerta dentro dentro puerta del baño le voy a meter una patada no no es un baño aquí hay aquí hay un ordenador del año 96 aquí no hay nada por nada sigamos perdón rectifico aquí hay una cruzo casa casa rosa de enfrente que me la llevo de recuerdo espérate que no tengas que usarla que te digo policía el edificio en ruinas puede ser ese que tenemos enfrente pudiera ser no lo sé múltiples puertas aquí vale pero no creo que salen simplemente de la casa mira una lata encima de la taza del váter mmm buenas vale vamos hacia esa zona a ver que hay hostia puedo encender la radio lo que me faltaba ya creo que esto es la entrada al pueblo simplemente pero al fondo hay como un edificio si pero no es en obras lo que buscamos es un edificio pone edificio de bolido acércate y lo vemos a ver pero claro es podemos ah espérate si dices donde está me cago en la puta tú está mira lo que pone de número son coordenadas en la casilla 170 116 170 116 esto es la gasolinera esto es la gasolinera ¿ve? 170 116 es acá claro no acá abajo es más abajo la gasolinera está aquí este es el otro objetivo chicos si tiene que haber siendo un objetivo hay que comprobarlo en el medio ve otro detrás del coche ha caído ha caído ve otro en el fondo recargando alguien me disparó alguien me disparó sin munición recargo está detrás de la casa de la gina sale lleva otra otra recargando a ver avanzo tener en cuenta yo tardo en recargar tres años creo hostia que puedo disparar ahí va que me acabo lo que acabo de descubrir que el sks no es como empujo que puedes disparar rapidísimo chicos voy a aventarme la putada es la recarga puede ser que haya gente adentro vale puerta abro adentro ahí no estoy con vosotros vale abro hostia como suena esa puerta tú hostia un torniquete pues es verdad el dinero sirve tiene una llave ¿quién tiene una llave? ah pues cogele la llave porque ¿para qué es? pues antes había una puerta que requería una llave al principio el doctor en ¿cuál? Nantaven vale ya sé dónde es donde estuvimos antes en el marketplace sabiendo en la torre del agua antes de la torre del agua una de las primeras casas por ahí creo que era porque pues todo esto esta ciudad se llama Nantaven así que Nantaven vale vale aquí hay todavía puertas por abrir sí así que esa llave abre una puerta de aquí de esta ciudad despejado aquí despejado vale pues tendríamos que ir entonces hacia abajo sí tiene que estar el edificio demolido por abajo que es la zona de construcción perfecto llevamos dos de tres nos queda una incluso mira no sé si veis el waypoint al abrir el mapa o sea con el tabulador tabulador mapa que el waypoint que el waypoint en teoría es solo para mí para uno orientativo para cada uno vale es que pues mira no coño si nos lo dice que me acabo de enterar que somos tontos en 170 116 es donde está vale según 170 116 sería 116 es abajo a ver 116 está a la altura de la zona de aterrizaje Bravo 1 justo la línea de Bravo 1 de aterrizaje es 116 que es donde empieza el pueblo vale desde Bravo 1 vale y luego de hecho si le pones el click te dice cuál es el cuadro de la coordenada claro y 170 ¿cuál? ¿cómo? es donde está la casa roja abajo que se ve un techo rojo grande sí pero ¿cómo has visto que es ahí? ah 170 116 es verdad te lo pone ahí efectivamente 170 116 es ahí vale nos queda un trecho ese es el objetivo yo creo que va a ser la parte el edificio gris debajo del tejado rojo porque se ve como en una zona que no hay nada sí vamos por el medio tenemos que buscar la casa del doctor correcto pues vamos para allá y yo tengo que buscar que los enemigos respawnan que aunque hayamos limpiado zona no 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 es que respawnen es que se supone que como ha habido tiroteo vuelven a venir más enemigos esperad esperad un segundito que tengo deshidratación y hambre puedes meter aquí en el arrozal y beber agua tengo una coca cola me la tomo y me voy a tomar otra tableta de chocolatina yo estoy viviendo base de chocolatina parece esto la vida real tercera chocolatina que me meto mi personaje está feliz con el azúcar uy deshidratado vamos a beber agüita se podrán lotear los cadáveres estos colgando aquí muy ya lo intentaste ya lo intentaste madre mía los piratas del caribe lo que no sé es si los podemos bajar yo no lo intentaría ya va basta que peguemos algún tiro para que nos salga aquí alguien vale pues vamos a bajar la puerta que yo vi cerrada mira así terminamos de inspeccionar las casas estas que hay por aquí pero la puerta era de código dijiste ¿no? no pedía llave pero no tenía código pedía llave o sea que si hemos encontrado una llave si esa no es la casa del doctor así buscamos otra llave ¿me entiendes? tiene que ser una casa del doctor vamos a verlas todas abriendo esta aquí en Inna hay una tele esto no tiene pie esto no es un hospital a ver saliendo que nos atascamos oh ¿sabes cuál puede ser? ahorita nosotros pasamos como un edificio blanco que tenía cuatro pisos se veía el parqueadero pudiérase mira aquí esta es el hangar donde salió antes y aquí hay más casas que no hemos mirado enemigo de date muerto madre mía que tiraco que cayó de una sí que la cayó es que a punto en la cabeza y cae de una como no llevan casco ahora mismo hay más enemigos al fondo aquí no le voy a disparar porque hay uno hay uno en dirección sur cuidado tenéis ahí uno en el sur al fondo del camión el coche vale este no lleva una mierda yo lo ignoraba y seguía bajando por aquí por la izquierda que por estas casas no hemos ido porque como el mercado lo hemos mirado antes claro como el mercado no lo hemos mirado despejado adentro abro ostras pues menos mal que lo he cantado jumbo coco ostia zumo de coco me lo llevo esta casa está tapeada y cola voy a mirarme las opciones gráficas del juego pero si las puedo poner más altas a ver FPS esto es en el background estoy en full ah se puede cambiar el foe la madre del máximo de 60 a 75 me cago en la perra lo tengo los gráficos en medio o sea que se puede ver más fuerte que hostia épico claro yo tengo un PC de la NASA cojones se puede poner además que se vea en motion blur nada posprocesado vale colorblind DLSS se puede poner épico lo he puesto en calidad épica aplicar cambios yo también hostia se me había olvidado hostia pero con lo de subir el foe ahora puedo ver hasta casi la culata del SKS tú que cambio macho me va más fluido ahora al cambiarlo a gráficos épicos tú mejor yo tengo 35 40 FPS estables yo 80 ahora mismo 70 90 depende de la zona vale tú me estás dando hostia que todo este tiempo jugando ya estaba en gráficos medios me cago en la puta y me estaba pareciendo espectacular sabes pues ahora ahora te imagino mira una riñonera de civil no pero no la quiero coger no me la quiero guardar a ver que lleva dentro nada tirarla me he metido aquí en una casa al lado a lo mejor falto yo por eso falta casa si si ya voy ya voy si a ver voces a ver lo que me a ver aguante voces 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 he quitado el imitado de la espera que no que me estoy aquí en la casa que está con el coche rojo aquí dentro en el garaje y hay voces al otro lado aquí sí con el coche rojo vale sí este por aquí he oído voces y hay una puerta que lleva al exterior estás dentro ¿no? sí sí dentro acabo de abrir puerta pero no veo nadie yo acabo de salir por fuera también yo estoy saliendo nada pues ni idea tío vamos a seguir entonces haría una patrulla pasando por el bosque hostia tú ahora esto es otra cosa te darán más lagazos o no porque puede que esté mejor optimizado para una calidad más alta ¿me entiendes? y aparte también me he activado el DLSS hostia me dice que estoy cansado que necesito dormir ¿dormir? no no sé me ha salido una cabeza para abajo ahora se ha quitado como que he hecho mucho esfuerzo corriendo porque has corrido mucho vale pues mira aquí está la excavadora enemigo enemigos ha caído ese ah la puerta estaba aquí creo cuidado enemigo a la derecha múltiples otro detrás de la madera y otro al fondo del pasillo recargo sin balas sale uno al fondo al fondo otro muerto recargo recargo el puto SKS lo malo es la recarga como no encuentre cargadores de SKS esto es la aquí tiene que haber algo esto es lo del principio de la sí aquí aquí es aquí es aquí es donde había una puerta cerrada que necesitaba llave otro 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 acabo de reventarle vale que no sé ni como me ha dado seis balas yo sigo recargando todavía vale ya está recargo último cargador voy a buscar cargadores este lleva este lleva un tofu me lo voy a comer ahora y descargame la munición del AK no perfecto munición tengo más de 120 tengo 120 balas de AK sueltas vale y ahora tengo he metido otro cargador en la recámara tú otra bala vale a ver me voy a comer el tofu con vuestro permiso y sin él también vale alguien disparó NT Lumber vale esto es NT Lumber que asco si se ve blanco feo parece que está comiendo parece que está comiendo yogur no es esta la llave no os abre esa puerta no es no no porque esto pone NT Lumber claro y aparte y aparte esto pone que es un laboratorio de coches de partes efectivamente eh y es disparo vamos a seguir bajando busquemos la casa del médico tiene que estar por aquí por aquí estaba la tienda de conveniencia por la casa del médico tiene que ser a lo mejor ah mira vamos hacia el ayuntamiento otra vez y bajamos por aquí que es por donde vivimos antes ya tengo deshidratación otra vez me cago en la puta mi personaje no para de pedir cosas claro que no tiene agua métete el Z Drinks venga se llama Z Drinks pero es lo mismo Z Drinks pero ya hey guys eh cuidado hello hello how are you hello nice to see you again ah si tenemos si tenemos water tower ah ese es el golega ¿no? water tower is here yes nos están disparando eh no o a otros cuidado que es que también se me encuentra ahí enfrente es que ha venido cuidado 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 que está corriendo mucho cuidado te lo he dicho ojo está ahí al lado ah no pero espérate que el que está corriendo ¿quién es? el que está corriendo es el otro es el otro es el otro chaval vale es el es y se la han cargado se la han cargado vale compañero caído tengo un enemigo recargo hay un enemigo ahí me ha dado cuidado derecha de la carretera derecha de la carretera derecha de la carretera vuestra derecha vuestra derecha vuestra derecha viene vale ha batido claro va el tío lo loco me ha dado me ha dado vale yo a mi también me han dado recuperaros a mi me han dado en un brazo me voy a ver me vendo tengo un un ligero sangrado deja de recargar que te estás hay más gente voces voces por la carretera creo yo me estoy curando todavía estoy en la carretera yo le he ido por delante si si hacia el sur están vale aguantar aguantar ah que me puedo mover mientras te estás echando la venda y puedo ir hacia vosotros coño ya estoy claro es que va el chaval a lo loco disparando se cree Rambo y mira pues la han matado otra vez es la segunda vez que vemos su cuerpo tú ah pues mira me voy a coger las vendas que lleva vendas y torniquetes reponer lo que tengáis y sangre que son hostia me lleva agua tú que me hacía falta atrape acá ya tengo agua está buscando la water tower pues la ha encontrado si si ha encontrado la water tower el chaval hey esos tiros hostia que me lleva es un crack es un crack que me lleva los cargadores del M4 ahora el chaval el tipo me lleva todos los cargadores del M4 llenos me vuelvo al M4 con vuestro permiso con vuestro permiso me vuelvo al M4 voy a cogerle las balas madre mía pensé que era alguien de los nuestros lo he visto salir corriendo y he dicho pero donde va le he descargado las balas pero no se donde han ido sus balas tío no se aquí hay unas balas del 7 ah pues han caído fuera no la del 7 están ahí no yo he tirado antes una del 7 si es una bala suelta que se queda con la caja ¿no? 7.62 7.62 pero el AR-15 no lleva 7.62 ¡eh! ¡eh! ¡disparos! ¡disparos! ¡es fondo! ¡cayé! ¡cayé! ¡al fondo! ¡en la puerta! vale ahí está está caído otro blanco dispara el cartel no ha caído cayó ¿está muerto? sí hay otro hay otro hay otro hay otro disparo ¿dónde el mortero? muerto creo pues no sé qué he hecho pero bueno ahora tengo un M4 por solo un rato hasta lo digo que de los desarrolladores si te crujo eh chicos esto es de una ONG puede que sea aquí donde esté lo del médico aunque ya estuvimos aquí antes porque claro esto no sé aquí hay una botiquín en una pared pero no hay llave escucho un chopper cerca de nosotros claro será el otro volviendo a despegarse seguro si se puede ver en el mapa sí es el chaval volviendo vámonos que no se entere que le he robado su munición hostia se me ha quedado mía que se caes en el suelo ah no pues ese no es mío el mío lo sigo llevando en la mochila pues será otro ah vale pues ya está ahí se queda hasta que encuentre cargadores vámonos vale antes hemos ido de frente vamos por la derecha ¿no? tío por la izquierda este lleva un torniquete también de emergencia le pillaste munición así tiene este lleva otra granada de mano la queréis llevar vosotros eh cuidado eh eh chicos debe ser el compañero ¿no? sí viniendo por detrás vámonos vámonos que no quiero que me den por la espalda esta es la casa antes del enemigo aquí dentro estos son los de dentro vámonos para la derecha les vamos a evitarlos al final de la calle también hay otro eh sí cuidado que eso salga sí sí sale me cago en su puta madre coño que no tengo balas recargado eh cabrón por delante y por detrás hay gente vale ese está batido tengo aquí otro amigo sí pero no desde el fondo otro tengo aquí tengo aquí uno que estaba bugueado moviéndose aquí arriba el tío por dos lados hostia como muerto aquí otro vale hasta el fondo no lo estoy dando eh crack este me lleva el cabrón un cargador de SKS creo o no o cargador pequeño de AKM no sé cruza te cubro no sé si me vale ya estoy me lo llevo que le follen tantas balas me quedan 10 balas en este cargador vale muerto van ahí me voy a pasar la cara allí porque así se ven ahí las cosas ves encima mía recargo vale perfecto vale pues voy con 10 balas ahora mismo este caro también tiene modo automático el M4 me cago en su madre vale esta era la primera misión que hicimos sí este es el supermercado correcto y ahora desde aquí podemos ir a ver mapa correcto seguir bajando por la zona de construcción que está aquí cuídate 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 creo que no atravesamos el cristal creo que es un cristal blindado vienen varios que venga que venga déjale que venga según venga a la cabeza venga vente vale hace que se murió vale tiene ensangrado tiene ensangrado vale como nosotros sí tío ya me he gastado toda la munición del M4 compadre muerto ese bien vale cuatro balas recargo recargo vale a ver listo vale que me ahogo me muero mucho hay uno al fondo a la derecha me he vuelto a acoplar el SKS vale porque parece que no puedo acoplar de accesorios contenedora azul le veo pero no tengo tiro tenéis que salir salir y cubríos con el siguiente coche vale cuidado que pasa alto el fuego alto el fuego cruzo ya estoy bien peligro vale y hay más hay otro más a la derecha mira cuando vuelva a la base y le compre una mira al SKS se van a cagar tú le has dado le has dado está sangrando llorando pero sigue vivo sigue vivo al fondo no me ha matado me ha dado un headshot estoy muerto completo me ha dado en el ojo me ha dado en el ojo aguantar hay que quitarse ese tío de en medio está cerca muerto directo no lo veo que hijo de puta que hijo de puta alguien disparaba atrás ¿no? detrás 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 vale a ver pues si se pueden tradear las cosas se pueden tradear las cosas efectivamente ¿tenéis al de atrás? no no lo veo partes de armas pero claro ¿cómo sé yo cuáles valen para la AK tú? qué putada tío vale esto es lo que hay en mi casillero ¿cómo puedo? estoy mira voy a investigar a ver cómo se hace para comprar a la gente las cosas tú en el vendor ya pero estoy mirando pero a ver qué tienen pero eso pone tradear ¿entiendes? pero no veo para ¿tienes dinero? no a ver pero no sé a ver me han matado no tengo nada claro vale pero no veo que tengan una parte en venta bueno en fin vale ibais a ir hacia esta hostia claro ahora yo para volver allí vale creo que así como volver de otras maneras lo que pasa es que estamos en no no pero espérate que primero tengo que sacarme un arma o algo claro por lo menos para ir armado a ver ya no tengo fuerza bueno 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 no lo veo está al fondo donde el camión vale yo no tengo no tengo munición ¿de qué? de nada vale volvió volvió ah claro pero si puedo llevar 20.000 pavos si llevo 20.000 pavos que tengo aquí en el vendedor con los 20.000 pavos debería poder comprar cosas tío pero no sé para comprar cómo se hago tengo 20.000 efectivamente pero no os veo el menú de compra de armas ¿entendés? ah sí mira aquí esto ¿cómo puedo comprar partes? aquí salen los precios pero no tienen no tienen venta de partes de AK tío a ver ese está muerto ya ¿eh? vale ¿está desangrándose ya? no le he metido dos tiros en la cabeza si ese tío no se ha muerto ya apague vámonos no te ven ¿el qué? algo de tomar necesito urgente ¿de tomar? ¿de qué tomar? de comer se refiere a comer comida de beber de beber toma de beber espera ¿quieres tú? vale ahí te dejo una lata gracias aprovecho ¿estás bien? vale he pedido el helicóptero y te entraréis para allá lo que es posible Mierda tengo otro aquí vale un momento ya vamos hostia que se pueden comprar bayonetas para la escopeta se murió la puta vale si 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 pues no me cagan vosotros de milagro porque vamos vale voy en helicóptero ¿sabéis dónde estaba mi cuerpo? el helicóptero va a despegar a ver no he descubierto cómo comprar mejoras para el SKS pero sí he visto hostia ahora sí que sale volando guapo sin corte ni nada ni nada guapísimo tú vale me va a dejar por detrás en dirección de la torre del agua ¿vale? más o menos veo la torre del agua vosotros estáis donde morí ¿no? vale intento llegar hacia vosotros directamente vale voy voy sin nada solo llevo una pistola ¿eh? me ha salido del alma solo llevo una pistola chicos lo mismo me lo digo por si hay enemigos entre vosotros y yo lo mismo me revientan vale voy a ir hacia ti vamos yendo yo me estoy metiendo pero en vez de un campo de trigo para que no me vean no tengo enemigos tengo enemigos tengo enemigos vale tengo enemigos delante aquí en un pueblo voy a rodearlo voy a bajar más voy a bajar más rodeo y puedes ir hacia si estoy siguiendo el curso del río estoy siguiendo abro un mapa y te digo vale desplázate hacia abajo hacia voy hacia unos 7-6 unos 7-6 no tanto no porque tengo que ir a mi cuerpo que está con vosotros ¿me entiendes? voy a ir hacia unos nosotros estamos ahí en unos 7-6 unos 7-6 en la zona de aterrizaje mira tú estás ahora mismo hacia abajo hacia abajo si lo sé si lo veo si lo veo tú estás en unos 7-2 o sea uno 17 ahora mismo ¿vale? pues yo puedo llegar hasta ahí o sea os veo creo que puedo seguir si sigo el curso del río os llego y creo que evito toda la zona con enemigos no, sorry creo que no te he evitado ¿estos quiénes son? lo tengo pegado a mi culo y no me hace ni puta gracia tener a este tío pegado al culo ¿sabes? ese será el otro que los más que otros son ellos el otro el otro dos otro dos no yo veo dos ¿eh? ¿y este quién es? no, solo es uno es el hack de antes es el de antes hay otro el otro será mi cadáver tú será mi cadáver qué gracia te ha hecho el flaco a ver, estoy yendo hacia vosotros sigue por ahí chicos, quedaos aquí ¿dónde está? voy a ir a... ya estoy llegando ya estoy llegando estoy llegando de hecho, estoy llegando hasta el guiri pero hay una casa aquí al lado si hay enemigos me fríen voy a ir hacia vosotros hacia la carretera estoy un poco cansado de tanto correr la carretera la tengo despejada yo vale, pues llego a la carretera cuidado que estoy llegando salto una valla estoy llegando por el lateral me meto entre medio de las chapas te veo creo que te veo sí, ese soy yo aquí, vamos, vamos llévame hasta mi cuerpo sígueme ¿dónde te has ido ahora? llegando aquí a mi cuerpo mira, veo aquí el ahorrocado estoy aquí cubriendo alguien dispara me voy me voy ya estoy en mi cuerpo ya estoy en mi cuerpo he llegado el otro el colega ese es el otro ¿este es mi cuerpo? la puta pues no voy a... estoy hecho... me sale un icono en el chaleco el chaleco está roto la puta no, pero si... no, no si solo me marcaba que solo me habían dado en la cabeza eh, pero... te la paró el pecho la primera te la paró el chaleco hijo de puta ¿qué? pero la segunda no ahora ya están aquí mis cosas digo que me ha robado el otro todo no, está aquí vale no, no, no me falta el SKS que se ha caído el suelo de momento de momento no hemos tenido pero ya te digo que el PBB no es si te los encuentras ¿vale? que están por ahí deambulando ¿sabes? a ver espera que tengo que hacerme espacio en la mochila un segundito ok ¿cómo que no puedo? ¿cómo que no puedo? se la acabo de comprar cabrón acóplamelo que no es compatible no mames tío no mames que me tengo que comprar otra no me no puedo no puede ser verdad ¿qué? no puede ser verdad no le vale la pieza que ha comprado he comprado una ACOG por 4 para ver si me vale para el M4 y no me es compatible ahora me mames me dice que me hace falta otra cosa no sé qué es no no pone debe ser un riel es un riel diferente no ya pero no me deja es que ya viene con un riel para acoplarse ¿me entiendes? ya pero igual otro tipo de riel ya bueno quitaste el de la M4 ¿no? bueno se le va a hacer no si ya bueno que le voy a hacer voy a hacerme espacio para llevarme la pistola otra vez una pregunta por la ciencia ¿veis el barril rojo? o sea ¿veis la perdón la sombrilla que tengo delante? ¿eh? debajo hay un barril de color rojo un tanque como gasolina no os asustéis ¿estás para atrás? creo que no ¿eh? vaya hombre creo que no vaya hombre si hubiera estado brutal me has fallado de pronto es que no ha sido lógica de los videojuegos me has fallado vale he recuperado todo me falta el SKS del suelo ¿dónde estaba? está acá está aquí en el frente del carro no pero esto es una K ¿no? ah vale aquí hostia tío ya está perfecto tenías que haberlo hecho estando al lado y yo de verdad tú o sea si me veis mi cadáver cuando me dice el tío bala en el ojo pero directo estaba tan tranquilo ni un impacto mira aquí está mi viejo en todo el ojo me habían dado bueno en fin ya podemos seguir tengo la mochila hasta arriba me guardo la por cuatro eso sí llenaros la mochila de cualquier mierda que veáis cara que se puede entrar de ara si pero la mochila llega a lo que llega sabes es que tampoco te creas tú claro claro tampoco puede llegar vale pues hay que seguir hacia el objetivo pues por eso el objetivo queda hacia dirección suroeste habrá que cruzar por aquí vale cuidado que antes nos encontramos bastante gente también hola señor que ha pasado te han pegado de hecho es por de si pero el problema es que si no se le pueden comprar accesorios me entiendes hay que llevarla sabes es que es en plan si pues hay enemigos dirección sur les he perdido de vista pero ha pasado si pasó a derecha a izquierda voy a poner control vais andando despacito caco coño ah si agachó hace más ruido iba más rápido ahí está ahí está madre mía pobre señor que llevaba en la cabeza ese que brillaba unos cascos de tirar mira por si hay más este llevaba otro SKS el cabrón sí hay más unos cascos amarillos le loteo a ver que llevas una chocolatina y una soda que mierda tú no lleva nada más balas por aquí despejado voy a abrir la puerta de la casa que no la habéis abierto cerrada pues la habitación esa del doctor no la hemos encontrado todavía tiene que ser una casa de esas después del ayuntamiento algo puerta abro hidratación casa grande aquí donde estáis yendo chicos en la siguiente casa casa rosa grande estoy pegado a la puerta abriendo puerta entrando dentro tiene tiene varias alturas que me falta me falta bien hola despejado arriba abro puerta despejado despejado no hay nada arriba no hay salida siguiente casa vamos a la siguiente esta de aquí la de dos la siguiente altura de la izquierda la siguiente por la carretera seguimos bajando carretera saliendo por donde hemos venido porque no hay salida vamos a seguir saltando sigue saltando por el muro por aquí tiene que haber gente por narices esto está cerrado enemigos delante confirmado veo uno veis en el contenedor de azul dirección 240 255 lo veis totalmente quieto escucho más gente hay más gente a la izquierda a nuestra izquierda detrás nuestra hostia que voy sin balas intentando disparar me voy a llevar balas me llega a salir un enemigo de cerca me dieron me dieron me dieron si yo también viene por detrás te veo dirección 120 me acaban de matar de un tiro en la cabeza muerto de atrás a Miller le han hecho un Tyson sí básicamente además sí muerto el que ha matado a Miller me estoy curando muerto el que ha matado a Miller parece tranquila la zona ahora no hay más se oyen más voces disparan están atravesando mira detrás de la madera atraviesa justo ahí donde he disparado ¿ves? ahí me lo disparo y ahí dispara ahí sí que atraviesa creo que se ha muerto el cabrón desde ahí le ha metido la mocha mírale vale pues sin balas de AR me paso al SKS tengo que recargar manual eh eh cuidado enemigo 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 a la derecha de atrás de atrás te juro que he oído he oído moverse las plantas y le he visto salir eh más sí más más me agacho mantengamos la posición hasta que llegue a Miller aunque tendremos gira por el carro sí sí porque no va a poder bueno por el exterior podría ir no sé cómo curarme no sabéis cómo vienen más por el fondo luego en los distritos de tarpalla están metiendo unos full autos cuidado que lo mismo es esto creo que son otros jugadores no llevaban uniforme llevaban uniforme te hubiera pillado más cerca bravo uno yo creo Miller porque ya estamos tan avanzados están ahí moviéndose desde aquí va a ser perder munición yo con el SKS si le veo quieto le puedo dar pero no le veo me ha escondido ahora está tranquilo esto ahora el problema es que nos han atacado también por la casa de atrás y tiene que venir Miller Miller tendría que bajar donde ha aterrizado lo que dijo él antes 176 y tirar una línea recta 175 176 y tirar en recto por la carretera hacia nosotros pero claro puede que en la carretera se encuentre gente porque hay una casa en 172 tenemos que despejar la carretera por detrás chicos para que Miller pueda hacer venir aquí para que Miller pueda llegar aquí a su cuerpo estoy yendo para allá vamos a despejar las dos casas de detrás enemigos se oyen voces hay enemigos si cuidado en la casa en la casa ha caído ha batido vale parece que hay al fondo vale ya he descubierto a donde tirarse cuerpo a tierra que me duele la cabeza dice a la X cuidado aquí a la derecha tenemos a alguien un segundito que me he parado vale ahí está vale sabe que estamos tirado la pistola la pistola si es lejos no sirve ya está muerto el calibre la pistola como no apuntes en la cabeza claro hay otro ya está muerto 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 es que el SKS como les de en la cabeza con el 762 tú caen de una estoy recargando que tardo un poquito ya está vale el SKS cada vez que dispare una bala o dos lo voy a recargar porque si no aquí hay agua si necesitáis néctar y Z drinks o lo que sea yo sí necesito yo necesito munición munición de aquí del 7 tiene 40 balas en el cuerpo cuidado que está puesto la otra esta acabamos de matar uno detrás y no hemos terminado de limpiar aquí a ver si hay otro vale este debería tener munición de la mía atrás de la entrada si tiene munición necesito de necesito de la K ¿os quieres tú? sí él tiene la K yo sé yo sé yo ya tengo ya tengo ya tengo dos cargadores ok aquí dentro no ha salido nadie aquí hay uno ala ala batido buena y Miller a ver dónde está Miller está llegando pero se está acercando a la zona de la carretera que lo más o menos encuentra gente ahí vale pues salgamos por otro lado puedo ir vale aquí está todo despejado vamos hacia ti queríamos despejar esta zona que estaba llena para que no te pillen Miller viene por aquí por noreste por la izquierda chicos por nuestra izquierda está yendo por la otra carretera por la que por la que llega el mercado no si se nos ha ido Miller se nos ha ido vamos para allá antes ten cuidado Miller cuidado que venían más enemigos a la que nos hemos ido para hacia ti para limpiarte nos ahogaremos nos ahogaremos si cruzamos por el río no joder no 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 es profundo si creo que ve a Miller ve a Miller vale vente está aquí su cuerpo me pongo donde ha muerto Miller vamos soldados he llegado con un cuchillo ah pues de puta madre pues cuidado que aquí delante Miller te mataron atravesando las vallas de madera a la izquierda mira abre los balazos ahora que a la izquierda tú donde estaba el hijo de puta no se le veía no no yo le he visto porque tenía los pantalones como rojos o algo así tú yo sé que a mí por donde me lo has indicado y me lo has trazado con el disparo no sé yo vacío el cargador hasta que no he dejado de disparar no vamos moviendo mientras Miller lo tea no va a ser que a ver qué coño es esto tío necesito beber muchas casas aquí mira el hijo de puta estaba camufladísimo qué cabrón mira el chaval entre las plantas qué cabrón qué cabrón entre las plantas hijos de puta tú vale tiene balas también pero ahí voy a pero balas para correr otra llave del doctor otra llave del doctor sí hemos descubierto el motel sí pues esto es un motel aquí está a punto de experiencia para descubrir esto pues a lo mejor la llave pertenece a alguna habitación de aquí del motel pudiera ser alguna puerta a lo mejor ahí está despejada esta puerta esta puerta está cerrada un lock n motel nt motel dice no esto te ponía nt dock aquí me pone nt motel o sea que hay más llaves sí hay más llaves esa puerta no se puede abrir sin la llave del motel vale el motel está para aquí o sea que estáis aquí y justo enfrente vale motel descubierto 30 de experiencia perfecto ah pues a lo mejor otro de los cadáveres que hemos matado puede ser ahora que están al lado yo sigo pensando con una de estas vamos a enemigo disparando a otro lado a otro lado de la calle le digo hablar una en la pierna no la veo ha caído ya está sí bueno prefiero no arriesgar parece que ha caído y de repente te saco una pistola mira ve un full auto cuidado sal de la carretera no lo veo correcto antes por aquí entre las plantas también matamos a uno aquí está voy a notearle no voy a hacer que tenga llave vale este es el edificio en destrucción aquí estoy conmigo detrás del texto cubrirse 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 ah vale que es con la X para tumbarse vale por aquí hay una abertura a la derecha hay una salida derecha ¿dónde? no les veo están en la calle aquí ahí ahí tiene que estar ahí detrás ya se quitaron tiene que estar por aquí queda uno vale ¿que habéis dicho que habéis llegado cosado? ¿os ha dado el objetivo o qué? ahí está ¿dónde? ¿dónde está? a la derecha estoy subiendo al piso arriba tiene piso arriba abriendo ventanas mira el edificio tenemos a la derecha al otro lado ¿dónde está el otro? no, si buscamos un edificio demolido no en construcción veo cadáveres le veo le veo desde la ventana arriba vale pero solo le veo las piernas ahora que se ha puesto el cabrón yo es que le estoy disparando al pie claro es este edificio chicos este de aquí de enfrente esto objetivo completado aquí hay otra llave del ático madre mía pero ¿cuántas? ¿cuántas llaves hay? ¿cuántas llaves hay? pues se ve que hay dependiendo de cada casa habrá loot escondido de algo esperar que yo sigo dentro de la casa aquí metida de antes y no sé qué edificio me he sido vale tres tíos aquí delante yo no lo traigo me curo y listo ¿dónde estáis? vale ahí vale aquí si cruzas aquí te da la misión completada sí vale pues entonces vamos tenemos que extraer para que nos den la pasta para mejorar vamos vamos a la zona de extracción uno chicos un tío un tío gente 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 sí al fondo son dos son dos me han dado me han dado en una pierna vale sí me han dado en una rodilla este vale me he hecho una penda ven en al fondo otros tres el SKS este del sur para la próxima misión me voy a llevar munición del M4 para burrito se me han quedado malas bubeadas del recargar nos flanquean chicos nos están flanqueando tenemos que irnos me van a dar cuidado aquí al otro lado de la montaña de arena esta sí lo sé un tío con automática o varios varios lleva lleva granada va no sé dónde la he tirado viene viene más gente por aquí a través están intentando disparar atravesar la mierda está cubriendo con los ladrillos vale ya he recargado hay una salida por aquí a la izquierda optaría porque nos fuéramos por la salida no le vea al cabrón que dispara me meto entre los árboles corre no podía correr mientras curaba oigo otro helicóptero vamos 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 habéis pedido el helicóptero no 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 ese es otro ese es otro equipo hay que atravesar el lío no es un equipo que se extrae se está yendo en dirección contraria os habéis ido en otra dirección vamos a extraer en bravo 1 que está más cerca mirad el mapa os habéis alejado de mí sí sí estamos yéndose al otro lado os habéis ido en otra dirección yo estoy estoy agachado delante vuestra vale no voy a hacer que me disparéis poneros poneros un waypoint un waypoint hacia la zona de extracción bravo 1 y así es más fácil no os perdéis sí mejor vale me veis ya ¿no? eh disparos eh alguien está disparando claro porque es el de la ciudad es el de la ciudad intentando acertarnos vámonos enemigos aquí delante enemigos aquí delante en esta casa varios uno, dos uno muerto otro corriendo al descubierto a la derecha tocao herido no cae lleva chaleco sin munición vale puede que haya más eh voy por la izquierda recargando nadie aquí despejado cuidado esa casa que tiene la cuida la casa que tiene la ventana abierta no me gusta un pelo esa ventana abierta vale recargada la SKS tranquilo lo bueno es que no hay prisa vale la zona de extracciones nos hemos desviado vale hacia la derecha atravesando cuidado con la casa esa que hay delante ¿ustedes creen que las misiones disparan a la derecha disparos disparos lejos a la derecha esperar que se me cansa estoy estoy súper cansado tengo calor ahora estoy sofocado claro eso es la pitopausia no te quería decir nada pero ya ves ya está ya estoy recuperando esta casa no la hemos mirado eh aquí el granero este no sé si compensa mirarlo pero a ver ¿qué es esto? bueno mejor no o lo metemos o después pues si tenemos que volver si el otro chaval estaba haciendo transmisión me ha dicho que venía aquí la planta de agua o sea que luego le mandan aquí la zona de extracción está delante pido ya el helicóptero pido ya el helicóptero pido ya el helicóptero otra extracción espera 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 silencio 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 que me han hablado eh petición denegada al transporte debe ser que tenemos que estar cerca vamos tenemos que estar cerca y de pues si tienes se abre el mapa y pulsas en en el icono ah ok y lo pides pero parece ser que tenemos que despejar la zona o asegurarla primero o una vez que lo pedimos defender la zona o que el destino no está disponible será que a lo mejor hay que desbloquearlo claro porque decían también que según que tú puedes que podemos irnos explorando todo el mapa si queremos pero que al hacerlo es lo que descubrimos nueva zona de aterrizaje claro y tú imagínate ir desde aquí hasta mira hay un fuerte fuerte naíz que hay una pista de aterrizaje y todo ahí parece una base militar y tú imagínate claro son 42 kilómetros y mi agente llegará andando hasta arriba porque estas son las primeras zonas de extracción para desbloquear todo lo demás hay que recorrerse el mapa a ver estamos ya llegando ¿no? a ver si me deja pedirlo ahora ah que estamos muy cerca de la base ah no que la no no espérate ah que estamos demasiado cerca para pedir el transporte ah espérate coño claro para ir es que estoy pidiendo el transporte para ir tengo que pedir el transporte para ir a la base ahora sí lo tengo que pedir en nuestra base ahora al clicar en nuestra base nos dice vale podemos extraeros en un minuto en bravo 1 ahora ya lo he pillado lo estamos viendo al revés va pues yo no sé vosotros si va a tardar un minuto yo me subo aquí en la parte alta esta eh puestos a esperar mejor en un terreno alto por si viene alguien sí me voy a quedar en la zona baja y con cobertura hey tío en ultra como se ve esto los gráficos eh sé que se ve muy bien es una puñetera alfa mira y te va avisando en 30 segundos está aquí va a entrar dirección sureste viene el helicóptero y aparte mirar el efecto ahora del viento de las hélices en las plantas tú por ahí viene mira viene volando bajo mira como se mueven los árboles tú con el viento mira 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 lo va doblando que guapo tío vámonos que si no se espira ya 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 estamos dale dale no nos alejamos a nadie no vamos 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 y ahora pero mira como se ve todo ahora por lo menos no me la guía la cinemática bueno la cinemática la entrada y salida ya ves eh esto solo iba a ser un reconocimiento Dios ha acabado matando ahí no creo vale vale vamos a investigar ahora partes de armas quiero un arma con zoom eh que tengo que averiguar como poner la M4 a la gente perfecto estaría guapo sentarse aquí en los sofás vale voy a quedar por aquí vale vamos a ver misiones tasks a completar ahora mira abrís el vendedor le dais a completar completar mensaje nos ha dado tres cosas abrir coleccionar dinero cinco mil un casco y el chaleco complete perfecto en task en task tapáis al vendedor que era el primero handshake vale menú tradear menú tasks es donde se cogía la misión vale y ahí os va a salir y luego se os abre un menú de mensajes de él en el que os entrega las recompensas y luego te sale ahí el inventario lo que llevamos cada uno mira de hecho espérate de hecho a lo mejor le puedo vender el chaleco roto que llevo porque llevo un chaleco roto a ver hostia si no sacas las cosas del chaleco y simplemente lo cambias lo pierdes pues voy a ver si le puedo vender toda la mierda gente porque se supone que puedes hacer trading pero eso no lo puedo o sea lo tengo que pasar al locker ¿no? claro efectivamente efectivamente voy a mirar yo ahora si le puedo vender lo roto y las acciones de combate y todo bueno voy a ver voy a investigar voy a investigar a ver vamos a ver vendedor tradeos aquí salen las cosas pero claro como salen las mías aquí está ¿no? si yo he hecho ah vale me da 78 dólares por mi chaleco que me han roto balazos que mierda tú vale pero si puedo ah se puede vender lo que tengas 375 por el AK y toda la munición a tomar por culo ¿a quién le has podido vender la munición? si yo no he podido tampoco al Gani al Gani correcto al primero no me ha dejado a este cada uno te compra cada vendedor es una cosa ah que cabrones el Gani es el que te da las armas vale tradear efectivamente correcto les podemos vender todo que guapo vale 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 pues a ver para poner yo en el AR15 porque tenemos un AR15 ¿no? no es un M4 es un M4 porque al SKS no le puedo poner partes ¿cómo sé yo que partes son compatibles? es que no vende partes para el compatible es el Gani ¿no? de momento serán otros vendedores que hay que desbloquear porque la otra es doctora cada uno es un especialista en venderte algo claro efectivamente a ver M590 M800 esta es una escopeta Glock 17 claro la pregunta culata de tubo silenciador M4 upper mira va a ser eso lo que me falta para la ACO yo creo seguramente seguramente me hace falta eso el M4 APEC y voy a pillarme también un silenciador a ver tradeara yo creo que es eso cargador de tambor para M870 R15 municiones también un stock para M4A1 necesito el tracker el tracker el tracker que es es una herramienta hay una herramienta para trackear cosas vale a ver y a ver de hecho según según también entiendo dependen las las municiones unas quitan más que otra entonces de pronto con una simata de un tiro rápido vale el problema que hay aquí es inspeccionar el arma item M4 APEC ah vale tengo que no puedo desacoplar el M4 APEC que tengo yo ahora puesto puede ser a ver si hay que hacerlo por partes no voy a quitar todo porque tengo hasta empuñadura por mirar voy a dejar el AK en pelotas es que como el puto cañón ah mira la mira dice que es compatible con la Triscon ACOG mount ¿con qué? pues hay que mirar si le das inspeccionar te dice con qué monturas van la por 4 que la tienes que buscar por aquí que Triscon ACOG mount vale Triscon vale ¿qué hacía yo? vendedor yo no la veo o puede ser que no sé qué accesorio son tú esto hay que hasta que se averiguan ahora como esto está en beta y nos han dejado aquí un es que no sé cuál puede ser tío o a lo mejor no lo tiene a la venta todavía de pronto hay que subirlo a nivel para que nos pueda vender eso igual cuando vayas ganando reputación te va dando mejores cosas me 4 a 1 gas me 4 carabina lo tengo no sé se llama lo acabo de ver ACOG mount lo acabo de ver lo acabo de ver sí voy a ver si ahora al inspeccionar a ver qué me deja hacer qué puedo arrastrar lo que no sé es por qué me he comprado otro M4 upper y ese no lo puedo equipar tío porque está acoprado con el cañón tío no entiendo lo que sé he puesto el arma en pelotas a ver vamos a probar porque yo acabo de comprárselo y esto se supone que va aquí voy a quitarle esto y esto a ver esto es un rail esto es una empuñadura que va aquí te lo dice si es incompatible directamente y se va poniendo ahora ya tengo la ACOG puesta correcto ahora me deja en el ACOG mount se puede poner la ACOG correcta perfecto yo tengo una mira por 4 hostia esto también el silenciador última que he comprado que es enorme no me vale para esto tío a ver silenciadores aquí hay un silenciador el 17 tuve última el última pero no vale para el M4 inspeccionar es un supresor para armas de 9 milímetros para para la ACOG eso es para la pipa sí debe ser que No, para Glock no vale 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 Vale, me guardo la otra Glock Entonces A ver, lo bueno es que ya hay mira Lo que pasa es que hay Hay más cosas Tiene que haber más cosas que se puedan comprar Aquí que estén guapas Un cañón más largo, un silenciador A medida que vas desbloqueando Sabes lo que te quiero decir Subes de reputación Claro, te van dando más acceso a más cosas Claro Esto es una mira de hierro El M4 Esto que huevos es De carabina Vale O por lo menos No hay ni linternas para poner la acoplada M4 Buffer Tube ¿Esto qué es? Esto es una accesión para plataforma de hacerlo compatible con una R15 Es que también hay una escopeta Estás viendo hay una escopeta, ¿no? Sí, la estoy viendo Pero una escopeta es para distancia muy corta ¿Cómo no? Es que también no se puede saber ¿Me entiendes? Yo después de haber probado el SKS Y ver que ni fun y fa Vale, a ver Está baratita la escopeta No había mucho problema Son 300, ¿sabes? O sea, que un poco Son 300, no Es baratilla Es baratilla, ¿eh? Yo lo que estoy viendo Tengo 18.000 pavos Lo voy a guardar A ver si he guardado desde ahí Me sigo, ¿eh? Vale Claro Puedes subir la reputación Ah, ja, ja Vale, hay que cogerle TAS a este tío Y te da reputación 100 Experiencia 100 y 6.000 ¿Cómo? Vale Al Gani Sí Tienes las misiones Te da 100 de reputación Experiencia En munición y granadas Amigo, claro Vale, le cogemos la misión Al Gani todos Vale Correcto ¿Al Gani? Sí, al Gani Le cogemos su misión ahora Vale Y así que nos dé munición y cosas Vale, me prefiero En el Warhouse Y en el Lambert, ¿vale? Vale, ya sabemos Dónde está casi Yo lo que voy a hacer es No sé si venderle al Gani Entonces el SKS Directamente, tío A ver cuánto me da Voy a mirárselo A ver cuánto me puede ofrecer por él ¿No? Si vende armas No, el arma no me la compra Ah, no Porque tengo que desequiparla primero Tengo que desequiparla Tengo que desequiparla Tengo que desequipar el SKS Vale Lo guardo aquí en el inventario Lo saco fuera Me saco las balas Entonces Las balas me las guardo No las voy a vender Porque las balas sirven Hay que venderlas, ¿no? Vale Y ahora se lo vendo Gani SKS ¿Qué me das por él? 135 Una miseria No se lo voy a vender Porque total El SKS parece que va bien Y por si luego me da Para el SKS Accesorios, ¿me entiendes? En algún momento tendrá que darlos No lo sé Si no sea más Mientras haya espacio en la mochila Siempre se puede vender después Así que Y munición de 5.56 Mira, te puedes llevar Te puedes llevar Te sale más rentable Llevarte las balas sueltas De tu inventario en la mochila Y luego rellenar cargadores Sí, es lo que yo voy a hacer Que llevar cargadores Que llevar tanto cargador Según yo, el safe lock Si mueres No lo pierdes Entonces lo que estoy haciendo Es poniendo las balas ahí Correcto Vale, pues yo estoy Si queréis repetir una más No, no, sí, sí Claro, claro, sí Yo voy a seguir con esto O sea, a mí me está molando Voy a mirar antes A ver si se le pueden comprar ¿Sabes? Algún chaleco o casco Que sea más decente Creo que no Hay un chaleco Hay un chaleco Sí, hay un chaleco más tocho Que vale 585 El moch 2 El CGP3 A ver, inspeccionar Recordad Ya también provisiones No, el que llevamos el moch 2 Es el que ocupa más espacio 3.390 O pesa más Procepción nivel 3A El chaleco Contenedor 9 Contenedor 8 Claro Es más El otro Pero vale 500 Lo voy a comprar Y miro la diferencia Total Para eso estamos, ¿no? Para investigarlo Vamos a comprarlo también Se supone que ese chaleco Efectivamente Tiene más espacio Sí Tiene más espacio, sí ¿O es el mismo? Es el mismo espacio Simplemente que en vez de ser Uno tiene 4 filas de 2 Y el otro tiene 3 filas de 3 Es lo mismo Es un trozo más No es mucho Pero bueno Si es un slot más pequeñito Mejor Algo más que coge Vale Pues lo cambio en chaleco Muchachos, me dan un minuto por favor No me muero Sí, sí Yo tranquilo Yo me llego en el baño a mierda También Y aparte Después de las heridas sufridas Me voy a echar unos ventajas más En la mochila Vale Yo me estoy llevando Comidas y bebidas También Comida Antes habíamos loteado Pero sí Por si acaso, ¿no? Un poco más de agua Es que el problema Si te llevas mucho Es el peso Para luego tú Lotear más cosas Porque, por ejemplo Las vendas Las puedo meter en los bolsillos En los pockets Y las balas abajo Como dice En el safe El kit quirúrgico El torniquetes Las pastillas Es que, claro Si no, no te quedan espacios Para los Si llevamos mucho Luego no puedes lotear Para vender cosas Y comprar otras Claro Pero Uff Yo me doy por satisfecho Con los cambios Que acabo de implementar Con mi tío Con gran mal Hostia Hostia El zoom Hostia ¿Cómo se ve? ¿Habéis probado a ver Cómo se ve el zoom De Naco? Sí Voy a quitarle Tiene modo blurry Esto A ver Al hacer zoom Se ve borroso El resto Esto ¿Cómo se hacía? Tío Motion blur No O no lo tiene todavía Al hacer el zoom Para que no se vea borroso Lo que nos estás apuntando Pero bueno Es acostumbrarse Así te centras En lo que apuntas ¿No? Yo por mi Listo Voy al baño Y cuando queráis Ahora después partimos Pues yo estoy Yo en breve Nos hemos pillado todos la acos Para empezar a Tinturar Sí, sí, sí Pero sin pensarlo A tu casa Pan, pan, pan Sí Recordar Comer y beber Están a tope A ver Hidratación A salir Vale Con una vez Un poco de agua Que viene 81 Vale A ver Como se puede De comer y beber Directamente Del bloque Pues ya Nom, 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 nom Energía A tope Casi Vamos a comerte Una chocolatina Para acabar Esta Yo te voy a comer 100% Vale, a ver Misiones Task Buscar y marcar La caché En el almacén De la ciudad 172 117 Y 172 119 Tenemos que ir Sí ¿Cuál lo puedo hacer? El de Guni Sí Si hay un Mini botiquín Para llevar Y hoy La puta Espérate, espérate 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 Hay un mini botiquín Que te ocupa Un espacio Estupendísimo Vamos No puede ser Espérate Espérate, espérate La misión del Guni ¿Qué? 172 ¿Tú sabes dónde está? Son los dos Que fuimos antes El No El Lambert Jack Y el otro No No No, no La misión anterior Que hicimos El Lambert Jack Está aquí El 173 119 Ah, vale Si es por ahí Vale Claro Vale, vale Que 172 Estaba mirando yo mal El mapa Es que arriba También es 172 Es 146 Vale, sí Vale Me he liado Quería que había Quiero el otro del mapa No creo Flaco En todo caso Que te quites todo Y que vayas En pelotas 172 Vale Es en la misma ciudad Sí Podemos seguir Bajamos Mira Podemos hacer El desembarco En Bravo 1 Y desde ahí Loteamos las casas Del otro lado Que no hemos hecho Vale Pues venga El otro El otro pobre chaval Está jugando solo todavía Tío Sí, sí Está allí El tío está a tope No sé cuántas veces Le han matado al pobre desgraciado Ah, con el A Mantienes la respiración ¡Ostia! Y te acerca un pelín la mira Sí, y te hace un poco más Te hace un... ¡Ostia! Pues qué útil haberlo sabido antes ¿Estamos todos listos? Sí ¿Listos? Vale Pues entonces voy a pedir el helicóptero, ¿no? Helicóptero Ah, que nos lleves a Bravo 1 Helicóptero Helicóptero Uy, si me de esta me quedan dos balas Menos mal que me he dado cuenta Uy, que te has comprado la escopeta Sí, sí Vamos a probarla Quiero ver Quiero ver cómo revientas De una escopeta a uno, ¿eh? Esta vez me subo atrás Dejo la vista delantera a otro Bueno, pues nada No he hecho mucho aquí A ver, lo que preguntáis El juego está en una versión alfa De momento solo podemos jugar Los creadores de contenido Que nos han invitado Y está muy guapo Lo vais a ver ahora Estos solo estamos Estamos en el primer pueblo, ¿vale? Mirad lo grande que es, ¿vale? Estos son aliados Son otros jugadores aliados Hay 120 jugadores enemigos En todo el mapa Ok, ¿qué ha pasado? Ok, ¿qué ha pasado? Vale, pues si nos han disparado Vamos por aquí, por la izquierda Alguien tiene el árbol, ¿no? A terreno alto Yo he oído disparos Pero no pensaba Que eran los otros Al helicóptero Si se conoce Que ha pasado cerca De alguna patrulla O algo Y ha dicho Pero como va volando Abajo también Helicóptero Helicóptero Ratatá Os imaginais que según llega el helicóptero A uno le hace un headshot Hostia, pues puedes pasar, ¿eh? Vale, pues a ver Eh, cuidado Disparos al frente Eh, pues no son nosotros, ¿eh? Lo mismo hay otra gente aquí, ¿eh? A menos que nos metan ahora una mocha Me voy a asomar aquí arriba Delante está el otro El que va solo Pero está muy adelante No creo que haya sido el que disparó No, es imposible, tío Está muy adelante, sí Hostia, ¿cómo cambia esto? Ahora teniendo una mira larga, ¿eh? Ya es Ahora vamos a poder meter mocha bien Yo creo que sí ha sido él, ¿eh? Porque las casas están cerca Y parecen lejos en el mapa Pero realmente está él en la casa de la izquierda Ahora ha sido el compañero Vale, pues mira, a ver si sí Vamos a mirar todas estas casas Una por una las casas A ver si encontramos la casa esa del doctor Porque la llave la seguís llevando Eh, sí Pues tiene que ser Pues a ver si encontramos la casa del médico, ¿tú? Yo creo que estaba Están disparando al pobre chaval Que está corriendo a todo correr ¿Podemos saltar aquí? No, porque tiene pinchos Esta casa que tiene pinchos Puede ser la del doctor, ¿eh? No te diría que no Porque si no se puede saltar la valla Vale, por aquí se puede saltar Hay malos recuerdos de Miller Ahí el momento Entrando en la casa Sí, de hecho, mira Tiene que ser esta Tiene una pintada roja, ¿eh? Y ponían en la guía Que nos pasaron esta privada Que teníamos que estar atentos A pintar Disparo detrás Disparo detrás Que teníamos que estar atentos A los grafitis y cosas de esas Una piscina llena de meados Creo que entra el otro chaval ya por aquí Nos la ha limpiado, ¿eh? Munición Sí, aquí Aquí hay un 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 arma Me he encontrado en el cuarto por la cara Chicos, aquí hay cascos azules Que me he encontrado en el cuarto por la cara Un casco que pesa más que el nuestro Pero tú Unición para la escopeta, chicos No sé quién llevaba la escopeta Yo la llevo Lo que pasa es que voy a tope ahora Chicos, chicos Chicos, tengo una idea Venid Para que sepamos que somos nosotros ¿Qué quieres? A ver Este es diferente la... Hay un casco azul Sí, yo me he puesto un azul Dos Yo me he puesto un azul ¿Me veis el casco azul, chicos? Somos de las Naciones Unidas ahora Sí, se te ve Somos de la ONU En la mochila del otro lado M... Mira, una... Eh, esto es una... Es un RIS para la Glock, ¿no? Ahí dentro hay un... Eh, eh, eh Eso que hay ahí De M700 Es un cargador de sniper, ¿eh? Me lo llevo Sí No sé para qué sniper Pero eso es un cargador para un sniper Sí Tiros Siguen sonando tiros Vamos de... Vamos de... Es como que ridículo Se ve con el casco azul En canto... Mira a ver si hay otro Lo ponemos todo No hay otro azul, ¿eh? Ah, sí, sabemos No hay más Yo llevo Pues vamos los tres Pues vale Los azules Pues ala No, el material de los cascos Lo pone ahí, ¿no? Pero a ver, sí Pero mira El casco este de la ONU Es de material Protección 3A Material arámido Es el mismo De hecho, el mío tiene durabilidad Este 68% Y este 100% O sea Encima tiene más durabilidad este Aquí hay una slot de armas, ¿eh? Juego Sí, sí, siguen disparando Sí, aquí hay carteles de tiro, ¿eh? O sea Pues pero esto No sé si... O nada Con casa comprobada Yo estoy afuera, ¿eh? Recibido Estoy mirando cerca Yo intento salir yo también He abierto la puerta por donde no hay Si le he cerrado Aquí nada Ah Pues íbamos ya Y estos contenedores No, ¿no? Son contenedores de color Los que se abren Sí Aquí hay un muerto Nada Hay gente cruzando la calle ¿Qué se acerca? Agua ¿Dónde cruzamos la calle? ¿Dónde? Vamos, vamos Por donde entramos Al otro lado Vale, pues ahora vamos O sea, no los vi Pero de ahí están disparando Pues Nos acercamos Y vamos a ir casa por casa O sea que Esto es como si estuviéramos en Haití Y hay que matar caníguales ¿Cuál? Yo qué sé Me he inventado aquí un poco el plot ¿Sabes? Pero aquí hay muchas casas Aquí abajo a la derecha Que no hemos investigado, ¿eh? Sí, pero aquí todavía Nos queda esta de enfrente, ¿no? Sí, vamos a mirar esta Y bajamos, ¿no? Que además vienen los tiros De ahí abajo Esta es la casa de los tijos, ¿no? Por lo que veo Muchas gracias Estos tiros son por aquí enfrente, ¿eh? ¿Y nuestro compa dónde está? A ver, que mire el mapa Está por ahí Sí, por la zona de construcción Ahí vienen los tiros Le están pegando a él Sí Deberíamos ir hacia la otra zona Aquí hay agua Y poco más Yo bajaba directamente Allí hacia abajo Porque esta casa no tiene nada Hacia aquí abajo Dirección SW Hostia, mi personaje ya tiene hambre Me cago en su puta madre Sí, yo también Va, pues Déjale Todavía es hambre amarillo Cuando tenga más hambre Ya comemos Nos sentamos ahí En una plantita Hostia, tenemos Las cosas azules No disparen A ver Ve un enemigo desde aquí A meterle la mocha En el sur 160 En un coche A ver, con la Se voltea a nosotros Aquí hay otro Oye, que no estoy disparando Ah, el seguro No tenía munición No me lo puedo ¿What? Me quedas sin munición Muerto Yo es que no Es que Te habrá pasado como a mí ¿Vale? Que hemos puesto cargadores En el chaleco Pero se nos ha olvidado Recargar el arma primaria Hay unos cuantos Ahí detrás En este Se le ven las piernas Hostia, tú Qué bueno Sin piernas Yo otro que he dejado Sin cabeza enfrente Hostia, que Ah Hostia, hay otro Muerto Hay otro Hay otro aquí en la casa Sí, se le oye Por ahí Le veo Muerto Hostia, que diferenciará Con las miras, tú ¿Otro? ¿Otro? Confirmo ¿Le has dado? Dios No Les hemos dejado Eso, sí Ese tío no se levanta Compruebo balas en el cargador Por cierto Me quedan 12 18 No vaya a ser Que nos vayan a meter ahora Eh No han disparado A la izquierda Cuidado A la derecha También A la derecha A la derecha Enemigos Muerto A ti No Eh Full auto A la izquierda Pero eso Eso no ha venido A nosotros Lo mismo Que hay otro equipo Cuidado Porque el colerita Este de nuestro No Hostia No sé quién está Puesto por elante Chicos 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 Atentos Se han cargado Al otro chaval Que era de nuestra facción Que estaba por aquí Al fondo uno Al fondo uno ¿Tú has recibido tiros? Ahí está Sigue Sigue vivo Recargando Ahora sí ¿Otro? Otro Confirmo Muerto Abatido Pues se han cargado Al otro Cuidado Cinco balas Me quedan Este cargador Los aguanto Vale Voy a mirar aquí La casa Vamos a lotear A ver si hay alguna puerta Aquí Abriendo Despejado Baño Despejado Nada Esta casa Nada Vamos a Miramos desde el principio Del pueblo Hasta aquí Esto Mira Esto parece Aquí va a ser la casa del médico Porque esto es un icono De estos de cura De medicina ¿Ves? Pues venga va Esta va a ser Esto es un icono de hospital Lo que la letra no sea Este es el típico iconito De NT-Doc Aquí chicos Esta puerta Esta es la puerta Pues venga A abrirla Con la llave Ya está A ver que hay dentro Una caja roja No se puede Lutear esa caja roja No mames Me había hecho ilusiones Para Tiene que Tiene que poder Lutearse algo No jodas Hay un cadáver En una bolsa La llave Todavía la tienes O se perdió Si 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 Se mantiene Ah ok De pronto debe haber Una misión De la tele médico Que te van a mandar aquí Y me vas a necesitar esa llave El botiquín de la pared El botiquín de la pared Y tiene unas pastillas Nada más Para el dolor de cabeza Pues igual es para eso Para que luego vengas Ya abras esta caja roja En la misión Pues puede ser Si puede ser Puede ser Pero bueno Ya tenemos la llave ¿No? Será guardada en el inventario Ya tengo mi inventario Así que Vamos hacia la siguiente casa Para atrás ¿No? Vale Si por esta de aquí Que son las últimas Y Mirando esta Si aquí no hay nada Ya podemos ir hacia el otro lado Y lotear a todos los otros Atada puerta Abro puerta Nada Una lata de guagola Una velita Nada en esta casa Vale Nada Se abría para adentro Para adentro Romerales Polizos No hay nada Vale Ahora si que tengo sed Y me voy a beber agua ¿Vale? ¿Cómo puedo jugar al juego? Pues cuando salga O si tienes una clave Que te hayan dado Entonces puedes Vale ¿Cómo vais con el tema del hambre? Yo todavía tengo agua ¿Comemos? Yo voy Yo voy bien Yo también Tú y yo comemos A ver que nos ha tocado hoy Me ha tocado Tortilla O con tortilla No sé que parece eso Parecen almendras Con algo O trozo de salchicha Con tortilla No sé que era Puro tofu Voy a aprovechar Y relleno los cargadores De la R Ya está Porque ¿Cuántas balas Me quedan en este? 25 Vale, chachi Listo para avanzar, chicos Ya, ready Vale, pues recordad Que aquí al otro Hemos matado un montón de gente O sea, que tiene que haber más Pues sí Eh, disparos Disparos delante Uh, tiroteo Tiroteo Tiroteo, eh No hay amigos De nosotros ahí, eh ¿Hay amigos? No, no hay No, no, no hay amigos, eh Eso es una escuadra enemiga, eh Cuidado Esos full autos Vamos a tener el primer combate PvP, eh Veo unos tiesos Que acaban de dejar delante Me abro por derecha Estamos abriendo por izquierda Deberíamos de ir andando Con el control poco a poco, eh O algo, no sé No veo Yo todavía no veo a nadie Hay un tío muerto Me voy a acercar a aquel coche Y me cubro Esta es la zona de construcción Estos objetivos A ver, dónde es Enemigo aquí en la casa delante Muerto uno Era uno Ese no era de humano Cuidado Justo en la casa esta de antes La de que tenemos aquí Del tejado rojo, eh No veo en la carretera El fondo Pero hay un montón de muertos Aquí se acaban de matar, eh Y aquí se acaban de dar cera Y recordad que estas casas Tienen varias alturas Vale Y por cierto ¿Hacia dónde estaba la puta misión? Eh 172 117 Y 119 O sea que eso es Para arriba Hay que seguir Donde sale el compañero El compañero está ahí No, es un poco Más arriba Uno más abajo Uno más arriba Me pongo un waypoint Uno más abajo Y uno más arriba Cuidado Vamos a ir cruzando Con cuidado Loteo el fiambre Ah, una Coca-Cola Me la guardo Que veo yo agua Otra Coca-Cola Siempre puede me servir, ¿no? Vale La carretera de 19 Parece despejada Ese es el anterior cuerpo De Miller Eh, eh, aquí Se pegan detrás Vamos a avanzar Por detrás de la casa, eh Sí Es por donde ha sonado Este muro se puede saltar Creo, eh Vale No, te voy a esperaros Sí, sí, sí Vamos Vamos a A vuestra posición Creo que le están disparando Al compi No, porque Esos tiros vienen de aquí Más a la izquierda, eh Eso no es al compañero, eh Salto el muro Vale Sin visual Hay una abertura Aquí a la izquierda Para colarnos Mira, de hecho Podemos subir A la edificio ¿No verás? Si subimos arriba Que tenemos miras largas Espérate que me he separado ¿No? Ahí estáis Estoy aquí adentro de esa casa Ahí estoy yo Con el cajo azul Y aquí hay otra casa Que no hemos entrado Una caseta Sí Es al otro lado De este muro No sé si andabéis ido Voy a saltar Hostia, sí Varios enemigos Ese es enemigo Yo estoy al otro lado del muro ¿Vale? He ido por otro lado Vale ¿Alguna más? No Hay un Hay un Tyson volador No sé si lo estáis viendo Como yo Yo estoy andando por otro lado del muro Voy a descansar Que está mi personaje Cansado de salto Que ha pegado Creo que te quedaste bugueado Pues sí Pues tiene pinta Yo me estoy moviendo Y sí No puedo apuntar Me he bugueado, ¿no? Sí Sí, sí te veo volando Te ha pasado como a mí Vale, tengo que hacer lo de Miller ¿No? Que es salir de la partida En deployment, ¿no? ¿Era? Sí Y volver a reconectar, ¿no? Vale Sí, de hecho acabas de morir Sí Sí, al salir No, pero se supone que te reconecta, ¿no? Te ha... Solo como si tuvieran Squad, no full ready ¿No? Y me looking for servers Ya está Y ahora me reconecta directamente, ¿no? ¿Y ahora dónde está el cuerpo? Porque claro En teoría ha muerto En teoría ha muerto Ahí sí, vale Lo veo No, se supone que no mueres Que simplemente como no me han matado Es igual que Miller antes cuando se bubeó Reaparezco ahí Hostia, me ha sacado en la base Que a mí Me fue porque me craseó Tyson, a ti lo que te ha hecho Lo que me pasó a mí Te has bugueado Me cago en su... Vale, espérate Pido el helicóptero Y voy para allá Cuchillo, ¿eh? Voy a ir a cuchillo, ¿eh? Vale Hay otro equipo Acaba de bajar En Bravo 1 Bueno, ya sabemos que es una alfa, ¿vale? Y hay algún bug Pues antes le tocó a Miller también al saltar un muro Ahora me ha pasado a mí, ¿vale? Se ha quedado enganchado Lo están parcheando mientras hablamos Pero simplemente es un bug que pasa al saltar Para ser una alfa De momento es el único bug que hemos encontrado Del juego Así que de momento bastante bien Lo bueno es que te puedes recuperar tus cosas, ¿vale? Si os matan O si os buguea Repareces en la base Y puedes recuperar tus cosas Vale, llegando a la zona de aterrizaje Espera, la he liado No, espérate, que la he liado Y yo no estoy con vosotros Yo he hecho algo mal No estás en nuestro escuadrón Claro No, sí estoy Se supone en nuestro escuadrón Pero... Pero... No me he vuelto a meter con vosotros Me he vuelto a desplegar una partida Pero no estáis vosotros, ¿me entendéis? Pues qué bien ¿Cómo vuelvo a entrar con vosotros? Ni idea Yo entré directamente O sea, no sé Le he vuelto a dar a salir Y vuelvo a entrar, ¿vale? Me dice que la escuadrón No está full ready Que si me quiero desplegar Sin ellos, no Claro Porque a mí me pone Que yo no soy el líder ¿Me entiendes? Vale Y si le doy a salir de la escuadrón Le da a salir Claro, vosotros no me podéis Invitar a la escuadrón Soy gilipollas Invitao Vale, aceptar Pero ahora me dice Que solo estoy en el squad con Miller Sí Tengo que invitarlos otra vez a todos Sí, porque aquí salimos Como que no estamos en el escuadrón Sí Vale, te he mandado una Y me falta Claro, es que yo No sé si tengo Lado, te he mandado mensaje, ¿vale? Vale, pero no No, no, me sale En el de chat En el chat No sale Qué bien Oye, ¿y sabes qué? Me acabo de dar cuenta ¿De qué? Goni Nos dio unos aparatos Para hacer la misión Sí Y yo no los recolecté ¿Ustedes los recolectaron? Sí, los tengo Yo sí Pero no sé dónde están Yo no me he dado cuenta Eso, pero aparte Que yo no estoy Ni dentro Entonces Pero claro Como le he dado A acabar despliegue A lo mejor tenía que haber hecho Un altc4 Se ha deshecho la escuad Y no sé por qué Vale Aprovechamos y reconectamos No, porque si salís Vais a perder Todo lo que lleváis ahora encima Tendréis que volver A la base en helicóptero Y volviendo a la base Si volvemos a la base En helicóptero Yo he perdido ya Todas mis cosas A menos que las recolecten Porque yo ya no sé Dónde están mis cosas Las doy por perdidas Directamente, ¿me entiendes? Acabo de perder Yo te puedo decir Dónde están Ya, pero me entiendes Que yo mi arma principal A menos que me la guardáis vosotros La arma principal Yo ahora mismo la he perdido Porque yo si me reconecto Ahora lo mismo No aparece mi cadáver Al salirnos todos La agarramos nosotros Y la sacamos Claro Es que el problema que hay Es que si yo le doy a entrar ahora Solo me pone que estoy con Miller Pero No sé si me va a entrar Me da error ahora mismo De matchmaking Entrerías Porque a mí me sale Que están estos también Ya, pero me sale error De matchmaking No me deja desplegar Vale, vale, vale Cogerle el arma, chicos Uno que tenga hueco Aquí a Le voy a dar a Esa es la putada Que se ha buggeado esto Bien, a tope ¿Tienes hueco? Ok Me he equivocado yo Y le he dado a salir Y al salirme Espérate Que hay un server list ¿Tiene el arma de la arma? Ahora Claro, hay un server list Pero no sé cuál puede ser El vuestro, tío Ya le has pillado el arma, ¿no? Por lo que veo Vale A mí no me sale su arma A mí tampoco Por eso Yo creía que la habíais pillado Voy a ir probando Conectar más servidores Hasta que me salgáis en el mapa Vale Han puesto lista de servidores Así que ahora puedo saber En cuál estáis Vale Creo que la arma La lleva encima Entonces, claro No nos va a dejar quitársela A ver Tú que vosotros quiénes sois No, estos no son Estos son tal Lemon o no sé cuántos Estos no son Vale Vale Abandonar Deployment de forma segura Abandonando No me pasa nada Si yo mato a cuatro tipos Y ya está ¿Me entiendes? Vale Lista de servidores Porque vosotros Vosotros en la partida Solo veis cuatro personas ¿No? No Yo ahora mismo Solo estoy en squad contigo No, pero ellos Pero no en la squad Tú abres el mapa Entre cuadrados azules Y todos dentro del servidor Entendéis Mirad Buscar cuadrados azules A ver cuántos salen En el mapa De personas Yo solo veo Dos Yo veo A mí Y a estos dos Vale Pues ahora Me he metido en uno Que no hay nadie Está prácticamente en bravo 2 Que es el ¿Cómo se llama? El otro O el colega Ah, carez TTV Si no sea Extraer ¿Sabes? Y luego vamos Es que no lo sé ¿Hispanos? Ah, vale Es que hay más gente En los servidores Que estoy mirando uno Pero es que hay Alfa, beta, gama De personas Vale Extraigamos Que no sabemos cuál es Vamos a extraer Sí, extraer Es que hay varios servidores Llenos de gente Y que pues lo mismo Nosotros estamos en el primero Que es el que está más lleno Ah, tío Esto no soy vosotros ¿Veis? Esto Hay varios servidores Es que hay varios servidores Con mucha gente Entonces al salirse uno Os extraemos Vale Te vamos a extraer Muerto de ser Es que debería de poderse ver En qué servidor estáis Vamos a extraer En Bravo 1, chicos Yo sí consigo Encontrar El servidor En el que estáis Por aquí Seguidme Vente, vente, vente Vámonos Por detrás Hay que volver No, ahí en este server No estáis Este server Es de otros Están Vamos a señalar Los disparos El de enemigos Vale Por este muro Pequeño Que si se puede saltar Vale, ahora pillo Estoy Uno Yo voy a ir de uno Me falta uno Cuidado Tenemos bases Estos que son los que ya han entrado ¿O qué? Me marca otros que no han entrado No, creo que se nos ha quedado ¿Se le doy a esto o qué? Me falta Waze ¿Dónde está Waze? ¿A vosotros os sale En algún menú El servidor en el que estáis? Ahí con los tres Atrás Atrás Vamos, vamos Vale, vámonos Aquí no sale nadie Ahora yo no podemos verlo Ahora te digo Lo vamos a extraer ¿Qué? ¿No le salgo yo? Sí, sí, sí Digo de no le salgo No, sí Así armamos las cuales De principio hemos estado juntos Sí Sí No hay problema Yo voy a seguir mirando Uno por uno Hasta que dé Con los servidores ¿Me entiendes? Vale Detrás, chicos Detrás Detrás avanzan Sí Yo hasta que encuentro El servidor en el que estáis ¿Estos tres quiénes son? Gandalf No, vale Ahí va La han matado Pero no estoy muerto, estoy en coma Creo que me pueden revivir Si está en coma Le tenéis que hacer de todo Torniquetes y todo Me lo estoy perdiendo Vale, vienen tres Por detrás Vale Vale, yo creo que va a ser este ¿Está en la distancia? Se me van marcando los servidores No me lo puedo llevar Están intentando salir de partida Pero tened en cuenta Que tienen que extraer Para no perder sus cosas Si yo consigo encontrar El servidor en el que estaban Puedo ir Y ya no tienen que salir Estoy curando Curando Este no es Es el fuego de cobertura Estoy cubriendo Sí, sí No avanzan No avanzan Bueno, a lo mejor no A lo mejor hay más Tened en cuenta que es un alfa ¿Vale? Y aparte que le he cagado yo ¿Dónde le voy a salir? ¿Tienes sangre? Sí, tengo sangre Pues pónsela porque yo no tengo What the fuck Sí, tienes pérdida de sangre Y hay que ponerte Vía de sangre Terminando Pues ni puta idea, chicos Porque he probado todos los servidores Y ninguno me sale y vosotros No me deja Cuarto uno A ver si me deja Primero el kit de cura Rápido Debería haber un botón de unirse Tío Pero para usarlo Con la F sería, ¿no? En principio No, tienes que abrir A examinarle a él Y te va diciendo Lo que necesita Sí, sí Es que sale todo en gris Como que ya está tratado Pues hay que sacarlo de aquí Entonces Entonces no sé cómo sacarlo Vale, pues gente Vamos a esperar a que ellos Salgan de la partida Y extraigan Informamos Squad Y hasta le he cagado yo Le he dado yo a salir Y no sé en qué servidor estaríamos ¿Vale? Es que lo que se ve No, los que se ve en el mapa Son los compañeros de facción ¿Me entiendes? De la misma facción Pero depende del servidor En el que estén ¿Me entiendes? Creo que he probado todos Y en alguno de ellos A lo mejor están O a lo mejor no están O no sé qué es lo que ha pasado ¿Me entendéis? Yo creo que estaríamos en este Que es el más lleno No estoy seguro No tengo ni idea Nos va metiendo ¿Me entiendes? Ahora cuando extraigan Pueden salir Y ya está No, pero si no es tirar La partida por la borda Si los progresos se guarda Lo único que tira por la borda Es que al darle Al hacer eso Que no lo sé Pues he perdido mi arma principal ¿Me entiendes? Pero me da igual Me compro otra ¿Me entendéis? No pasa nada No pasa nada No hay problema Me hemos perdido a dos Dios mío Despejado Pasos y paros A la derecha ¿Vale? A la derecha Uno No Uno hay Era un cadáver Vale Que putada tío No encontrar vuestro servidor Macho Ya ves Debería haber una forma De meterse Que no me van bien Flaco Las tengo que mirar otra vez Esperemos que mejore el juego Pintaba mucho mejor En los trailers No está nada mal Pero que dices Si está igual de bien Que los trailers El único problema Que hay aquí Simplemente es una alfa Las alfas tienen un bug Tienen bugs Ya está El único bug que hemos encontrado Que es quedarnos pillados al saltar Y yo lo mío no ha sido un bug No saltar muros Claro No saltar muros Y el único problema que hay aquí Es que yo me he equivocado de botón Y le he dado a salir del grupo A salir del servidor Y tal Y ahora no encuentro el servidor Que es Ya está O sea Aparte de eso Gráficamente está bien Gráficamente es espectacular Aparte de eso nada O sea que La jugabilidad vamos Y todo y todo Bueno Está muy bien Pues nada Sí, sí Y bastante realista Y lo de los accesorios A mí me gusta Me está gustando mucho Ahora el único problema es Pues eso Vale Vale ¿Has pedido? Sí Estoy deshidratado Sí, sí Es que la carrera es lo que tiene Un poco de paté Un minuto Vale Que ya estáis ahí Pidiéndole con el lío no me está indicando pero creo que me voy a poder subir igualmente vale porque se supone que no estamos en el mismo squad pero digo yo que estando en la misma facción el helicóptero sea lo mismo se me ha quedado el asegurado me están avisando en que se diferencia del tarko en muchísimas cosas pues con pesar es un mundo abierto correcto es un mundo abierto además y encima aparte de los lagazos iniciales que imagino que nos estaban cargando las cosas desde entonces ya no es todo bien o sea la base y la idea es lo mismo pero en su mundo abierto puedes tener pvp pv claro es según te encuentras a la gente haciendo misiones igual que tú el tarko no me mola pues vamos pues no te recomiendo este juego esto es extremadamente táctico vale a ver si me deja subirme si me deja voy a probar vale yo lo bueno que como compré chaleco tengo chaleco en la mochila y aparte que no lo han preparado con equipos triples en el inventario porque me parece muy chungo y hardcore el tarko pues esto es más de lo mismo pero en jungla ya ves mira más que tenía el bote vacío y así me tiró encima el teclado esto te lo podemos decir Miller y yo que creo que somos los dos únicos que nos han matado un tiro en el ojo yo me acuerdo bien que estaba ahí tan tranquilo apuntando un tío y de repente me hace una bala pues en el momento que llegáis a la base os pone que podéis hacer salida segura de la misión y no perdéis nada y aquí podemos decir que nos salimos si desde darle a salida segura si y hacemos squad otra vez y ya nos entrarán todos juntos otra vez yo es que he intentado buscar todos los servidores que me salían pero ninguno se ha visto sabes si hay algún programa para poder optar a la key no las que dan los desarrolladores no hay más ahora estos son los feedbacks para mostrar esto es una alfa para mostrar el estado del juego cómo se está desarrollando todavía no tiene fecha de lanzamiento ni siquiera y ya está va es squad disbanded pone ves y ahora crear squad añadir miembros me pone a ver eh friends como se hacía otra vez para mandar vale según vais saliendo tenemos todavía el squad nuestro claro tenéis que salir ya está ya me salís ya os puedo invitar a todos invitaos todos aceptado perfecto ya estamos los cuatro perfecto sigue in deployment vale ya tenéis que darle al ready todos si no no os mete correcto todo ready correcto correcto y ahora volvemos a entrar muy bien ya 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 he aprendido a no darle al botón salir de la partida porque si voy un momento al año y fuera efectivamente porque a mí me echó directamente y me volvió a conectar directamente claro si te creas si a mí no vale pues yo tengo ahora el cuchillo pues ahora claro he perdido mi casco azul bonito como el vuestro pero bueno sabiendo de dónde estaban los cascos azules vale pues creo que el cadáver estaba ahí si de todas maneras sabiendo si es que si esto ya lo han previsto si nos han dejado 20.000 pavos en el inventario ¿me entiendes? no tardo nada eso es lo que tengo que hacer mira además nos han dejado varios equipos me equipo un chaleco me equipo otra más de la mochila que ya está esto prepara para esto otro casco y luego me luego vamos para allá y me cojo otro casco azul ¿me entiendes? entonces por cierto el CT no lo he usado nunca es eso ah es un torniquete torniquete del CT es un torniquete de combate claro yo estaba usando otros el kit súrgico la sangre para sacar las balas pendajes me voy a llevar una de sangre por si alguno la palma entonces yo ahora voy y mira tengo un casco ahora pillo la diferencia los splint son para las fracturas de los huesos eso es lo que he usado antes yo que uso un huevo de esos que me han roto varios huesos a balazos ahora entiendo cosas por cierto voy a mirar a ver si puedo hacer algo en el SKS tío esto no puedo ahora tengo dos huequines más ahora ya puedo poner aquí los dos huequines de los dos estos ya puedo ponerme aquí no esto ocupamos vale esto ah el cinturón me falta el cinturón táctico claro me puedo meter el kit quirúrgico en el cinturón para ahorrar espacio vale hay que llevar los trackers me llevo los trackers que nos ha dado el tío antes para las para la misión y nos hemos dejado en casa balas de 5,56 ¿dónde miran los trackers? en el inventario los tengo yo en el looker ¿los trackers? a ver sí para la misión que nos ha dado ah en el chat lo puedes ver en el chat ¿dónde estaba el chat? vendedor guni task ¿cómo se accede al chat ese? ¿cómo se hace para acceder al chat? le das al escape en task y arriba te viene el tío y te pone llévate estas cosas para tal no, a mí no me sale me sale task misión en progreso ahí me sale nada más en el chat en el chat no le das al task y a la derecha a la derecha del monitor sale como un chat y los amigos y así y en el chat te sale vale coño no, pero no me sale así coleccionar los trackers esos correcto vas a necesitar esto ahhh claro, es que es que si no cogemos eso no podemos hacer la misión vale hay que coger los suministros médicos de la torre del agua vale esas del médico pero bueno eso luego ya vale esperarse porque tengo que comprarle cosas de las que he perdido mis cosas se han perdido ya en el olvido muy bien entonces le tengo que comprar algún y era para el M4 ya hemos dicho el magnificador de montura de M4 y me vas a dar la mira por 4 la curata del M4 especial y esto que es inspeccionar ese es el flash hider no hay un silenciador para el M4 tío se ve que no porque M4 buffer tuve que soñó eso es culata claro ah espérate falta un gas block eso lo vendes ¿no? gas block lo he visto antes gas block ¿dónde lo he visto? lo he visto gas block he visto antes que vendían uno es que se puede transformar el M4 en un R15 con un gas block de esos pero ¿dónde lo he visto tío? un R15 de 14 pulgadas hace falta un gas block gas block si un gas block se llama o algo de gas aquí está M4 a 1 gas no puede ser esto ¿no? no creo que sea eso eso es un gas pero no es un gas block lo mismo me estoy comprando partes que ni necesito ¿vale? yo en la M4 que yo tenía en el inventario me dejó ponerle la mira sin comprarle nada solo la mira y se la puso encima claro depende de los accesorios si es la mira holográfica sí si no hace falta la otra si no hace falta la otra vale yo que sé yo compro aquí de todos y total dinero me sobra del personaje ¿me entiendes? no sé ni para qué son la mitad de las cosas si los cargadores igual la R15 municiones la pistola la escopeta bueno no da igual claro es que un SM4 a 1 sí son lo mismo porque cambian esos accesorios voy a tradear si te cuesta nada es baratísimo 2000 pavos son 2000 pavos ¿me entendéis? inspeccionar me los me los voy en plan me hace falta un rail dice ¿lo tengo rail? M4 a 1 estándar gas block ¿dónde? debajo del M7023 el cañón de la escopeta sí justo debajo tienes el viper RD el y luego M4 estándar gas block yo no veo el viper a ver es como la mitad viper RD vale veo el viper RD sí el siguiente no el siguiente no pero M4 a 1 gas normal pone no gas block me sale a mí sí a mí también ¿en cuál? ah vale estándar gas block sí vale dale doble clic y te lo despliega sí pero tengo que equiparlo entonces es que se ve que tienes que equipar las partes de una en una o algo pero no me deja equiparla me dice que no es compatible con el arma ah vale que eso lo suelto directamente sobre el propio cañón sí claro y el cañón mamá huevo vale entonces lo que he hecho es generar un cañón pero ahora el cañón largo no lo puedo equipar no me deja equipar no me deja equipar el cañón como hemos hecho antes para comprar lo del M4 tío la montura del M4 la he comprado pero no me deja cambiarla ah vale porque tengo que desacoplar otras partes tienes que quitarlo todo lo que no necesitas y luego ya pues eso ir por partes claro a ver esto fuera no pero el resto me sale con candado ¿me entiendes? no me deja cambiarlo ¿ya probaste poner la mira encima de la M4 así sin ponerle nada? no no me deja la M4 la mira no me deja montársela si le pongo la montura ahora si le puedo montar la montura le puedo meter la por 4 ya se la he puesto pero lo que he hecho es un cañón largo ¿me entiendes? pero no se lo puedo equipar tengo un cañón de AR bueno es un cañón de AR15 claro es un M4 no es un AR15 me debe faltar algún accesorio para que sea equipable vale me hace falta musel device musel device musel device el musel musel device este que es inspeccionar flash hider vale ya entiendo es que es otra parte que te va vendiendo te van vendiendo partes las vas juntando y según las juntas se te forma el arma entera flash hider flash hider claro no está a la venta todavía esa parte la otra parte la vas guardando y cuando la están ahora ya la tengo el 1405 el 1405 el que tengo yo es de 15 esto lo puedo montar aquí x-factor de choque que putada tío o sea puedo quitar esto ahora puedo quitar esto no lo puedo quitar esto que necesito para quitar esto vale o sea para quitar esto para quitar esto no esto lo puedo quitar porque no me dejas quitarlo no es compatible jodioso puede ser porque tengo esto por aquí a la puta ya sé por qué es tío ¿por qué? no le he ido bien porque el M4A1 por defecto ya tiene el cañón AR15 de 14x5 o sea básicamente me he comprado todas las partes para montar otro cañón que no necesito no el que trae es el de 10x5 pues me dice que tengo ya una que he comprado las otras que tenía en el inventario de 14x5 tío está con candado AR15 barrel 14,5 pulgadas me dice el mío yo le he quitado todo y hay algo que no sé que no me deja aquí hay piezas que no se pueden desmontar no lo entiendo tú a ver voy a probar a ver si hay piezas que no se pueden quitar no sé por qué sí no sé a lo mejor porque no dejan o porque son incompatibles o no lo entiendo pero bueno el cañón largo lo tengo montado pero no me lo dejará poner va pues ya está yo me apaño ya tengo mira larga otra vez así que ¿me entiendes? ya teniendo eso ya veis ya miraremos otras armas yo tengo un M4 de más o listo pues ya encontraré yo otro también así recupero y lo perdió y a tomar vientos ¿me entiendes? o sea que vale pues estamos listos tenemos toda la misión cogida hostia me falta el agua y la comida agua y comida desde luego y los trackers los trackers llevo uno no sé si hacerán falta dos yo llevo los dos y llevo los dos también vale se pueden comprar pues vale pues me llevo el otro me los voy a meter en el safe lo que sepa no perderlos llevamos vendas torniquetes las pastillas para el dolor de cabeza no llevo las he hecho vale pues ya estamos listos sangre listos pues vale satisfecho si claro a ver según vamos con las misiones pidiendo helicóptero habrá uno lo bueno es que podemos pasar por ahí y así nos pillamos otros cascos azules de esos de a ver si hay más ahora al llegar como esto es otro server lo mismo hay casco azul así vamos todos con los cascos azules y ya sabemos que ahora los de casco azul no disparamos porque como los malos no llevan ninguno casco azul de momento o sea que a todo el que no lleve casco azul le cosemos a tiros es buena idea no tiene por qué hostia no llevo pistola me ha dado cuenta no tenía una me la cojo ya está bloque 17 cogida excepto arriba no jaja no vamos 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 desenippo todas nos Vale, recuerden, no salten muros. A menos que sean pequeños. Yo ya, por si acaso, ninguno. ¡Esperado! Vamos a la casa de arriba, ¿no? Correcto. No corras tanto, que luego sudamos. Da igual. Y luego dice, tengo calor, sudo... Hambre. Correcto, sed... Deshidratación. ¿Se hará de noche? ¿Qué? Por ahora no se ha hecho de noche. Porque... Me ha cambiado. Me ha cambiado. Molaría que te pasas, ¿eh? Y te te hace comprar visión los torta. Vale, la casa era esta justo aquí enfrente. La casa médica esta de los cascos de la ONU. A ver, voy a comprar el mapa. No tenemos ningún tipo de aliado en la ciudad, ¿vale? O sea que todos son hostiles. Yo que me había acostumbrado ya a nuestro colega. Ya ves. El pobre ahí pegando tiros y el rusia. Anda, que la vez esa que estaba en la nuestra que se puso ahí por la carretera en plan Rambo disparando a la gente y de repente... Le veo devolando una esquina, pum, muerto. Dios, joder, macho. Eh, enemigos. Muchas voces. Enemigos. Astorno. ¿Está dentro de la casa? Sí, sí, en la casa. Dentro de la casa hay un momotonazo, ¿eh? Y por fuera, ¿eh? En unos. ¡Hostias! Aquí hay una puerta. Muchos. Ha caído uno. Dos en la puerta. Ha partido. Hostia, dos. ¿Desde ahí estás matando con la escopeta, tú? La escopeta viene de la puerta. ¿Viene uno por la puerta? Vale, muerto entre las puestas. Hostia, ¿otro disparando? ¿No le veo? Sí, nos están disparando atrás. Un poquito más atrás. Hostia, me han dado. Un poquito más atrás 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 atrás. Está ahí. Segura. Ha batido uno. Ya me han dado un brazo. Ojo. Me duele. Por el árbol. Por la última palmera que está adentro. Está ahí. Vale. Hostia, no. Vale. Ya estoy vendado. Otro down. No, me lo puedo creer. ¿Quién ha matado a quién? Me acaba de reventar. Te acabo de hacer un headshot. ¿Estás en coma o...? Me ha hecho un headshot. No, no, ha muerto. Está aquí. Pues venían los disparos de la izquierda. Ahí tenéis alguien ahí entre las plantas. Sí, hay un tío de las plantas escondido. Sí, el de las plantas tendría que estar muriendo ya. Ya está. No, Miller ha caído. Pero ha caído de... De estar aquí. Pero es que le he metido dos tiros y me ha hecho ta-ta-ta y muerto. Pues... Hostia. Le va a hacer cuatro cartuches. Llave del motel. ¿Dónde era eso, tú? Uf. En el mapa te saldrá. Ah, donde fuimos que eran como unas casitas. Sí. Ah, es verdad. Sí, correcto. El 170 a 116. Coño de puta madre. Esa es... Oh, 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 oh. Oh, por favor, ¿qué es esto? Me la acabas de poner, Tiesa. ¡Dámelo! ¡Dámelo, bonito! Ven con papá. Ha sido un placer haber... ¡Joder! Aquí era un M4-A1 en la primera caja de la 1, ¿vale? Que la coja alguien. Que la coja alguien. Yo ya soy feliz. Dame el casco azul. ¡Hostia, qué guapo! ¿Qué te has llevado? Un rifle de sniper. El M700. Viene con mira a Coch, pero se le podrá poner otra más grande. Para eso era el cargador del M700 que encontré antes justo en esa misma caja. ¡Uy, por favor! ¡Qué maravilla! Voy para allá. Lo que pasa es que ¿qué munición utilizas? Munición... No me la especifica la munición. HS... HS2000, ¿puede ser? A ver, la munición. No lo sé. Ahí viene. 556x45... M193. 556x45. Esa es la M4 también. No, sí, pero es que hay varias. ¿Se utiliza munición del M4? No lo sé, ¿eh? Vale. Voy para allá. Es que hay varios tipos de municiones. Está 556x45 SP, pero también esta es munición MH. SPVT y munición... ¡Dios! M193. No sé cuál de las dos es. Algunas será. Las probaré. Espérate, pues me voy a equipar. Me llevo el M4, ¿eh? O sea, el sniper este, para probarlo. Vale. Vale, me vuelvo. ¿La necesitas de vuelta? No, 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 no. Si yo ya tengo un M4. Hay disparos por la zona. Lo que pasa es que ahora voy con sniper y pistola. Porque el M4 la tengo secundaria. Me subo a la terraza. A mirar. Ah, habéis salido fuera de la casa, ¿no? Sí, habíais salido a recibirle. Ah, vale. Vale, vale, voy. Vale, tus cosas... No sabes dónde están. Nada más entrar. Vale, vuelvo para adentro. Vale. Me dicen tus cosas. Me ha dado un tiro. Un único tiro el tío, ¿eh? Se supone que utiliza 7x62x51 de... ¿Entiendes? De munición. Pero es que no hay munición del 7x62. 7x62x39 tengo yo. 7x62 son las de la SACA, ¿no? No, pero esta es 7x62x51. Ah... Por 51, ¿me entendéis? Entonces, sí. Pero no hay munición de 7x62x51. O sea que... No sé cuántos disparos voy a tener de francotirador en total. A ver. Cuatro. Y cuatro balas. Bueno, las aprovecharé. Son cuatro balas. Porque la AK... ¿La llave del motel? Sí, la AK es por 39, correcto. La llave del hotel la tengo, sí. La llave del hotel la tengo, sí. Pues lo que hago es... Ya está. Me voy intercambiando las armas. Cuánto hace falta el sniper los sacos. Hay un tío muy lejos. Pues sí. Vale. Aquí era el motel, ¿no? El motel era por aquí abajo, ¿no? Sí, os lo he marcado. Os lo he dicho. Sí, creo que sí. Sí, era aquí abajo, sí. Es... Sí, ahí abajo. Espérate. Veo un señor y lo tengo que probar. Y lo sabéis que lo tengo que probar. Sí. A ver, hermoso. Hostia, pues no le he matado. A mí, mierda, en mí, pero... Ahora sí que... Ahora, ahora, ahora... Ahora sí. Ha frenado en seco ese señor, ¿eh? Hostia, recarga rápido, ¿eh? Esa ha caído tiesa, sí. Sí, sí también. Dao. Vale, hay que ir hacia la izquierda luego por la carretera, ¿eh? Sí, pero cuidado que antes aquí había muchos enemigos, me parece. Sí, les voy a moverse, ¿vale? Por la izquierda. Sí. Sí, en esta casa antes había como dos o tres. Por eso, o sea, que son muy pocos. Yo veo salir. Había uno apuntándonos, cuidado. ¿Qué ha sido eso? ¡Hala! Eso o muerto. Ese ha recibido una foto. Hay otro hacia el lado derecho, ¿eh? Escucho voces. Vale. Qué putada que no se le pueda recargar, tío. Nah, ya no me quedan parados de sniper, me lo guardo. Hay otro más, hay otro más, hay otro más. ¿Otro muerto? Hay otro parado disparando, estoy herido. Vale, cúrate, cúrate. Estoy doblando la esquina, cuidado. No le veo, ¿eh? No visual. No sé dónde le han dado, ¿eh? Comprueba, Miller. Ah, vale. Avanza adelante. examinando su cuerpo. Madre mía, tiene todo, herida en la órgano. Saco el kit cirúrgico. Le estoy aplicando cirugía de campo. Ahí, ahí. No sé qué órgano te han dado. Vale. Vale. Le ha vuelto la vida. Le he curado el órgano. Vale. A ver, ¿qué más te pasa? Te toco. Necesitas una venda. Herida en el cuello. Estoy vendando el cuello. Tú tranquilo, ahí. Ya está. A ver, te pone mil... Pérdida de sangre media, creo. Que creo que necesitas una transfusión. Sí. Una pastilla, no, hombre. Una transfusión. Para el dolor, sí. Use. Vale, estoy en ello. Vale. Eso es ahí. Pínchate ahí. Madre mía, el drogata. Mírale. Mira el drogata. Mírale, mírale. Mírale. Que te he visto quitarte el pinche hoy. Este se ha inquietado algo, ¿eh? Va cargado. Vale. Pues cuida. Tiendo en cuenta todo lo que hemos tenido que gastar por él... ¿Ha sido más rápido una bala? Puede ser, ¿eh? Cuidado, cuidado. Pues el que la ha matado sigue por ahí, ¿eh? Bueno. Cuidado, ¿eh? Yo creo que se ha desangrado. Aquí tenéis munición de AK y soda. Esto está demasiado tranquilo. Sí, no sé. Antes aquí había mucho jaleo. Como esto va variando... Voy a comprobar los fiambres de aquí, ¿vale? Por los pelos. Bueno, ya hemos comprobado lo del... Sí, que se puede. Vale. A la derecha. Mira, un torniquete. Voy a reemplazar el que le hemos puesto a Miller. Mochila de deportes. Mochila de deportes. 7,62. ¿Por qué? Por 39. Me cago en su padre, tío. Me va a costar encontrar munición del sniper. Pero bueno, la compraré luego. Si se le puede, luego me dan una mira... Una telescópica o algo. Tú... Puede ser trompa. Si me muero, me pido sus botas. Es que, hijo muta. Vale, cuidado. Vale, el motel está detrás del... Este en construcción. Sí, y esta casa ha tenido... ¿Hay alguien corriendo? ¿Dónde? Bueno, en la carretera ya no bajaron. Ya no. Un único disparo. Muerto. ¿Enemigos? Muerto otro. Aquí estaba custodiando aquí la esta. Estaba en la excavadora. Correcto. Escucho más personas en el motel. El motel es aquí a la derecha. Espérate. Sí. Sí, les veo. Otro mod. No veo más nadie. Sospechoso. Vamos a abrir esa puerta. A ver qué conde. Veo uno al fondo. Pero bueno, está lejos. Podríamos entrar, ¿no? Se oyen voces por ahí, sí. Y si no son voces, es una radio. A ver, la puerta es la del fondo. Era la primera, sí. Esta de aquí, ¿no? Sí, esa. Correcto. Me dice desbloquear. Desbloqueada abriendo. Abierta. ¿Qué es esto? Hay algo. Astillas civiles o algo. No puedo contar con la mochila llena. Es un baúl, ¿no? Hay mochilas y... No sé si esta mochila sea mejor. Chaleco, chaleco. No creo. A ver, un kilo y medio. Es una mochila de asalto. Y un chaleco del ejército americano. No se puede. Eso ocupa poco. Ah, pero que espérate, 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 espérate. Que aquí hay más cosas. Que aquí hay más cosas, gente. O munición para el sniper, 760... Espérate, no sé si es para el sniper. A ver. No, es 7,62 por 54. Hay una AKM con mira de punto rojo en puñadura y bocacha. Si alguien la quiere coger... A mí no me coge porque ya llevo un sniper. O sea, que si alguien quiere llevarse otra AK con accesorios... Creo que se le podrán poner todos los accesorios a ese AK, ¿eh? Que me la llevo de recuerdo. Adelante, adelante. Voy por ahí ya. Claro. Aunque usa otro tipo de munición. No la que lleva a los malos. 7,62 por 54. Sí, se ve que es una especie de subfusil o de ligera o algo así. Vale, no tengo espacio para llevarme el resto de cosas, ¿eh, chicos? Así que aquí queda la munición. Que no hay... No tengo sitio a coger... ¿No puedes acoplar directamente el musle en el arma? No, no, no me deja. El musle. Aquí hay paquiles de estos, ¿eh? Pero si llévate la munición del 54R, que es la que utiliza ese arma, ¿no? Que no tengo, que no ahí tengo hueco. Es que no tengo hueco, literal. Pero quita munición de otra cosa. Te la guardo yo, si quieres. No, pero llevo del 5 para la R. Bueno, vale. Pues te la guardo yo. Ya tengo un hueco, a ver. ¿Es nada? Coge de la munición, claro. Es que el silenciado... La bocacha no te deja ponerla. A ver, me llevo la munición, que ya tengo hueco. Y la bocacha ya la tienes tú. La otra, la SP... Sí, esa la he tirado yo. Esa es la munición genérica de acá del suelo. Que llevo la mochila llena también, tú. Ahí está. Se ve que aquí hay que combatir con menos armas, ¿no entiendes? Vamos a ir aquí a Lambert Jack, que está en 172, 119, ¿vale? Y el 117, que es antes, que está aquí. Es el siguiente cuadrante, a la derecha. Sí, sí, vamos. Derecha arriba. Pero ¿qué hay que buscar aquí? Hay que encontrar el... Una caché de suministros. Sí. No, hay que plantarles la mierda esa de que nos ha dado. Ah, vale. Vale, pues está aquí a la derecha. Pues hala. Detrás de esta mierda. Vamos. Vamos de una vez. Enemigo delante. ¿Eh? 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 Ahí, 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 a la derecha es ese, ¿vale? Otro ha caído. ¿Eh? ¿Eso ha sido detrás? Alguien disparó atrás. Detrás, en el río. Muerto. Bueno. Buenas. Calle. Vale. Cuidado aquí en esta... Que suele haber gente, ¿eh? En este... ¡Otro enemigo a la izquierda! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Qué enemigos a la izquierda? Está abatido. ¿Eh? ¿Ese les ha oído? Nadie más aquí. No, despejado. Al final del río... Porque estamos caminando, hay gente también. Eh, recargo. No tenía balas. Le veo... Buena. Muerto. Confirmo. Estamos en la zona objetivo. A ver. No. No, es más a la derecha. Es más a la derecha, más a la derecha, más a la derecha. Nos hemos pasado... Tenemos que cruzar el río, chicos. Aquí a la derecha. ¿O quieres cruzar por el río? Aquí hay uno. No, por aquí sí, sí. Se cruzan dando. Es que os estáis desviando. Os estáis yendo más lejos. Que luego tenéis que volver para atrás. Es en el almacén este de aquí. Cruzando. Es el almacén este que tenemos aquí delante. Ahí es el donde tenemos que plantar una mierda de esas. Gente a la derecha. En el compable ese chiquitajo que tenemos a la derecha. Cuidado. Full auto a la izquierda. Es más 30 de XP. Almacén descubierto. Vale. Hemos descubierto el guardado. Sí, pero se pone que hay que entrar. Cuidado. Pues buscar la entrada. Porque por aquí... Enemigos, cuidado. Cuidado. Que también hay patrullas a la derecha en el bosque. Muerto uno. Hay un camión militar. Hay como un camión bélico, ¿eh? Ahí en la carretera. A lo mejor me interesa a un diargo. A ver qué oculta dentro. Puerta se abre. Abriendo. Pues abriendo. Eh, mira aquí. Esconder un tracker. Aquí es. Pues ponlo ahí. Ponlo ahí. No, no. Tenéis que darle todos. Tenéis que poner todos. Si no, no de la misión a todos. Vale. Objetivo completado. Ya está. Objetivo completado. Ok. Falta... Entra, entra, entra. Entra, entra. Entra, entra. Vale. Y ahora hay que ir toda la lista. Para la alambre, ¿eh? Que está recto. Sí, pero yo comprobaba el camino. Un camión de la derecha. Que un camión de así, tipo del ejército, tiene que llevar algo. Un tío. Un tío. Yo traía entre las plantas. Delante del camión. Muerto. Debajo el arco. Cuidado que puede haber más, ¿eh? Hay una... Hay una... Es que a ver si va a haber algo útil aquí detrás del camión, ¿sabes? Esa casa que tenemos a la derecha. Hay al menos dos o tres guardándola. Debe haber algo bueno allá. Pues ahora sí que nos acercamos. Pues en el camión hay un muerto. Vale. Tenemos a uno al fondo de la... De la carretera. Y... Y ya. No tiene nada dentro que decepcionar un camión del ejército. Hostia, qué susto. Cuidado, hostia. Me ha dado una bala perdida a mí, tú. Así me da. A mí me ha dado. A mí me ha dado una bala perdida, tú. Me han dado. Hostia, en la pelvis. Uno de full auto desde... Desde Parla, ¿eh? Desde Pernavobos, ¿eh? Me han dado en la pelvis. Pero no pasa nada, porque me pongo la venda en el codo y he arreglado. Vale, esta puerta no se puede abrir. Vale, ya está. Lo que es hacia acá, ¿no? Ya ha caído el otro también. Ya está, herida en la pelvis, curazo. Pues nada, ventándote el codo. Correcto. Abro esta casa, ¿eh? Ya que estamos... Está cerrada. Está cerrada. Eh, cerrado desconocido. Probar alguna, a ver si alguna de las llaves que tenéis la abre. No. Ahí se os pone desbloqueado. Esperad, voy a probar otra llave. Eso de disparar, yo creo que no. ¿Y habéis mirado los muertos estos de aquí? Me da la pena intentarlo. A ver si... Hay que intentar la otra llave. A ver si estos muertos llevan una llave. Néctar... No, un torniquete, nada. Este señor... Open, open... Aquí no tiene nada. Entonces, ¿qué queréis hacer? ¿Queréis ir a la caseta del fondo a ver si están guardando algo útil o nos vamos directamente? Vamos a hacer la misión ya para que llevamos casi cinco horas, ¿eh? Vale, como queráis. Podemos matarlos desde aquí si queréis. Aquí lo vamos. Bueno, bueno, uno ha caído. Hostia. Y el otro también. Vale, me he deshidratado con tantos disparos. Voy a beber agua. Anda, yo también. Vale, pues vea, vamos a la zona de misión, que es donde la planta de Torre del Agua, ¿no? No, es la Lumberjack, que está... ¿La Torre del Agua? Hacia... Norte. Claro, Torre del Agua, ¿no? 172, 119, ¿era, no? Pues justo hasta el Lumberjack, esa zona, el otro hangar, al fondo, el de arriba después de la Torre del Agua, sí. Esto de ir de en plan las Naciones Unidas falsas, ¿eh? Aquí aniquilando gente, ¿tú? Pues yo puedo ir por detrás de esta casa, que en esta casa había gentuza. Bueno, otra vez. De hecho, mira, se les oye. Sí, se les oye, además, ¿eh? Para una escopeta, por si acaso. Oye, hay una escalera que sube la Torre del Agua, ¿eh? ¿Cómo se...? Imagina que se puede subir. Uf, haz maipear ahí. Cuidado, que hay otra casita aquí a la derecha. No, pero esta casa... A ver... Voy a intentarle estirar una granada. Vale, a ver, cuidado. A ver... Que lo mismo se la tira al pie. ¿Cómo se hace? Vamos, a ver. La veo. Creo que te has pasado muy de largo. Sí, yo creo que sí. Sí. Ha explotado hasta lejos. Ha explotado a un lejos. ¡Eh! Disparo a la derecha. Disparo a la derecha. ¿No es a nosotros? Ah, hay otra squad. Están disparando a otra squad. A otra squad de tres aliadas, ¿vale? Cuidado a ver si nos van a hacer fuego amigos, ¿eh? Vale, tenemos nuestro objetivo aquí a la izquierda. Ahí ha quedado las cuatro, amiga. Sí, pero ten cuidado que como no sepan que somos amigos, nos unan. Sí, como no, eso igual nos hacen picadilla todos. Nosotros vemos sus nombres. Comisarios, Petro, tal, jod... Vamos aquí. Este es el objetivo, el hangar este. Sí, sí. Cuidado que... Yo recuerdo que había gente de cojones, ¿eh? Sí. Sí. Y están ahí, se les oye, ¿eh? Múltiples. Veo una cabeza al fondo. Cuidado, cuidado. Ahora la escopeta ahí, ¡pam! ¿Ahora que vienen corriendo? Hostia, que con tanto fondo de una mierda, tú. Con la por cuatro de cerca ahora... Bueno, tú. Recargando. Ya está. Hostia, ¿que manda otra vez o qué? Yo veo raro. ¿Me cobran a la derecha? Ah, que me han dado un impacto en el chaleco. Estoy herido, me duele. Vale, tómate una pastilla, anda. ¿A dónde leches hay que poner la mierda? Para acetamol. Bueno, no sé qué es. Es de color rosa. Escucho a otro. Tiene otro que viene del lado derecho. Al izquierdo también. No me dispara la mierda. ¿Eh? No me dispara. Le veo, le veo, le veo. Que los trozos. Lleva para... Que llevaba un gorrito. Pues se ha morido. Y por aquí otro. Que ha venido... Ha venido perfecto para una foto. A la derecha había otro, ¿eh? Donde ustedes están justo a la derecha de ustedes. Ajá, sí, hacia allá. No, ya no. Ya no está. Ok, va. Vale, pues por aquí está el objetivo. O sea, tenemos que encontrar aquí alguna habitación o algo que nos diga. Plantate aquí. Hello, friend. Hello, hello. ¿Estás bien? Yeah, we're right. Uh, butchki. No necesitaremos la llave, ¿no? No necesitaremos la llave, ¿no? No necesitaremos la llave. Espero que no. Porque ya sería muy cachondo. Pues a ver, hay que buscar un sitio... A ver, espérate. Vamos a leer la task. In a set. ¿Qué es una set? En el lumberear. Un set. SHED. Habría que coger un tarot de inglés. En un cobertizo. Pues el cobertizo está aquí a la derecha. Tiene que ser el cobertizo este pequeño. No hay otro. Era este aquí, ¿no? Era este. Lo que pasa es que aquí no nos marcaba. O sea, tiene que haber algo aquí donde podamos esconder algo. O sea, algo que nos ha pasado. O si no es este cobertizo está dentro. O fuera. Aquí hay otro cobertizo hacia afuera. Vale. No, 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 no hay. O no sé el que sea esto. Uno pequeño o dentro. Puede ser aquí, ¿eh? Sí, creo que es aquí. Sí, es aquí. Vale, perfecto. Perfecto. Cuidado, pasa algo. Pasa, pasa. Vale, pues estaría completada. Y este señor, ¿por qué te está...? Esto... Te estaba haciendo una cosa que no... Pero vamos. Era un pervertido, ¿no? Vale, pues vámonos. Hemos vuelto a la televisión, ¿no? Esta era sencillita. A la base de la zona de extracción, ¿no? A ver, Bravo 2 está más cerca. Vale, pues voy a pedir extracción. A ver dónde nos dice que tenemos que ir. Vámonos, queremos ir a la base. Correcto, que vayamos a Bravo 2. Os lo marca en el mapa, ¿no? Como LZ, en blanco. ¿Os sale? A seguirme. Es la zona... Es Bravo 2. Sí, los dos están como LZ. Sí, es básicamente por aquí, por la carretera. Seguimos por aquí recto y ya llegamos. Pues hala. Ahí vaya, ya me he cansado. Ya estamos echando por la boca los pulpones. ¿Quién nos ha puesto casco azul? Yo no he podido conseguir uno. Consejo de guerra. ¡Eh! Nada, solo se atras disparando. Déjales. Que se diviertan. Es una fiesta despedida, debe ser. Vale, la zona de aterrizaje está detrás de este... O lo que sea esto, alto. ¿Eh? ¿Qué? Eso no era... Eso sí es que está despedida. Ah, se están pegando entre ellos. Pues que disfruten, que tengo hambre. A ver si viene ya el helicóptero. Ah, que tarda dos minutos en llegar. Muy bien. Se ve que están haciendo detrás y pa' otro. O sea, ¿tú te imaginas que nos ates algún enemigo aquí entre las plantas? ¿Estás tú? Sería muy puerco. Yo en este tipo de juegos me espero cualquier cosa. Pero si te fijas en el mapa grande, ¿vale? Las zonas del enemigo están a tomar por culo. Claro, esto es cuando empiezas. Ahora cuando vas con las misiones van por ahí, ¿me entiendes? Pero claro, que he visto antes yo en otro servidor un chaval que se ha ido hasta Tiger Bay, que es el pueblo que está a la derecha, ¿eh? Hostia, pues ya se ha aburrido de cojones, ¿eh? Yo creo que a lo mejor no se dará tanto, ¿eh? O a lo mejor es alguna misión que al empezarla te pone ya una pista de aterrizaje por ahí cerca, ¿me entiendes? Igual cuando vayas aumentando la reputación te dan... Pero vamos, la reputación son 100. Para subir de nivel me parece que son 1.000. O sea, que se ha hecho 10 misiones el colega, joven. No, según yo si llegas allá desbloqueas el... El aterrizaje ya, ¿no? Si tú vas, lo ponen en las notas de esas que nos han pasado. Si tú vas explorando, desbloqueas nuevas zonas de aterrizaje. Por ejemplo, tiene que haber, por ejemplo, para esta ciudad tiene que haber una zona de aterrizaje justo en el norte de la ciudad. Tenemos Bravo 1, Bravo 2 y Bravo 3 que estará más al norte, ¿me entiendes? Seguramente habrá más. Y si lo mismo, te vas por otros sitios y vas desbloqueando, andando por las carreteras o por los campos, otras zonas. Has descubriendo cosas, como nos va poniendo por la ciudad. Has descubierto tal, has descubierto cual. Es que para ir a Tiger Bay tenemos que seguir toda la carretera que hay recta. Pero seguro que te van dando como... Son más de 150 misiones las que hay. Seguro que hay misiones que te van poniendo por alguna de esas casitas que hay por el camino, ¿me entiendes? Lo mismo te dicen, ve a la casa que está ahí en 189, 121, que está a mitad de camino. No está muy lejos de esta zona de aterrizaje. Ya iba a otra casa por ahí por el camino antes, por la carretera. Y te va mandando por ahí, a lo mejor. Ya llega el transporte. Claro, tienes que ir explorando. Y luego aparte, claro, estas son las iniciales. Las otras serán machuncas. Ya vamos, qué prisa tiene, ¿eh? Sí, llevamos dos minutos esperándote. Y ahora viene con prisas. Dique así, ve por ahí, sobrevuela la zona enemiga. Eso, da la vuelta. Qué pesado. Cómo se ve este juego, ¿eh? Cómo se ve este juego, ¿eh? 0 segundos. Goodbye. vale pues tiene sed y hambre hasta en la base o sea que también va a haber que ir con el dinero comprando raciones de comida y todo yo voy a comer y ahora entrego la misión lo que pasa que aquí no se no bajan los niveles pero a mí se me está pidiendo que coma yo está claro yo ya acabo yo acabo de beber y estoy comiendo ya comía y ahora voy a entregar la misión de tres granadas de mano y seis mil pagos tú y 100 de reputación del vendedor claro y ahora dice que tiene otra misión disponible con la que te dan una mochila pero claro son mochilas más básicas más reputación más pasta vale la pena es que no tiene el cabrón ninguna mirilla más larga ahora mismo me he estado decepcionando eso un poquito para ver no nos van a poner una por 8 ahora de golpe sabes estaría muy heavy vale pues entonces esto claro aquí habría que ser listo para poder coger más cosas y vender más cosas tendrías que llevar solo en la en tendría que ir un tío solo sin mochila o sea la mochila vacía y llevar solo un arma me entiendes es caro voy a ver si lo primero voy a ver si puedo comprar munición del sniper pero claro si llevas munición del sniper y me salen varios enemigos a cortas entiendes uno uno de ustedes dejó una m4 verdad sí yo dejó una m4 la perdí bueno yo la perdí yo yo la traje no sé si te la puedo pasar da igual si tengo otra en el inventario entiendes que tenemos si tenemos varias y ahora ahora tengo un sniper o sea que tengo el m700 que es el sniper ahora en la movida es tengo el aca este que nos encontramos que no tiene mala pinta es que hay varios tipos de munición ah vale las hp bt son balas de punta hueca las sp soft point son balas expansivas vale y luego están las otras de calibre militar que son para mejor precisión o sea y claro y habrá otras que serán perforantes o alguna movida seguro ah amigo mío ah claro aquí dependiendo de cada cosita no sé si ir con el sniper y pistola tío y por qué no me deja coger las cosas de la de lo que me ha dado o que a lo mejor tienes el inventario y ya no tienes que organizarlo o este salen ahí te tiene que salir todo en el inventario y todo lo que he dado supongo yo tengo un montón de cosas ahora mismo ah yo lo y aparte al tipo claro está el que te vende la ropa y luego tenemos al otro que es el que y hay otros tres que están bloqueados también si hay otro que te da un otro nos da otro a mi cuatro para hacer su misión ah mira ves ves y nos va así desbloqueamos nuevas pistas de aterrizaje hay que coger la misión del handshake que es explorar fuera de la ciudad vale que dice que hay que encontrar otro mini helicóptero que se ha estrellado al norte de la gasolinera va pues si quiere hacemos esa no no yo ya que mañana trabajo correcto yo voy a seguir haciendo misiones así que vale y a mi me pasa igual es que yo he encadenado que he llegado justo del trabajo correcto y yo mañana tengo doble turno así que hacer lo que podáis yo seguiré haciendo voy a seguir aquí jugando cuando libre os aviso además como este juego se puede hacer tanto solo como normal por eso claro o sea pues es ir haciendo cosas ah claro y los cascos los podemos vender o guardarlos tengo tres cascos tú claro los puedes tradear te lo tradeas y ganas más pasta por ejemplo al del casco se lo puedo vender a este pero lo llevaba en la mochila bueno te colpendo uno de estos y listo y de aquí me vuelvo a guardar este que conseguí ajá y la ración de combate me la llevo que también hay que comprar raciones de combate que las vende la del laboratorio ¿no? no esta vez de vendas y agua las raciones y vende paté y chocolatinas si suministros hay todo tipo de medicinas ¿eh? no sé está bastante interesante yo voy a seguir haciendo misiones a mi me ha gustado mucho el juego hostia yo estoy dando al menos una hora más que hay un cargador de hay un cargador de tambor creo que para la escopeta si lol si si hay un cargador de tambor para la escopeta bella rega estos son italianos aquí hablando hello guys hello aquí cada vez que entra más gente for democracy for democracy te han equivocado de juego tú vale pues yo creo que me voy a hacer una sola sniper y me la juego sola sniper y pistola por ejemplo a menos que a la glock se le podrá poner algo tío seguro pero más adelante de momento ya tienes un sniper no te quejeses si a ver pero voy a buscar munición a ver si me la compran sabes osea el guni no si tiene que estar era por 5 a ver 762 por algo hostia que no vende munición de 762 balas trazadoras de 9 milímetros para la pistola vende el tío costas para la escopeta hostia pues es verdad no hay munición para el sniper se ve que solo está hostia que putada no entonces tener el sniper solo dan munición para las armas que vende correcto que mamahuevo pues tendré que seguir con el puto M4 la gente se lo pasa ahí eh chavales nos vemos buena suerte que no os maten sigan sigan vivos que no revienten bueno chicos nos vemos el próximo día venga un placer vale entonces quien se queda pues yo me quedo un ratico más perfecto yo os abandono también así que pues descansa hasta el próximo día hasta la próxima voy a ver si venden para la glock 17 algo que no tenga un front para la glock 17 esto me parece es una mira de hierro a ver si se le puede poner mira o algo o algo ¿me entiendes? pues debería son raíles monturas magpul porque yo antes compré tengo un M uno de esos ¿no? M-lock raíl 5 slot creo que si se puede pero es que quiero ver si le puedo mejorar la glock pero creo que no 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 puedo se hace falta algo es un grip ah si vale si se puede no es compatible hace falta aquí un grip de pistola un grip de pistola o algo es que claro hasta que hasta que se aprenda uno las cosas claro y sepa y las partes de las armas y todo el rollo porque aquí hay una corredera para la J-17 que eso ya está necesita front side y side no se cuantos ZPS un Maw grip esto para que es para el R-15 o el M4 ni puta a ver M-lock 9 es que claro yo perdí antes la glock ah no tengo aquí otra a ver entonces en teoría si tú arras seleccionas un accesorio que es compatible se te colorea se te ilumina el arma con el que es compatible ese accesorio en teoría y no hay nada no vende nada para pistola porque la glock no se me ilumina veo unas cosas que son que compensadores o algo así están como de abajo hacia arriba en la cuarta hilera si yo mira los vas haz como que lo vas a arrastrar pero no lo sueltas y se te ilumina el arma con el que se puede utilizar pero no yo no tengo ninguna ahora mismo disponible lo que ya tengo lo que ya tengo va todo pues nada ya sé que es la N4 esto está lo que hay me dejo lo más vacío posible la mochila y ya está la munición 762x39 esta no la uso la guardo también pues ya está arreglado ¿qué misión quieres hacer? la de la del primero la del desbloquear encontrar el helicóptero estrellado ok es la de que estaba al norte de la gasolinera como ya sabemos dónde está la gasolinera va listo sería ir a Bravo 2 y desde ahí para el norte va pidiendo helicóptero porque realmente está no lo dice bueno no este ya no especifica exactamente esta al norte de la gasolinera un helicóptero estrellado hay que buscar nos dan 400 de XP más reputación y un M4 no está mal la gasolinera es la que está en 170-121 correcto así que si hay un helicóptero estrellado al norte pues es para el norte pero me trato saber dónde desde ahí para arriba ahí llega el transporte ¿y este que viene a cuchillo? ah que la han matado hombre eso está bien porque mira si se viene el tío si llega a ser listo que no lo ha sido si se viene nuestro helicóptero porque hay hueco y va cuchillo le vamos protegiendo por el camino nos vamos ha sido un placer hermoso joder un poco más nuestro YouTube ni se ha esperado en cuanto hemos toca el suelo ya estaba despegando el cabrón entonces es toda la carretera si es cruzar por aquí y vamos a guardar si total hay que ir direccion hacia el norte ¿no? si claro es un reconocimiento básicamente buscar reconocer el terreno en el juego no sabes si hay vehículos como tal no, no hay o sea de momento han dicho que no iban a poner de momento que la idea es que la gente explore que si no van en coche no tiene gracia pues sí de hecho hay una squad que está yendo hacia allá también yo creo que están ahí buscando la gasolinera o no sé vete todos a ver mientras no nos disparen hostia se puede nadar oh mira que guapo ah mira saca el arma sí tío para que no se moje que brutal sí que brutal eso no lo había visto yo tío un poco más y me esperaba que fuéramos a acabar nadando tío esos están pensando cómo atacar la gasolinera yo creo qué buen detalle este sí, sí vale este es un campo de arroz por eso está levado ¿sabe lo que molaría también para mirar? hay una caseta delante aquí en medio de la mierda esta es un más prismático hostia seguro que se pueden comprar más adelante para mirar no veo a nadie probablemente sí si te imaginas que te salga un tío disparando mientras estás aquí en el agua hostia qué putada qué mala suerte hay otra caseta a la izquierda otra otra más al fondo bueno, una mierda a ver, el norte de la gasolinera es más para la izquierda o sea, vamos a ir para acá vamos a atajar y vamos a ir primero por aquí y a ver qué pasa ¿cuántas personas reales es que se pueden por mapa? son por cada equipo como el nuestro hay 15 15 squads 15 squads de 4 personas o sea que son 4 por 5 20 60 60 120 y otros 60 son 180 personas hay 180 180 jugadores por el servidor más más de 1000 NPCs que hay es una burrada claro ahora mismo no hay tanta gente porque es un test de servidor y es tanto claro si están haciendo las misiones principales todos deben de ser sus misiones probablemente claro por ejemplo si queremos ver enemigos estaría en Palang pero claro en Palang o que son las dos ciudades grandes que tienen delante de ellos hombre que por poder se puede o sea que no a ver no llegaríamos porque a ver que por ir se puede pero me acabo de acordar que teniendo en cuenta que nos cansamos que tenemos que beber y que comer tendríamos que llevar tanta comida y tanta agua para llegar ahí de golpe andando que lo mismo que no podríamos llevar balas a la mochila o sea hay que ir poco a poco descubriendo zona claro no sé si haya que hacer misiones para descubrir los landings si vamos corriendo y está el landing pues volvemos y ya después volvemos allá con el helicóptero exacto claro como todavía no sabemos se supone que ahora vamos a desbloquear un landing yo creo si encontramos el helicóptero estrellado vale la gasol esos son nuestros compas disparando la gasol y la gasol entrando vale pues si hay un landing es por aquí o más al norte yo me alejaba un poco no vaya a ser que sea mira bravo 3 descubierta mira aquí a la derecha hemos descubierto un landing o sea que si hay un helicóptero derribado tiene que estar al norte de gasolinera o está antes de llegar aquí el helicóptero estrellado o está detrás de los árboles o se podemos acercarnos a ver yo no veo nada aquí por me echar un vistazo y si no vamos directamente para más lejos que me preocupa que los amigos disparen aquí sin querer pero es un buen detalle lo de las comunicaciones por lo aquí no tiene pinta que haya ningún helicóptero estrellado al norte de la gasolinera claro a ver en teoría la habrán puesto para que tú vengas andando porque esto es el norte de gasolinera y descubras esta zona de aterrizaje para empezar aquí la partida la misión y sigas más pa'lante y te lo encuentres yo creo que tiene su lógica todo tiene que tener pues si puede ser si la verdad si porque si no no tiene sentido si te lo ponen antes no desbloqueas la zona de aterrizaje tiene que estar por aquí estrellado por los árboles o algo o que nos hagan acercarnos también para que veamos la zona de la zona esa prohibida así no podéis pasar pero ese estuvo más cerca si son los de atrás de gasolinera que lo mismo nos han visto y se piensa que somos enemigos y ten cuidado no separemos mucho que te has ido para otro lado hostia esto ya es jungla eh si esto ya es totalmente jungla vale aquí hay un río lo único malo es que llevar el casco azul imagino que aquí se me tiene que ver que te cagas ahora al principio tiene que estar bien pero luego para cuando ya se acerquen enemigos ir con un casco azul por en medio del bosque no claro no es buena idea pues yo no hubiese chopper por ningún lado tiene que estar por aquí a ver el norte de gasolinera delante es como otra zona de aterrizaje que es como no se hay casas también tiene que haber algo por ahí estamos yendo al norte esto es norte total mira ves aquí hay cosas a la derecha es como una granja allá al fondo hay como una granja a la derecha y a la izquierda hay un mini un mini pueblo con cuatro casas en el mapa no se va a seguir a ver que encontramos si va o a lo mejor estaba antes de llegar a gasolinera a ver es que tampoco nos ha dado por leer vale hay que recuperar un contenedor que llevaba el helicóptero y ver si hay gente viva para impedir extracción médica y que hagamos lo que hagamos no abramos el contenedor o sea te dicen que no abras el contenedor básicamente te están invitando a abrirlo hostia he disparado sin querer ¿crees que si hay la opción de abrirlo? yo imagino que si pero a lo mejor lo abres y te dice misión fallida porque se supone que nuestra facción son militares estilo legión romana o sea que son leales y si te ordenan tal pues no lo hacen lo haces vete tú a saber ¿qué puede haber adentro para que no quieran que lo abramos? imagino que luego te lo dan que es el M4 de recompensa pues a ver tenemos la granja a la derecha y a la izquierda tenemos el un poblado vamos a seguir avanzando por aquí y vamos a la izquierda pero vaya yo de momento no veo nada en el helicóptero estrellado ni nada a ver si va a estar justo detrás de la gasolinera antes de llegar a la pista de aterrizaje mira que hay casas a la izquierda vamos a mirar aquí tiene que haber enemigos o algo o no pues no se escucha nada no, nada literalmente aquí no hay nada una soda aquí afuera y ya mira un reflejito por lo menos vale pues a ver vamos hacia la otra granja porque ya si seguimos saltando al norte acabamos en la zona esa de radiación o lo que sea y aquí hay un río delante bueno no es un río es un lago no creo que salga estrella el helicóptero yo creo que ya hemos subido demasiado a lo mismo estaba más para abajo cerca de la gasolinera y puede ser también por lo que aquí no hay nada dios mi personaje está que muere normal yo tenía que beber agua aquí hay un lago enorme y aquí no hay ni helicóptero estrellado ni nada o sea que se ve que hace calor pues mira podemos inspeccionar la granjita esta que está aquí a la izquierda a 282 metros a la izquierda por aquí y volvemos dirección gasolinera si va mira la verdad me encantó el juego a mí me está gustando muchísimo no es una alfa ni siquiera es beta o sea que imagínate y eso que todavía que encima es una es cerrado esto no tiene que no tiene jugador todavía no está lleno de gente esto lleno de gente tiene que ser un puto caos si total y para que veas que aunque es una beta o una alfa siento que no tiene tantos errores como una normalmente tendría la verdad es que no está bastante sorprendentemente está bastante bien si la verdad está bastante bien enemigos es que si que hay enemigos que sin balas recargo menos mal otro bueno vale en la casa pasos pues son tus pasos que han sonado no estoy seguro creo que son nuestros pasos sí a ver que lleva este lleva un chaleco y todo a ver equipar no inspeccionar 74% 3A doblabilidad 74 se lo hemos reventado y TMR lleva a ver a ver abrir que llevas cargadores de AR15 ¿what? porque lleva cargadores de un arma que no tiene no sé pero lleva cargadores de AR15 el tipo no me puedo llevar su chaleco pero a ver 0672 pues no lo sé pero lleva cargadores de AR15 el tipo y la AKM me la llevo de momento por tener un segundo arma por si acaso por una emergencia ¿se puede entrar a esta casita? dos sí se puede tiene nada un cinturón en el suelo aquí tirado de cuero se puede coger para guardarlo y venderlo o algo vale pues bajamos en dirección con la gasolinera pues me ha sorprendido el tipo dos cargadores de AR15 con la face no, pues súper bien sí, no sé pero yo no creo que esta casa esté aquí porque sí yo creo que de pronto hay una misión aquí luego no, hay varias que están por el camino por aquí hay otras por ahí en las carreteras y perdidas de hecho en el mapa hay una hay una mini caseta o casa también perdida ahí en el lago no sé vamos a bajar hacia la zona de aterrizar y encontramos el helicóptero yo creo que se habrá estrellado antes de la o incluso hay un sí, o incluso hay una especie de boquete en el suelo en 169, 122 sí sí, sí lo veo lo mismo es ahí donde se ha estrellado incluso el helicóptero pero eso no es el norte de la gasolinera no sé vamos a ir para allá en esa dirección sí, pero no quiero meter los objetos de la mochila en el chaleco porque luego tengo si lo necesito tengo que sacarlo ¿me entiendes? si tú guardas dentro todo del chaleco y el chaleco lo guardas dentro de la mochila no puedes sacarlos después arriba a la derecha se ve un poco negro que puede ser el helicóptero estrellado esto de aquí no, eso parece sombra de los árboles parece sombra y esto de aquí es el bosque no, tiene en el mapa no se ve se me hace más que va a ser en el boquete que se ve al lado izquierdo sí yo también creo que puede ser por ahí por el boquete que se si vamos descubriendo cositas voy a sacar los pulmones por la boca hostia hostia por aquí no puedo subir es muy alto por aquí ya sí tiene pinta sí aquí llegamos al río para cruzarlo vale a ver habría que ir todavía más a la derecha un poquito más sí acaba de tomar agua y ya está pidiendo agua de nuevo a mí todavía no yo solo me queda una botella así que yo llevo de más por si necesitas pasa una no pasa nada además otra cosa no pero agua y bebidas había mucho ahí en la ciudad en los muertos sí eso sí y si no siempre habrá latas de tofu de esas madre mía respira que te estás cansando mucho ya es que encima te he cogido la caesa del suelo y claro ahora te pesa mal la mochila si no está aquí en el boquete se cae a la derecha en el mapa como que se hubiera estresado algo tiene que estar entre la gasolinera y el punto de extracción entonces o tendremos que seguir explorando no creo que sea más allá de donde fuimos pues delante tenemos el boquete ese de extracción cuando salgamos de los árboles no más lejos no creo que sea eh tiroteo aquí delante eh sí y no hay compas cerca eh nos asomamos sí sí yo estoy flancando derecha tiene que ser por aquí veo gente en medio del campo corriendo tío ese es un amigo sí pero no sé quién le dispara sí veo que le dispara en la carretera no le he matado está muy lejos tío hostia está tomado por culo le he matado en SW estaba de nada hermoso ah pues aquí hay más gente aquí hay más gente cerca 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 en la casa en la casa ese cae de lleno pues este pues este la marca del mapa esta es una casa tú no es una esto no es un helicóptero no el tipo se iba saltando a cuchillo ¿qué? ¿qué? da un otro da un otro joder en esta mierda acaso sé que había gente ¿no? sí mira lleva un líquido un néctar para beber de esos y lleva munición este lleva otra SKS sí no de todas maneras ya viendo que no le es interesante pero si no se le pueden poner accesorios claro aquí hay un muerto un uniforme no puedo interactuar con él aquí hay otro esto les han ejecutado una chocolatina pues esto era buscar supervivientes estos deberían de ser sido los que se han estrellado en el heli que se los han traído aquí sí les han torturado me voy a meter la bebida me está pidiendo toma me la acabo de encontrar háganla para dentro lo que no veo es el cho pero por ningún lado pues tiene que estar aquí a la izquierda entonces es entre la gasolinera y este punto la gasolinera está aquí a la izquierda si decían que se estrella el norte de gasolinera el norte justamente esta parte de aquí ah ya lo vi lo vistes está hacia la izquierda por los árboles ah bingo si lo encontramos es que lo han puesto escondido aquí en la sombra efectivamente aquí estará la famosa caja de no abrir no están todos muertos la caja no está vale a ver si se actualizó vale ahora sí aquí era la casa donde estábamos ah efectivamente y ahora a la casa a ver qué ha pasado con los tripulantes que están muertos o a lo mejor ahora nos dice que uno sigue vivo y que lo tenemos que cargar y llevárnoslo ¿te imaginas? puede ser estaría bruta la verdad pero la caja yo no la vi ahí en esa casa a lo mejor es el cobertizo pequeño pero no tiene pinta que se abra la puerta no sé vale a ver pero aquí está el tipo muerto ya está si te acercas a un cadáver al del fondo ya está misión completada ya está era simplemente eso ¿y ahora qué dice? completado ok y ahora pues ahora simplemente pedimos extracción y nos dirán a estrenar el otro punto correcto a bravo 3 al punto que hemos descubierto me llevo la chocolatina ala y el cargador de la AK para venderlo y las gafas de sol toma por culo seguro que pagan algo vale pues en dos minutos nos recogen joder y nos hemos ido lejísimos ¿eh? nos hemos ido lejísimos no pero lo bueno es que nos hemos ido y solo nos hemos gastado unas botellas de agua y hemos recorrido un cuadro entero desde bravo 2 un cuadro entero 2 o sea que con dos cuadros enteros llegamos a la ciudad de Tiger Bay ¿eh? sí sí creo o sea que no se tarda tanto en llegar como parece por lo tanto si se puede ir solo es que hace falta coger botella de agua y más falta más acción es que la acción está en la ciudad es que esta misión era fuera de la ciudad hermoso era de exploración hay todo tipo de misiones esta ha sido una misión de exploración un poco vale ya estamos aquí en un minutito llega un minutito el casco azul me lo voy a quitar si solo vendo porque vaya es un poco una locura también se puede llevar pasamontañas si no tenemos eso ¿dónde estás? aquí escondido ¿no te veía? claro yo si me escondo a mí se me ve con el casco no con el casco sí baila con el casco se tiene que ver el casco azul por ahí viene a casa por favor arriba estamos listo chao ti la ¡Suscríbete al canal! 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 a la izquierda pues ya está nos pilla todo de camino realmente o sea si podemos bajar en bravo uno correcto ese helicóptero no es nuestro no no es el nuestro es que no sabemos dónde va si está creciendo no pasa nada porque estás en zona segura si se está salido ah no pasa nada vuelves a abrir el juego salimos y entramos vale voy a salir me salió el lobby estoy jugando ahora con wissimo estaban miler y sasa pero ya se han ido que llevamos nos han tirado con nosotros casi cinco horas jugando y tal pero el juego está muy guapo vale y se te ha quedado pillado diciendo que estás en misión todavía el juego está muy guapo el juego está muy guapo y lo único que a lo mejor tengo que cambiar mi cámara de sitio que yo no sé si os importa que la deje aquí o ahí porque es justo a la derecha donde está mi cuerpo os tapa información como cuántas balas me quedan en el cargador cuando hago inspección de arma o cosas así no 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 Están mutes, ¿no? Que te he dejado de escuchar Hostia, pues no me sales, ¿no? Ah, sí, sí sales ahora ¿Lo hicimos? ¿Está vivo? ¿Ya ahora sí? Ahora, ahora, ahora te digo Ok Yo no sabía si estabas o no estabas No, se crasheó pero me cambió toda la configuración del audio Ah, mamá huevo Vale, pues pedimos otra vez el helicóptero Porque las misiones están, las misiones cogidas Sí, en progres me salen ¿Me salen a ti todas como estaban? Eh... Sí, todas están en progres Vale, pues ya está guay Ya, si llegan 30 segundos el heli No, pero menos ahora que le hemos pillado ya el tranq Y cuando alguien le crasea y tal Claro Es salir y entrar otra vez Y se queda todo guardado O sea, que guay Sí, menos mal también se crasheó estando aquí en la base Sí, en el sitio seguro para no perder nada Mejor momento que ese ninguno Ahí llega el transporte Vamos Vamos Get ready, we're moving out Back 162, 18 Creo que va a ser por aquí Sí, correcto El ayuntamiento en el otro lado Pero dónde encontrar el cuerpo Y la otra misión es La de matar Vale, pues guay Vamos Y ya salimos Hacemos el agua del último, ¿no? ¡Muy bien! De aquí vamos a ir directo al ayuntamiento, ¿no? Sí, a esa zona Pero quiero pasar también por donde estaba lo de los cascos de la ONU Por si... Como ahí había munición para el sniper Si por algún casual no ha pasado a nadie Y que se han dejado, yo qué sé Imagínate, 60 balas de sniper Pues puedo hacerme así una misión con el sniper y la pistola Aunque tampoco es que sea muy útil el sniper si vienen varios, pero... Ala, ya me he cansado Tanto sprintar La manía de sprintar de Call of Duty O el ayuntamiento es la casa esa grande de ahí O sea que... Sí, está bien cerquita Está ahí al lado, sí Es que la de arriba, la roja ¡Uy, cuidado! Hay gente disparando Sí, ah, no Son compañeros Hay compañeros Son amigos, sí O no Les están disparando aquí los NPCs No, esos son los NPCs aquí disparados Yo creo, ¿eh? Está muy cerca Los compañeros están más allá Están aquí el otro Vaya El otro Vaya, mira Nos está mirando uno aquí al otro lado Uh, me han dado, me agacho Sí, ya lo bajé Había otro aquí que no podía dar, que me daban las balas en los hierros En un brazo mandado, será más honesto Espero que se haya muerto él y no tú No, si es él, sí Yo he oído a alguien muriéndose Quiero ver algo ¿Cuántos dice que has bajado ya? ¿De qué? ¿De misión? Ah, para ver si nos cuentan a los dos Eh... La misión es cero ¿Cero? No, no nos cuentan a los dos Son 15 y 15, entonces ¿A ti te han contado dos? Sí, me contaron dos Ah, entonces hay que matarnos cada uno y ya está Este lugar ahorita había muchas más personas, eh Sí, y están... Hay gente, se oyen voces Están adentro No, están por fuera Hay un segundo piso, eh Ya, pero... Bueno, el segundo piso antes había... Venga, hay alguien fuera Muerto Tiene una escopeta No, un SKS A este lado no veo a nadie Nadie, estoy entrando Ok Hay otro sniper Si te lo quieres llevar, eh ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Escopeta! ¡Mos 50 y 590! Esto yo no lo había visto, eh Nada, tienes el sniper con el cargador M700 Y el otro es la Glock 17 ¡Hostia! Pues yo no tengo cargadores de Glock Me voy a llevar uno Pues ya está Una escopeta, mía Pues balas no... Balas del sniper no... Nada más que hay... Nada 5, o sea... No Va a coger el sniper, ¿no? Un casco azul Dos cascos azules Sí, sí he cogido el sniper ¿Tú has llevado un casco o algo? ¡Hostia! Pero... No, no me coge Pero mira, ahora hay un chaleco Sí, hay un chaleco Chaleco de seguridad de 3, 250 Vale, pues sigamos, ¿no? Sí, va Aquí arriba creo que ya no hay nada Sí, el tipo que esté murió arriba A ver cuántas palas me quedan 14, vale Además, como hay más compañeros por el pueblo Vamos hacia el ayuntamiento Que está a la izquierda A buscar el cadáver de ese Que tenemos que marcar Enemigos aquí delante Ok Uno caído La esquina Qué buena Yo tampoco ahora mismo Bueno, voy a pegar aquí a la izquierda Sí, va Yo voy atrás Yo La casa está abierta Aquí no hemos entrado, ¿no? No, aquí no hemos entrado Tienen una caja Una casa de pájaros No, aquí no hay nada útil Está abierto Aquí ha entrado otro equipo Será otra casa Seguramente que necesite Y algo tendrá A lo mejor tienen alguna puerta Que necesita abrirse con Con llave o algo Sí Pues esto tiene piso de arriba O no O a lo mejor simplemente Sin adorno No sé Hay varias terrazas Y no hay nada aquí en la terraza Que llodea Uy Eh, ¿y eso? Yo no soy Es de enfrente Disparando hacia nosotros, ¿eh? No lo veo detrás de la casa Más abajo Voy a bajar Pero como suena eso Sí, son otros tres en paralelo En la calle detrás Ah, pues sí Van hacia el ayuntamiento Sigamos para allá Antes de que nos maten ellos A todos Y nos quedamos sin gente En la que matar Y justo se están pegando con ellos Eso suena a un SKS Disparando algo también, ¿eh? Yo como que todavía no No identifico Cuáles son los sonidos De las armas Eso es un SKS Pero alguien dispararlo Tan seguido Así, tiro a tiro Si disparan tiro a tiro Son 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 Gente Ostras, vida Aquí hay gente Viene por ella Ya Bueno, vamos por la izquierda Poco a poco Uy, se ve que aquí hay una guerra, ¿eh? Aquí hay una Están matando aquí, gente Big Air Friendly In the town In the town hall Ahí lo estoy viendo al amigo Está al lado del carro Al lado derecho Entre la otra De la carretera Me hace que ese man está disparando a mí Sí Acabo de cubrir ya uno Vamos a mirar El objetivo tiene que estar por aquí Sí Vale, a ver Que tenemos que buscar aquí un cuerpo Buscamos un cuerpo En uno de los patios alrededor Vale, es un tipo abatido en uno de los patios alrededor En uno de los patios de aquí del ayuntamiento Hay un Friendly muerto Ok Pero claro, no sabemos cuáles Hostia, una llave NT-DOG Pero el DOG del este, ¿no? Sí, de donde estamos ahorita ¿Has visto un dead body? Sí, eso es lo que estamos buscando Un dead body Así que estamos en la misma misión Están buscando lo mismo que nosotros Pero no lo veo por ningún lado Dicen que tengamos cuidado Que no he ido hacia el este Mucho disparo Pero es que hacia el este Hay otra jugada, amiga Vale, este es el ayuntamiento Y es en uno de los patios Dice la misión Yo no sé quién eres tú ya No, yo no sé Vale, tú estás conmigo, ¿no? Sí A lo mejor se refiere a uno de los patios De las casas de al lado No tiene por qué ser el propio ayuntamiento A lo mejor es una de estas casitas Sí, puede ser Lo que pasa es que no quiero saltar ya aquí muros Cuidado Cuidado, he visto pasar gente delante Ok Ah, son los manes estos No, no, no Hay gente delante aquí Entre las plantas, ¿eh? He visto algo moverse Por aquí Pues eso lo he flipado Posiblemente lo haya flipado O una planta Como aquí se mueven las hojas Con los picos en el viento y tal Pues ni idea ¿Dónde está la misión, tú? No, ni idea Estoy buscando Estaba leyendo la misión Pero no Sí, dice que la misión está Un cuerpo Sí, sí, tienes razón Dice que es en uno de los Backyards de por aquí Pero no es específicamente aquí Exactamente Es alrededor Que le tirotearon alrededor En uno de estos Cerca del ayuntamiento O sea que en uno de estos En uno de estos patios Cerca del ayuntamiento Tenemos un compañero caído A ver Vas a parar un poquito A ver si lo veo El problema aquí es que Pues mientras vas mirando Aquí en un patio Muy buen amigo Sí Voy a coger altura Pero si tomando Con mucha calma He oído voces por aquí Ten cuidado Lo escuché al otro lado De esto Acabo de matar Aquí un tipo En la carretera A ver este Hay una ciudad Si miras el mapa Sí Hay uno de los nombres Que sale en amarillo A mí me salen todos En amarillo Ah, ¿en serio? Sí Me llegó gente ¿Se da los disparos? Sí Hay otro, ¿eh? Sí, le veo Caído Qué buena A mí A mí Nantaben Me salen amarillos El resto Todos me salen blancos No, a mí me salen Todos en amarillos Nantaben es donde Estamos nosotros Pero me salen Todos los nombres Me salen en amarillo Ah, ok Dentro de una casa No va a estar Es un patio Alrededor Alrededor del ayuntamiento O sea, no puede ser Muy lejos del ayuntamiento Uno de los patios Alrededor Puede ser Enfrente del ayuntamiento Vamos a mirar por aquí Con cuidado Aquí hay un montón De muertos Hemos hecho Una buena limpieza Una mochila Y tirada Esto no se abre Hay alguien al fondo Hay gente más cerca allí Nos apuntan Al suelo ese No me disparó el arma A mí, no sé La pala Mira, comproba Las cuantas llevas Escucho a alguien más cerca Sí Por aquí no dispara Me estoy moviendo Para dar la vuelta Por aquí rápido No lo he visto Hay uno adentro Del Del mercado Ese no sé qué es Sí, solo hay mucha gente Aléjate Vámonos de aquí Te están puseando Antes de que te casque Hay mucha gente ahí Mucho enemigo Porque tiene que estar Por aquí Por esta zona Por estos patios Cuidado No, no No lo vi, eh ¿Ha dado? No, no me dio Pero estaba muy cerca Los tiros suenan cerca A veces Pero claro Es por el eco A ver Aquí hay otro patio ¿Dónde estará el puñe El pinche cuerpo Del tipo, tío? No sé ¿Será que están siendo A otro lado? Cuidado Disparos Ese no soy yo tampoco, eh ¿Eso es un compañero Que está en el ayuntamiento O cerca de ellos? No Escuches En el otro lado Los tiros Nos los han matado, eh En el ayuntamiento Los otros dos compañeros, eh Nos faltan dos Sí Vamos al ayuntamiento, eh Que nos han matado Aquí a dos Juan Pisa ¿No será que es En uno de los patios De este lado? Puede ser Con este de aquí A la izquierda Incluso también Por el que han venido Ellos Han venido metiendo gente No se dieron cuenta Y se lo hayan dejado Aquí Es un soldado muerto Por lo que sabemos Y tenemos que recuperar Su cuerpo Para que su mamá Lo pueda enterrar Aquí hay un Acabó un cobertizo Lo voy a abrir A ver No hay nada ¿Sabes también Qué puede ser? ¿Y si Al soldado Lo arrastraron A una casa Y está el cuerpo Como el de la otra misión? Metió dentro una casa ¿Pudiera ser? ¿Pudiera ser? O Puede ser también Que tengamos que buscar Guías visuales Sangre en la pared Grafitis O en el suelo En plan Le hirieron Se fue arrastrando Que a veces Lo marcan Con grafitis ¿Eso? No sé Dónde fue Por ahí No hay Alto derecha Hay un Acabo de matar A uno No sé si era Qué decías Sí Ese era Mira la munición Recarga Es que Cuando apunto No me dispara Cuando apunto O sea Cuando no estoy apuntando Sí dispara Pero cuando apunto No dispara Qué raro A ver Esta gente quiere Que nos paremos aquí Y busquemos pistas ¿Uno puede entrar A ese A este lugar? No creo que no El otro chaval Que estaba aquí Se ha pirado Lo han matado también Los tres Que había aquí Con nosotros Buscándole Haciendo la misma Misión Han muerto A mí Que han encontrado Algo Y les han matado No se ha salido El server este Se le puede Lotear Lo han matado Sí Se le puede Lotear Lleva una Aqua Kitsúrgicos Se le puede Lotear A ver Lleva 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 munición De escopeta Para aburrir Sí Lleva una escopeta Aquí en el piso También Me voy a coger La munición De escopeta ¿Va que me encontré Una? Lo siento Por el chaval ¿Me entiendes? Pero Si sabes Si se ha caído Me llevo Todas sus cosas O se ha salido A lo mejor Aquí ¿Me entiendes? Sí Mal lugar Para salir Ah Que estos son Mini bolsillos En los que cogen Las cosas Los MFAC Esos No mames O sea Que si yo saco Las vendas Y me los arrastro Hostias ¿Eh? Hostias Anda Y puedo llevar Torniquetes Y pastillas Y ya estoy Me ahorro huecos Estoy por aquí Y ando Vueltas Pero no lo veo Por ningún lado Hostia Que guapo Que genio ¿No? El chaval Bueno Yo le estoy Le estoy vaciando Su inventario Le estoy robando todo Ya ve Pero si No me estoy cortando Un pelo O sea Todo Literalmente Le he quitado todo Todo por culo Socio Vale Tú estás ido A la casa del frente ¿No? Sí Es un Un patio Alrededor del ayuntamiento Voy a ver si veo Sangre o algo Por el suelo Bueno Mejor dentro En la casa No hayamos mirado bien Nadie en el baño Nada Nada Unos patios Vamos Puede ser incluso Que esté cerca Por ahí dentro Es un patio Cercano También Tiene que ser Una casa Por aquí Cerquita En un patio Cercano Vale Tú te has ido A las casas De la izquierda No voy a comprobar Una que hay aquí A la derecha Ok Aquí nada De nada ¿Tú disparaste? Sí Estoy disparando A un Un tipo ¿No seré yo? Hostia Que me estás disparando A mí Eso Eso Es humano Es humano Es humano Porque se mueve Haciendo aquí Ya le mata Le he matado El que acaba de matar Era el otro Dios No sabía cuál eras tú Me ha empezado Yo voy uniforme Se me ha empezado A piquear Y a moverse Para los lados Como diciendo Que soy persona Y digo Hostia Pero sí Pero mira el mapa Y no me marcaba Amigo ¿Entiendes? Sí Me voy a Me voy a echar un agua Que me he deshidratado No me marcaba Que fuera amigo Vamos No he visto A ningún bot Moverse como ese Vamos a lootearlo A ver qué tenía Espérate que hay más Ese es un NPC Ahora sí Muerto Ese es un NPC Me quedan 20 Vale Hostia Voy a coger la escopeta Y la pruebo Que no la he probado Hostia Que me lleva La escopeta Va con un punto rojo Tío Este lleva SKS El que mata hasta el fondo Como fuera otro bot Se movía mucho mejor Que los demás Este tiene pinta De bot también De NPC también Con muchas balas Sí Pues parecía Hijo de puta Se movía como una persona Me he intentado hacer Aquí la de Madrid Esquivando balas Y que como los otros Habían dicho Que habían encontrado Otra escuadra de humanos Que tuviéramos cuidado Me parece a mí que no Esta casa se abre Pero aquí no hay nada Nada Nothing A ver Ya miro el mapa En unos patios Ok Patios alrededor Del ayuntamiento Es la misión Sí A ver Aquí a la izquierda Son más patios Y de aquí vienen enemigos A ver si va a ser uno de estos O más arriba O por Cerca se refiere Hay unos amigos de nosotros Pero un poco más hacia abajo Ahorita Si no encontramos nada Vamos a echar un vistazo por allá A ver si no habrán ellos Sí Esos son los de antes Que están haciendo la misma misión Que nosotros Yo estoy subiendo aquí arriba Que hay más casas Mira A estas no hemos ido nunca Hostias ¿Me han matado? Sí Me quebraron No sé ni de dónde De abajo No le veo al tío Estoy en coma Pero no sé de dónde me disparó realmente Estás en coma Sí Pero no sé O sea No la arriesgues Si no lo ves No, no, no Sí que arriesgo Coño Estás en coma Joder Te puedo salvar Espérate Cojo el M4 Y me quito la copeta Es de ahí De las casas Donde el camión A ver Tu cuerpo está Te lo mire Busco Yo caí como en unas Estás delante mía Pegado al muro Un murito en la gina O algo Sí Estoy pegado a un muro Pero no sé Donde me dispararon Honestamente Pues si me mata A mí también Mala suerte ¿Me entiendes? Creo que era Al otro lado de la calle Donde yo estoy tirado Seguro Porque ahí De ahí venía gente Si me ves Avísame No, es que estoy Mirando solo las matas No veo nada Pero voy a pasar Por encima las matas Es que no sé exactamente Donde estabas ¿Te oigo llorar? Te veo Pero cuidado Que debe estar cerca De la persona Ya, pero Pero no te No veo No le veo No jodas Me morí Si quieres Ya regresó Te iba a examinar El cuerpo Le vi al teo Que te ha matado O al menos a uno Muerto A ver Estaba oyendo Y a la que iba a tocarte Para examinarte Te has muerto Bueno, pero me quedo aquí Esperándote a que venga A que vuelvas Si va Ahí voy Eh, ¿dónde estará ese cuerpo? Acabará apareciendo Yo creo que va a estar por aquí Si aquí hay enemigos Disparando ¿Me entiendes? Si, debe ser por ahí Algún patio Por aquí cerca No sé si te habrán robado Está pasando por aquí Gente cerca Está bueno Hostia, las jopetas son Posas de mierda Tú Es como si tuvieras Un francotirador Me ha costado Matar a uno Dios, me esperaba Que le iba a disparar Con plomazos Me he puesto a disparar Y de plomazo A mis cojones Que no le daba, tú Hasta que le he puesto La mira encima Debe tener mucha dispersión Me quedo con el M4 En la mano, tú Los otros tipos Salidos de aquí Justo, venía Cerradores de AK Venda soda ¿Qué pasa? Poseo problemas Pedí Pedí el chopper Sí Y pues aterrizó Entonces Me monté Y se montó otra persona Y no sé Por dónde me está Llevando el chopper Yo ni te veo Voy hacia Va para la izquierda Hostia Pues se está yendo Al fuerte de nariz Yo veo un helicóptero Que se va para allá Ajá Voy en ese chopper Venga, hermano Hola Ah, me están secuestrando Hola ¿Me están secuestrando? ¿Tienes encontrado el cuerpo Para la misión? No 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 Perdí a mi amigo Aquí Ah, sí la descubrí Si quieres ahorita venimos Ah, perfecto Pues si te ha dejado La zona descubierta De puta madre Lo bueno es que Como ya estás ahí descubierto Tienes que pedir otro helicóptero Para volver Sí Ya lo estoy pidiendo Ah, pues mira Pues es una buena forma De descubrir Otras zonas En el juego Pero nos ahorramos Toda la caminata esa Si ves a alguien Que te suba solo Te subes Y a ver a dónde te lleva Vale, he hablado otra vez Con los chicos Estos todavía Todavía están igual que nosotros No han encontrado todavía Dónde es Yo creo que a lo mejor Cerca se puede ser Cualquier lado de la ciudad ¿Me entiendes? Que pueda ser En cualquier patio Yo voy a ir con mis cosas Y Y te alcanzo Vale, falta un minuto Para que llegue el chup Sigo por aquí Investigando Hay mucha gente disparando Claro, es que ¿Dónde está el puto cabrón, tío? Por aquí se oyen moscas A ver si donde las moscas Va a haber un cuerpo No Las moscas están por los gematados Dice que si hay señales En la misión Sí, suele haber señales Pero el problema Es en que sabe cuáles Es alrededor del ayuntamiento Busca señales En teoría la zona está despejada del enemigo O sea que Buscar señales Tío Puede ser De cualquier cosa Un graffiti en la pared Tiene que ser sangre Si es un alien Que al que han herido Darme un voltio rápido Por ahí Ahí voy en camino La zona de tu cuerpo está despejada En teoría se han muerto Todos los que había por ahí Pasa, aquí hay sangre Lo he encontrado Lo he encontrado Lo he encontrado? Sí, lo he encontrado Lo he encontrado Guys, I found the body The body of the mission is here Here, here Lo único que creo Que no llevo el tracker Tú Que no llevo el tracker De la misión Tú Es que no lo he cogido Lo he cogido Y no me lo he equipado Soy así de gilipollas Bueno, por lo menos Ya sé dónde está Claro Estos chavales Acaban de hacer la misión Gracias a mí Yo soy tonto Me acabo de dar cuenta Que me he puesto Hace la misión Y no he cogido El trackeador Bueno Una ayudita No cae mal ¿Tú te acuerdas Dónde fue que yo morí? Sí Sé dónde has muerto No Porque ellos Ponen el tracker Y les desaparece El tracker No te lo pueden dar A ver Tú moriste Aquí ¿Dónde estoy yo? Ok Ahí voy Hostia Es verdad Está tu tracker En tu cuerpo Si yo le dije Agárralo igual No, pero Si me dice dónde Llevo el disparo Porque entonces Hay que oler Espérate Disparos Ay, no puede ser ¿Dónde estás? Me encontré con enemigos Y yo voy con un cuchillo Un tiroteo gordo Tú Sí, yo creo que es a mí No, no, no Eso no es No es donde estás tú Ni donde están los compañeros Eso es donde hay otra gente Voy hacia ti Yo estoy yendo hacia ti ya Solo que estoy rodeando Sí, pero Por si acaso Aparecen más Claro que los traceadores Eso se compran también Espera, espérate Te lleva tu cuerpo, ¿vale? Y te devuelvo tu tracker Y a lo mejor El tío ese que se quedó FK que murió ¿Tiene otro tracker? Tiene otro tracker En el cadáver, ¿sabes? En la mochila No, pensad Tu cuerpo estaba aquí en la planta Ok, gracias Espérate, te voy a echar Tu tracker Hostia, no me sale ahora ¿Me has desaparecido? Y se llevaron mi arma Y yo vine sin arma ¿Han loteado tu cuerpo Con tu arma y todo? Sí, me dejaron el sniper Espérate, te tiro la escopeta Las malas Eh... Pues yo voy con el sniper Bueno, espérate, ven Aquí hay más cuerpos Mira, este Este cuerpo Bueno, no le sale Las armas ya no están También se las han llevado Aquí mira Un arca en el suelo Acá hay un arca Ya me guardo el sniper Gracias Pues se la han llevado Vamos, compramos los trackers Te llevo a otra extracción Venimos acá Hacemos la misión Y yo ya termino por ahí Vale Va, va, va Pues habría que... Ah, aquí sí tengo un tracker aquí, eh Lo tienes, ¿no? Te la he devuelto Sí, pero si quieres Vamos igualmente Y por lo tuyo Y volvemos Y escultamos la misión Sí, da igual Si es lo mismo Porque las otras dos misiones Estaban aquí cerca ¿Me entiendes? Que era lo de ir a la... A la medit... Ya sé dónde está O sea, mira, es aquí Lo pones y ya está Las otras dos misiones Eran las de matar a los 15 Espérate, que me he perdido ahora Aquí no era Era el siguiente pasillo No, por aquí Aquí detrás Aquí Aquí está la sangre Aquí está el tío Investigando Pues sí Vamos si quieres Y ahorita llevo el poco contigo ¿Sigues teniendo un tracker O te lo ha quitado ya? No, sí me lo quita Qué pena Bueno, pues ya está Si no, ahora mismo Me encuentro el cuerpo De uno de ellos Y los cojo un tracker Si lo tienen Pues mira Para salir Hay que ir a la extracción ¿Qué vamos? ¿Abravo 1 o cuál? Bueno, espérate Pedimos extracción Y donde nos lleve, ¿no? Sí, va Si no, a mí no me importa Volver a hacer las otras Y luego volver Yo voy a seguir ¿Cuándo? Mira, es volver al otro lado ¿Cuál nos quedan Nos quedan más cerca? Uy No, si Nos lo autoasigna Nos han asignado Bravo 1 Que es de donde vienes Ah, ok Ok, ok Se pide y el juego automáticamente Te designa la zona disponible Más cercana Ah, ok Mira, aquí está el tío muerto de antes Ah, sí Lo voy a mirar Por si acaso Se le hubiera quedado un tracker No lo había mirado No, le han dejado Le han dejado en pelotas No tiene nada ya ese Espérate que creo que hay enemigos delante Hostia, creo que me voy a otra vez Al saltar el muro No me sale la mira bien Pero yo te veo bien No me sale que te hayas buggeado Vale, no Estoy bien, sí Es el cansancio de los pulmones Y el hambre He matado uno delante Hay otro ahí No lo veo Dale tú Totalmente quieto Yo no sé si está buggeado Como en el poste de la luz No Ese es amigo Que está muerto Ese es amigo muerto ¿Están muertos? Hay dos O que se salieron aquí Sí, ves Los han loteado Cuidado Detrás Hostia, son muchos, ¿eh? Sí Hostia, vienen muchos Vienen No sé dónde sale tanta gente Tengo hambre, dolor Habría que intentar ir hacia el bosque Mucha gente aquí Yo sé por qué De repente mucha gente Me voy a agachar aquí detrás del muro Sí Te espero Me necesita chocolate Joder Y ahora quiere beber Bebe agua también Venga Voy a agachar avanzando Tranquilo En un momento Cinco enemigos venían por ahí Bueno, por lo menos La misión de matar a 15 Me la ha dado Me ponía misión completada Lo raro es que aquí no tenemos Ningunos amigos O sea, no sé ¿A quién se están disparando? Sí, sí Tenemos amigos Son los de abajo Vienen en paralelo Por la izquierda Abajo el tubo Ah, ok Como que todavía no No calculo las dimensiones Sí, es por el sonido Porque parece muy grande La distancia En el mapa Pero realmente están más cerca Sí, totalmente Ah, sigo teniendo 13 balas Guay Ya por aquí no deberíamos tener problema Ya estamos en la zona de aterrizajes Esto de aquí Pues si quieres déjame Yo pido el helicóptero Y te llevo a la otra Para que la tengas guardada Por si vas a seguir jugando Y vas a ir por allá Ah, pues sí Para investigar Investigo más cosas Cojo el tracker Y aprovecho Y me llevas allí Lo desbloqueo Y así investigo Por ahí también Sí, va, va ¿Pero quieres Entonces que primero Vayamos a la base o...? No, claro, sí Primero esto nos lleva A la base ahora Sí, va Si tú quieres hacer Otra misión La hacemos Si no, pues nada No, yo ya O sea, te voy a acompañar A venir a por esta Hacemos las que tenemos Que hacer aquí Y así ya yo me voy O si no, simplemente Con que me pidas el helicóptero No hace falta ni que te quedes Creo que solo con pedirlo Una vez que aterrice No hace falta ni que te subas Me dices Este helicóptero es el que lleva allí Y yo me subo y me lleva No hace falta ni que viajes ¿No quieres que te acompañe A hacer esa misión? ¿Cuál? Ah, esta de aquí La del cuerpo Ah, no, no hace falta Sí, voy a hacer las otras dos Que me quedan aquí Las hago todas de golpe Me apaño yo solo por ahí Voy metiendo ingestos Y lo que salga Sí Y si me mata Pues a llorar Confío en mi habilidad Para disparar Siempre que se vaya Con prudencia Es que eso es lo que lo hace bacano No, no, no No, no, no Real, o sea Tántico Claro Si vas en plan Calozuti Como iba el otro chaval El de tan tarde Termina aquí El otro iba Muy calozuti Le mataban No, sí, sí Va muy bien el rumbo Ha pasado volando por arriba Qué guapo Vale Vale Pues a ver Mi locker Ah, que para la gente Te voy a disparar aquí Me guardo la llave Del otro sitio Vale Llevo vendas Llevo torniquetes Munición para el sniper La guardo La escopeta La guardo también Vale A ver Dónde tengo el tracker Aquí está ¿Ves? Se me ha quedado guardado En el inventario Si es que soy tonto Si es que soy tonto Ah, claro Y el kitsur que lo lleva aquí Por eso no llevaba El cargador del otro Vale Vale, pues llevo agua Llevo comida Llevo torniquetes Llevo vendas Llevo curas Las municiones Que las tengo un poco secas Vamos a rellenar cargadores Cargadores rellenos Estoy listo Para irme ¿Listo? Si pídeme el helicóptero Yo me subo Y ya está Sí, va Este te lleva Ya está Arreglado Ya lo pedí Déjame Para ver si te lleva Sí, caros Si yo no me subo Igual despega, ¿no? Pues claro que despega Ok Tú le has pedido Para que nos lleve Para que lleve directamente Allí A la zona esa De la base Del Fort Nariz, ¿no? Sí Sí, te va a llevar A Delta 1 Fuerte Fuerte nariz ¿Delta 1? Ah, claro Que a mí no me sale El nombre, claro No sé dónde está Sí, ahorita lo vas a ver Vale, o sea que es este, ¿no? Sí, es este Voila Muchas gracias por el taxi Me voy de aventura Mucho gusto No me Eh, que no puedo correr ¿Qué pasa? Estás inclinado Me bugueé al salir de la tienda, ¿sí? Ah, ya está Arreglado Estaba inclinado, ¿sí? No, sí, claro que despega No, tranquilo Adiós 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 De aventura A ver, me voy Un placer Cuando quieras Ya que estaremos Para repetir Pues, mira, yo la verdad Voy a saludarme a las noches Y a las mañanas Si tú quieres salir a las mañanas Te voy a estar ahí ¿Verdad? Sí, tú me avisas A ver si coincidimos la hora Y listo, yo seguiré Sí, va, va Gracias por favor Un abrazo Venga, hasta luego Pues hermosos Yo sigo El resto se retira Y atención Tyson Y ahora voy a proseguir en solitario Este helicóptero Creo que nos va a llevar aquí A fuerte nariz Una base militar Qué guapo se ve este juego Mira la vista desde la cabina Tío, eh Con los gráficos ultra Si queréis Quito la cámara esta De aquí, total Es PvP, PvE ¿Sabes? Pero a lo mejor así Os mola más O me pongo yo aquí abajo Para que se vea mejor La pantalla Más cinemático Y está en Es una alfa, eh Me está encantando el juego Veo que hay muchos streamers Jugando en vivo Normal, eh Es que nos han dado acceso Anticipado para probarlo Muchos streamers Está guapísimo el juego, eh Y es mundo abierto Completo, eh 42 kilómetros de mapa Mira dónde me ha traído, eh Desde nuestra base Y si lo pido de vuelta Negativo Negativo Está de vuelta Tiene que repostar Vale Pues a ver Es que no me quiero arriesgar A avanzar a este A un fuerte Que puede ser una base militar Y que me maten Pero bueno Por echar un vistazo Vamos a echar un vistazo ¿Vale? No es tan hardcore Como hardcore Sí que lo es, eh Que te aseguro Que antes Me ha metido un tipo Una bala en la cabeza Y he caído muerto De golpe, ¿vale? O sea No una bala en la cabeza Me han dado en el ojo ¿Vale? También ha habido momentos anteriores Con Miller Que han estado Miller Sasa Estábamos los cuatro Que me han tiroteado Me han roto brazos Me han roto piernas Eh Nos han herido los pulmones Algunos ha quedado en coma Ya ha habido que reanimarlo A ver Delta 1 Lo tenemos ya descubierto Para volver Es que quiero terminar La misión que tenía aquí Porque me dan un chaleco Mejor Va, ya viene ¿En cuánto tiempo llegas? En dos minutos Me recogen Dos minutos Me asoma A ver si le puedo disparar a alguien He intentado ponerle Una mira más larga Pero hay que hacer más misiones Para que me den acceso A más armas Y además, mira Según mejoras reputación Te da mejor cosas Los vendedores Y desbloquear el resto Ahí, ahora mismo En la alfa Nos permiten jugar A más de 150 misiones Y el que no se haya enterado De qué va el juego ¿Vale? Ha habido una catástrofe En esta isla Mandaron a la ONU La gente empezó a matar A la gente Total Que declararon Toda la isla Zona catastrófica La isla es todo esto No se sabe Qué pasó aquí Es un misterio Y esto Y esto pues son Tres bases militares ¿Vale? De... Pues en este caso Que nosotros somos estos Estos son facciones Digamos Otros militares enemigos Grupos militares privados Encargados Para mirar cosas En un minuto Llega Teo Mi personaje Tiene hambre Mamarrazo otra vez Y pues hay más Decir Son Todos los cuadraditos azules Son otros streamers Ahora mismo Que están probándolo Se puede haber Hasta 60 por equipo En total 180 personas En cada servidor ¿Vale? 60 de esta base 60 de esta base 60 de la mía ¿Vale? Que somos aliados No se distinguen Salvo que el bin es en el minimapa Quien es quien Y utilicen las comunicaciones Internas del juego ¿Vale? No hay iconos de amigo y enemigo Es realista en ese aspecto Y luego aparte Hay Mil NPCs Los malos Que ya están ocupando La ciudad y tal Más luego Los que De propia Cada facción Tiene sus propios soldados También Que van haciendo Eventos De misiones De atacar O conquistar O de explorar O de patrullar O de vigilar Y todos Se pueden atacar Entre todos Es una locura ¿Vale? Mira el efecto Mirar el efecto Del viento En los árboles Cuando viene el helicóptero Está guapísimo Tío Vale Vale Quiero desbloquear El chaleco ese Que tenía muy buena ¿Puedo comer ¿Puedo comer en el helicóptero? Hostia Que si Puedo ir comiendo En el heli Mientras me llevan A casa De puta madre También tiene sed Joder Se pone a comer Y le entra sed A este tío Le pasa de todo Macho Toma Bebe agua Y si Y es todo mundo abierto Sin pantallas De carga Ni nada Y así vas De una misión A la otra Te llevan volando Por el mapa Tío Mola mucho De hecho Habita alguna vez Que nos han disparado Mientras íbamos En el helicóptero Pero como Va volando bajo Madre mía Esta es la zona De aterrizaje De Bravo 1 Creo ¿No? Ya ves Es Bravo 1 Eso Y fijaos Que hay que llegar Hasta aquí arriba Mirad lo grande Que es el mapa Está muy guapo Vale Vamos a reabastecernos Y voy a por la misión Esa Gracias Hermoso Adiós No me ha dado nunca Por investigar aquí La base A ver que hay Mira que hay una sala Aquí de reuniones Solo con un portátil Coño Hay un general ahí Es el año 2002 ¿O qué? Interesante Vale a ver Misiones Esta misión Está hecha Status complete Por lo tanto Puedo reclamar La recompensa De haber hecho Esta misión A este señor Que me da Ah que me da El chaleco Coño Completar misión 4000 pavos Y el chaleco Coleccionar Perfecto Gracias hermoso Personaje Vale vamos a hacer una cosa Saco los cargadores Y ahora me vas a dar El chaleco nuevo Que me acaba de dar Este señor Tiene los mismos slots De espacios No mames Tamaño del contenedor 8 Tamaño del contenedor 8 es lo mismo El otro que compré Tenía 9 Pero El problema es que Permite Ah no Que pesa 9 kilos Esto es el peso Que el chaleco Es más pesado Protección Solo de nivel 3 De acero Y pesa 9 kilos Pesa más Y este Tiene protección De nivel 3A Y pesa menos Simplemente Es un chaleco Que se ve mejor Pero es más pesado No es que sea mejor Amigo Amigo mío Pues me voy a volver A comprar este Que este chaleco Pesa menos 2 kilos Protección 3A Pero con tamaño Este es el que compré Antes de morirme Bueno Antes de morirme Que me morí Hostia Raciones de combate Se me están acabando Tuve que comprar Raciones de combate O conseguirlas Pues me voy a comprar El chaleco Hemos dicho Me compro este Correcto Este aquí Le puedo vender El Bueno no El otro pesa Le vendo El mismo Que me ha Regalado El ¿No? A ver Primero Le compro este Luego lo El personaje Eso lo he comprado ¿No? ¿Dónde coño está? ¿Qué acabo de hacer Yo acabo de liar Algo Y no sé Que acabo de liar O me he equivocado Y he comprado El que no era Ese es el que tenía Antes Vamos a ver Vendedor Este Quiero comprar esto Perfecto Y me sale casi gratis Dándole el que me acaba De que me acaba De dar por la misión Ahora sí Y ahora me lo pones aquí Correcto Ya está Arreglado Y ahora le vuelvo a poner Los cargadores aquí De AR Aquí ordenaditos Podemos dejar A ver Estos son torniquetes Si ya tengo aquí Torniquetes Estos no hace falta Que los lleve Hay gente ahí hablando Vendas Y Eso es para Esto es para las fracturas Esto es para las vendas De heridas Y esto ¿Qué coño es? Esto es un vendaje También Un vendaje civil Y esto es otro torniquete Pues el torniquete este Se guarda Teniendo aquí otro vendaje Lo dejo aquí Munición del 5.56 Por el M4 Me llevo el agua Me llevo una ración De combate Para tener comida Me llevo el M4 Guay Vale Y ahora ¿Quién me vende comida? Este vende armas Y granadas La rata del laboratorio Vende paté Es para comer Pues tendré que comer Comida Vendajes y vendas Y kit bolsa Mira Esta venda Las bolsas Esta tipa vende Las bolsas Que me agrupa Las cosas De dos en dos Voy a comprar esto Se lo compro Se ve que puedo Comprarle más Porque si compro Esa mierda Puedo almacenar Más cosas Que es como una Mira ves Lo meto esto dentro Estas balas de escopeta Fuera Y le meto Estas ventas aquí Y puedo almacenar Más cosas Y en la caja segura Para no perder cosas Yo puedo meter En la caja segura Pues luego otra cosa Que no quiera perder Me queda más sitio Así la mochila Si llevo más mierdas De estas Las cosas pequeñas Las almaceno Y me las ahorro De hecho tengo aquí Tengo aquí otro Que no tiene espacio Para nada Meto aquí otro Le meto por ejemplo Las balas No space Vale Las balas no se pueden meter ahí Las puedo guardar ahí Y así me hago espacio En la mochila Vale Me sirve Granadas cegadoras Vale Lo voy a dejar así Yo creo que así puedo Acumular más Más movidas El kit Si ya puedo meter aquí Los kits de sangre Y el quirúrgico Para que no ocupen espacio Ya está correcto Pero bueno Me da igual Es que también el tracker Es mejor por si no me matan ¿Sabes? Por si te matan La sangre y estas cosas Me da igual Las podéis comprar Igual que el kit Y el kit quirúrgico Tampoco se la utiliza mucho Es más para operar A un compañero Que a ti mismo Vale A ver Y entonces ahora Una vez hecho esto De momento Tenemos que subir reputación Para que nos den acceso A más cosas Tenemos otra misión Disponible Que nos dan esto Que es una mochila Tamaño del contenedor 20 ¿Cuánto es lo que tengo Y ahora? Tamaño del contenedor 16 Es una mochila Más grande Aceptando la misión Esta Eh Aceptada Consigue inteligencia Escondida Y reporta A handshake Al que es este En el sureste De la ciudad En la parte sureste De la ciudad Y en la parte Noroeste De la ciudad Vale Si encuentro inteligencia Me dan una mochila Para acumular Más cosas Que es todo En la misma ciudad Que tengo ahora Vale Perfecto Y después tenemos Nos quedan Las otras misiones Que son En progreso La inteligencia A la de marcar El cuerpo Y la de los suministros Médicos Vale Vamos a hacer esto Listo Me doy por satisfecho Vamos a solicitar El helicóptero Para El cuerpo Estaba aquí Los suministros Médicos Están aquí Voy a Vale Vamos a ir A bravo 2 Esta vez Hola hermoso Vas con una lografica Te recomiendo La acco Lo mismo 21 segundos Para llegar Al helicóptero Por ahí viene Te veo Es solo para PC De momento Si Una alza Hermoso En prueba Por cierto Gracias a todos Por los sub Los resub Las donaciones Etcétera Etcétera Vale Voy a ver Que tal se me da Ahora en solitario Primera incursión En solitario Que ganas Tenía De un poco De variedad Estaba un poco cansada De tanto Que lo doy De los días Y esto está guapísimo A ver A ver si no me matan El sonido De las moscas Te estresa Pero eso es porque Ha habido ahí Los cadáveres ¿Me entiendes? Que es una jungla Vale Vale Hermoso Gracias por traerme Sigo pensando Que necesitamos Unos prismáticos Adiós Helicóptero Vale A ver Tenemos varias misiones En el noroeste No sabemos exactamente Donde es Porque no Lo marca la tarea ¿Vale? From the hideout ¿Qué es coño Es el hideout? Tío Voy a tener que ponerme Un puto traductor Un hideout Hostias Me ha matado Mister Chavito Pero eres tonto Que me ha matado Me ha matado Me ha matado Un compañero Pero tío Hostias Que son Es un jugador enemigo El que me ha matado Hijo de la gran puta Me ha metido dos tiros En la cabeza En la zona de aterrizaje Que hijo de la gran puta Tío Joder Y me ha matado Mi mejor equipo El cabrón No puede ser Que alguien En serio Se haya metido Un puto cabrón Se haya metido En serio Hijo de puta Hijo de puta Me va a robar Todo El cabrón ¿Me estás diciendo En serio Que un desgraciado De mierda No te puedo creer Tío Un puto desgraciado Tío Se ha metido ahí No te creo Macho No te puedo creer Gente Me acaba de pillar Todo mi luz Tú con mi arma Con por cuadro Con todo el hijo de puta Guys Need help There's enemy players In Bravo 2 Hostia Que este no es mi helicóptero Me he subido Aquí no es Mierda Si pero el problema Es que están campeando En la puta zona De aterrizaje ¿Me entiendes? Y se llama Mister Chavito O sea Encima el tío Se ha dado toda la vuelta No me joda Macho Hay que ser muy cerdo Para darse la vuelta A campear Todo el puto Y encima estoy mirando El mapa Y una O sea ¿Tú sabes lo que hay que hacer Para Desde una base enemiga Llegar a la base aliada? No me jodas Tío Y vete tú A ver Dónde cojones Estaba escondido El cabrón Me va a volver a matar Porque puede estar escondido En cualquier puto sitio Y no se está Porque mira Mi cuerpo está aquí Y me va a matarle aquí ¿Sabes? Porque esa gente No tiene misiones Por aquí Ese tipo Ha venido aquí A dar por culo Y vete tú a saber Dónde está escondido Estará escondido En una puta planta Esperando Y en cuanto me ponga A lotear mi cuerpo Me vuelve a matar Tenía sniper el chaval Yo también tengo Un sniper ¿Me entiendes? Pero mira por cuatro El problema es que No sabemos Si sigue por aquí No se le puede hablar Porque es del equipo enemigo Hermoso Y no se si está Por aquí O donde está Claro que me puedo Lotear El problema es que Si me pongo a lotear Me vuelve a matar Si sigue aquí Y el tío está campeando La zona de aterrizaje Porque para haberme matado aquí Me tenía que haber tenido Tiro por aquí Por esta zona ¿Me entendéis? Y si lo mismo Está escondido Buscando Y en cuanto me tumbo Me mata Vete tú a saber Onde coño está Casualidad que haya Un streamer español Y que me mate Justo a mí Cuando mirar El juego La para llegar De una base enemiga A otra Son varias horas Ahora mismo Lo estoy viendo Que el hijo de puta Me va a matar De algún sitio Es que puede estar Tumbado en cualquier Puto sitio Metido en cualquier Puta planta Tío Y si Y si está esperando A que lotee Macho Pero vaya Yo espero con este Pero me habrán loteado Ya entero Ya ves tú Me han quitado La mitad de las cosas Tío Me han quitado La mitad de las cosas Compadre Ya ves Como me la han Me la han vaciado Todo tío Me la han vaciado Todo lo que llevaba Tío Se han llevado Las municiones Todo Me la han quitado Todo tío Me lo han quitado Todo tío Pero todo tío Me la han quitado Todo Me la han quitado Todo gente Han dejado Hasta las miras Por el suelo Las armas Más balas Tío Todo Pero vaya Que lo de ir A atacar A otra gente Tú Me la ha sacado Todo el cabrón Para haber llegado Para haber llegado Hasta aquí O sea Las bases enemigas Están aquí Y aquí Y las primeras zonas Están aquí Y aquí O sea Que se han hecho O este camino Todo entero Gente O este camino Todo entero Para venir a atacar Aquí O sea Esta gente Se ha venido aquí A hacer full pvp Me ha hecho Pero vaya A lo bestia Es una puta Porque no puedo Llevarme ahora mis cosas La mitad No sé Si incluso Metiendo esto aquí A lo mejor Puedo llevarme Esto me lo puedo llevar Así, ¿no? No No puedo meter Un chaleco Dentro de otro Efe, tío Ya, claro Que me ha cambiado El chaleco Y me ha quitado Hasta el tracker De la misión Qué pena, tío Pero ahora Tener en cuenta Que va a haber Mucha gente Cuando el juego Salga Va a haber Mucha gente Que haga eso El tracker El tracker Lo tengo aquí Guardado Porque estaba En la safe block Así que No se ha perdido Me lo metí Por si me mataban En la caja segura ¿Me entiendes? Pero bueno Pero bueno Da igual Tener con No se h providing 30 segundos Por lo menos no me han robado el arma Vale, vamos por partes Vamos por partes, como diría Jack el Destripador Vamos a ir por partes, como diría Jack el Destripador Por cierto, munición de 556 hay para aburrir El traje lo sigo teniendo Se han llevado el agua también, los cabrones O sea que hay gente por ahí nada Porque los han llevado la sangre también Me llevo aquí las granadas Para dar por sacos Me han quitado las bolsas estas Para guardar aquí cosas Me han vaciado todas las putas curas Todas las putas curas Se las han llevado todas Todas, tío ¿Cómo jode que te hagan eso, tío? De verdad La puta mala suerte Que tengo que pasar yo justo por ahí cuando está esa gente Macho Los torniquetes de combate Los splint no llevo, ¿no? Splint Mira, mercancicos Ahora la puta es que tengo que tener Hay que comprar más suministros médicos Hay que comprar más putos suministros médicos Las balas para la Glock Qué putada, tío La ración de combate seguimos teniéndola Pero claro, ahora después En los vendedores Ves que ahora esta no te vende Ni la sangre Ni te vende hostias Hasta que consigue los suministros O sea que esa gente Si viene Si está yendo a joder Van a dar mucho por el culo, ¿eh? Van a dar mucho por el culo Si están yendo a joder, ¿eh? Porque se han ido a hacer full PvP A jugar a putear otras personas Vale Ves, se están matando aquí a todo el mundo Eres un pesado, Sebastián Te vas baneado Eres un poco tonto Pero vaya, esto es muy fácil, mirad Tú te fijas en la gente Cuando te hacen esas cosas Es muy sencillo, mirad Esto es lo bueno que tiene este juego Es esto, mirad Os fijáis en la gente Hay un tal Melan Y un tal Nanoti Aquí en mi equipo, ¿no? Estoy en zona segura ahora Finalizar despliegue seguro Ya está Y ahora Si Wiximo no está jugando Me dice que está ready Busco otro servidor Y si hay gente Justo en mi misma partida Que está haciendo esa guarrada Pues me salgo Tus misiones se mantienen Hay varios servidores En los que jugar Y ahora vuelvo a desplegarme Miro el mapa Y comprobamos nombres A ver quiénes salen Vaya, me ha metido En el mismo puto servidor Me cago en su puta madre Qué mala suerte Voy a salir de la squad Anda O que quieras de la squad Hala Vale Ahora no te mete Si te pones un chaleco plano Y encima es una trincha ¿No tienes más huecos? Depende A ver en qué servidor me mete Si es el mismo otro No, ¿veis? Este es otro distinto La gente es distinta ¿Veis? Mira Este es el primer server Donde estaba Este es el chaval Es el streamer Que le mataron varias veces Y va completamente solo O sea que guay Vale Pidiendo transporte allí ¿Veis? Ya está Arreglado Yo esquivé en grupo antes Pero la gente ya se ha ido Llevo más de cinco horas Aquí cuando Y como voy a dar Un poquito de Voy a hacer misiones Y voy a ir un poquito En plan exploración Por libre y tal Pues ahora vamos viendo Ahora vamos viendo Qué tal Vale Pues vamos a hacer ahora Las misiones Que teníamos que hacer Exploración en el norte El marcar el cuerpo Ya sabemos dónde está Los suministros médicos El dispositivo mío lo tengo No os preocupéis Lo tengo aquí El trájer Ready up We're taking off Ready up We're taking off We're getting ready 30 seconds ¿Veis? 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 Ah, yo no sepa si se le estuve viendo en el chat un rato Pero como me sudaba tres cojones Al final me he cansado y le he baneado Vale, hay gente que se va a parar pegándose Vale, a ver No, coño, no sabía que tenía una puerta trasera de esta casa Vale, vamos con cuidado y con calma que estoy solito Ah, pues su puta madre Me van a matar, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que me duele Pues genial, porque no llevo pastillas Así que te aguantas Y el problema de que duele Es que tienes peor puntería Hostia, pues esta zona no está muy despejada, ¿eh? Digamos, enemigos Mira, hijos de puta, me estaban buscando, tú Como se meta un punto entre las plantas Me van a meter de hostias hasta en el canal Y la de eso Notice es que vengan, ¿si la lectura que murió No están amplís aquí Ustedes están truyendo Número Pero la extensión Publicrante Merezan Mand homme Cuando le haces devotan Número Adiós Adiós Al ¡Suscríbete al canal! 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 justo aquí exacto vale una misión menos pero esta puta calle según el mapa faltan muchos compañeros me arriesgo a lotearlo porque solo tienen ventas nadie va a llevar pastillitas voces detrás horniquete cola vale vamos con calma vale esta fuera tenemos que reunir inteligencia en el sureste y en el noroeste pero ahora mismo es que me preocupa mucho el tema de la salud y llegar a los suministros médicos quería que eran unas pastillas hay tiras en el suelo digo coño es mi día de suerte no caerá esa puta breva uy esta es la zona cuidado van disparando por aquí y no tengo compañeros cerca esa es la zona del puto almacén que esa está llena de enemigos y la zona de la torre de agua que es aquí aquí es donde están los suministros médicos pero aquí va un compañero me voy a acercar espero que no me mate coño puta si mucha comida nada de medicinas munición que te follen más vendas voy a intentar ir por esta zona que ha pasado un compañero a ver si ha despejado la zona de enemigos hay que ser inteligente para que sea un poquito más fácil porque tengo que llegar a la zona de la torre de agua están ahí los suministros médicos quizá con la obra ves aquí hay muertos sendajes tirados por el suelo pues esta zona debería estar más o menos despejada salvo que hayan mandado una patrulla o algo cosas de puta que no traen mucha comida y justo lo que no me hace falta necesito un paracetamol un paracetamol llave del ático el ático no era esta casa una casa que había aquí en la esquina el ático la encontré yo antes era una casa por aquí de madera el ático era una casa de madera con dos pisos igual era el puto ático me la juego intento buscar tío el ático es la casa del fondo de allí me voy a acercar a ver que tiene a ver que guarda espero que no haya enemigos hay enemigos recuento balas 15 no me gusta ese tiro me están disparando a mi efectivamente que puta que no se muere listo puto no se que eres no puedo apuntar bien estando herido pero macho no paran de venir pastillas joder hasta que me meto adentro un ibalín vale bien si y ahora tengo tos porque me han jodido un poco los pulmones vale ya está vale bien bien joder bien hostias el torniquete que no sé por qué me veo que voy a sufrir puta madre por fin y tú que llevabas una cola punición por si me entras venga llevo aquí mucho rato que me va a entrar dentro de poco y hambre vale si no mal recuerdo creo que cuidado el ático creo que es esta casa de aquí y tiene que haber enemigos me da un poquito de mal rollo esto hay algún muerto en el suelo pero me han salido muchos muchos enemigos por el camino y como como me pilla algún mamarracho tío que me meta una bala en la frente y caiga muerto de golpe la hemos liado voy a ir despacito sin hacer ruido no veo pies no me han molado esos tiros era esta casa ¿no? tyson no me equivoco si era esta casa era esta casa llave del ático eso parece un RPG en serio en serio no hay nada no mames habría sido demasiado bueno que me dieran un RPG ¿no? vale a ver el sur oeste de la ciudad noroeste no va a ser por aquí por aquí y tengo que ir aquí en medio o sea que vamos por allá de la ciudad Vale, esos disparos son de compañeros. Hostia, esto con gente mola, pero en solitario es en plan... Qué tenso, ¿no? Es un poquito tenso en solitario esto. Vale, una de mis misiones seguro está delante. Por aquí suele haber mucho enemigo. Me sorprende que no haya nadie, ¿eh? No, no, no. Tan cruciendo muy cerca y no me mola, ¿eh? Allá hay cajas de las Naciones Unidas Cuidado Ya le duele otra vez la puta cabeza, tío, macho ¿Cómo se cura la puta tos? Al final va a hacer falta un jarabe La gente está muerta Un teléfono móvil Eh Subobjetivo completado Vale, esta es una de las inteligencias Mirad Un teléfono móvil Pues mira, podéis entrar aquí Es puta madre, me lo llevo Vale Vale, que quieres beber Vale, escóndete Métete un Z-Drink Cargador full Muertos Ahora están Enemigos Friendly coming ¿Tienes un gran caja? Ah, ahora necesito Tienes un botón de 2x2 Hola 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 Estos están intercambiando aquí cosas Vale Vale Buscar los suministros médicos por aquí Será esto, ¿no? Una caja de estas No, no, no Sí, claro Puedes hablar con la peña Porque hay muchos jugadores aliados y enemigos ¿Me entiendes? Entonces así te puedes sincronizar con ellos Me disparan de no sé dónde Me atacan, no sé qué Pues lo mismo es dentro aquí Donde estaba esta gente En la habitación Espero que no haga falta esa llave Esta gente se ha pirado ya, ¿no? Vale, a ver Dice Que por aquí Hay una caja médica, tío Unos suministros médicos, tío No los encuentro, tío Los suministros médicos Hay 800.000 cajas Pero no sabemos cuál es, tío Ya le duele otra vez la puta cabeza, tío ¿Cómo se podrá curar eso, tío? La puñetera, tos Se me van a acabar las pastillas, tío No, pero es que esa mochila no es Eso no es una mochila, ¿me entiendes? Esto es de otro jugador Que se ha muerto Ah, aquí están Esto es Eso es Ese es el objetivo de la misión Ya está Es esa caja de la pared Vale Y ahora me queda Uno de inteligencia Y salir por patas Que me estoy quedando Sin suministros, tío Sin pastillas Que me quede una dosis de pastillas Y al tipo este Le duele más la cabeza, macho Que tengo que averiguar Cómo huevos se cura La tos, tío Tiene tos No sé cómo curar la tos, macho Todavía no sabemos Cómo se cura la tos Al noroeste Tenemos que encontrar El teléfono móvil o algo Pero no sabemos Insisto Cómo curar gatos Cómo curar gatos Pues parece que no tienen ni idea O no contestan Lo så está bien ¿Ve bankruptcy? no lo han loteado me llevo la granada hermoso vale en teoría esta es la puñetera zona noroeste o sea que en caso de haber inteligencia tiene que estar por aquí o un otro teléfono móvil o algo joder ya tiene sed también cirugía a los pulmones no creo que sea cirugía a los pulmones estos, ¿me entiendes hermoso? no sé cómo curar la tos en los pulmones debe ser algún medicamento debe ser algún medicamento lo tendrá luego la farmacéutica que nos va a dar suministros médicos luego es estar en la base y tomarse una cosa de cada hasta que averigües el que es ese cuaderno no es inteligencia, ¿no? no estamos realmente por la zona noroeste o sea que tendría que ser a lo mejor esta casa que tengo aquí delante uff no 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 Me queremos ir ya Tío es que con la tos No puedo Es un problema grave Porque con la puta tos No puedo aguantar La respiración Ya le duele la puta cabeza Última pastilla y nos vamos Ah, pues mira Cuatro pastillas más En el momento perfecto Tú ¡Eh! Este es humano Que lleva La llave del hotel Me la llevo, chaval Hostia, que llevo un AKM Un accesorios ¿Quién eres tú? ¿Y cuándo te has muerto aquí? ¿Y sangre? Entra para acá Entra para acá, espérate La llave esta que la voy a guardar No hay espacio No se puede, Nacho No se puede, Nacho Hostia, la puta Uy Uy Está carado, eh Uy Uy No se puede, Nacho No se puede, Nacho No se puede, Nacho No smooth No sé si puedo cubri Pues mira, ese es el dueño del cuerpo, tú. ¿Dónde estará la pota de inteligencia, tío? El juego es PvP, PvE, hay tanto humanos. Como enemigos. Me voy a pirar de aquí. Casi no me queda munición, me voy a pirar. Hay que ser listos. Que vaya al norte en a Bravo 3, no me jodas, que hay que pasar por la puta gasolera, tío. Bueno, la puedo esquivar, ¿no? Pobre chaval, ¿eh? Hostia, me ha visto ahí uno, corre. Mis pulmones se van a la mierda. Encima tengo hambre. Me acabo en su puta madre. Me acaban de dar. Me acaban de dar. Me acaban de matar, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no seis putas balas corre con muchos aquí aquí muero ¿cuánta para le queda esto? 16 vale me han pegado un tiro en un brazo sí, que llegas en un minuto te voy a tener que llamar otra vez, hermoso parece que no vienes, ¿no? no llego al helicóptero, ¿eh? no llego al helicóptero, ¿no? no llego al helicóptero en Houston tenemos un megaproblema, ¿eh? no paran de venir putos enemigos, tú este cargador no vale para estar acá que solo me queda la puta pistola, tú no leúa Joder, por fin se ha muerto Me cago en su puta familia La virgen Este lleva munición Que no me sirve ¿Y esta? ¿Esta es de donde vengo, tú? 7,62 Es de 5,45 este puto arma No mames No mames Me cago en la puta, tú. Como me venga alguien, tengo nueve balas de pistola, ¿sabéis? Nueve balas de pistola, tú. Me quedan nueve balas de pistola, los pulmones jodidos. Sin munición de las armas primarias. Sin granadas. Mis pulmones están ya, que se mueren. Y ahora para que haya que ir campeando aquí, tú. Hostia, que llevo ya... Ya son las doce de la noche. Y llevo ya siete horas jugando, tú. Impresionante este juego, ¿eh? Ni me he dado cuenta de la hora, gente. ¿Cómo pasa el tiempo, tú? Vale, las zonas de extracción es justo aquí delante. En un minuto llega mi helicóptero. Y he pillado esta llave, que parece una llave maestra, ¿eh? De la oficina de la UNLRA, o sea, y en las oficinas de esta gente suele haber armas. Lo mismo está... Cuidado, ¿eh? Llave del motel ya tenía una, creo. Y llave del ático y... Hostia, tú. La llave de la oficina esta, lo mismo, hay otra arma ahí... Buena, ¿eh? Raven here, I'm moving out. ETA, 3-0 seconds. No. Esto no puede ser verdad. No, 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 que os follen. ¡Aterriza! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Me quieren matar! ¡Te oigo! ¡Te veo! ¡Recógeme! ¡Que te derriban! ¡Corre, corre, voy! ¡Llévame a casa! ¡Están todos locos! ¡Vámonos! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Sal de aquí! ¡No esperes! ¡Que no hay nadie más! ¡Hostia puta! ¡Vaya misión, eh! ¡Hemos conseguido salir vivos! ¡Ese juego nuevo, sí! ¡Y está muy guapo! ¡A mí me ha gustado mucho, eh! ¡A mí me ha gustado muchísimo, eh! ¡Y se pueden hacer más de 120 misiones, eh! ¡Hostia! ¡Me gusta mucho el juego, eh! ¿Te imaginas que ahora voy volando y me matan? ¡Pum! Vale, vamos a probar lo de curarnos dos pulmones ahora A ver con qué se curan Pero es que esos... ¡Tenemos dos! ¡Dos! ¡Hostia! ¡Que se ha muerto aquí uno! ¡Aún no le aplasta el helicóptero, tú! ¡Niño, que te han hecho! ¿Y este? ¡Cobre desgraciado! ¡La verga! Esto parece una buena sala de descanso Vale, a ver La señora de la... Vamos a ir por partes Misiones La señora de laboratorio Se la tengo que... Entregar Entregar Y completar la misión Misión completada Y me da dinero y cosas Vale, guay Y me da otra misión para más adelante Está disponible ahora Que de recompensa me dan kit quirúrgico Otra vez está el tío con dolor de cabeza y todo A ver, vamos a ver Vamos a probar Y claro que como me robaron un kit Vamos a usar el kit quirúrgico este, a ver A probar con el kit quirúrgico A ver si se arreglan los pulmones Estás pinchando a ti mismo Eso, cósete Se está cosiendo Unos puntos Con un anzuelo ahí Ni le duele No tiene dolor, ¿vale? Eso es Se está cosiendo, ¿vale? Correcto Le hacía falta coserse De algún balazo Nos habían abierto el esternón o algo ahí Vale Con el kit quirúrgico Todo su correglada Hostia, tremendo bicho de arma Vale, pues ya Ahora tenemos esto Vamos a hacer... Vamos a ir por partes, ¿vale? Voy a hacer espacio aquí en el inventario Que tenemos muchas cosas Tenemos snipers Y tenemos de todo El SKSS Creo que lo voy a vender Y el M4 este Se queda aquí de repuesto Con este cargador de R15 Va para arriba Ahí mismo vamos a guardar Tenemos La AKM esta La guardo Me quedo con mi M4 Por el amor de Dios Ahora necesitamos Llevarnos munición del 5.56 Para rellenar cargadores Eso es Imagino que también esto No puedo meter aquí, claro Dicho esto Cambiamos de arma Cambiamos el cargador Que luego me voy con el cargador vacío Que siempre me pasa Porque soy un poco gilipollas ¿Ves? Y ahora este cargador vacío Lo rellenamos Maravilloso Bien Llave del motel El motel ya lo abrimos La guardo la llave La llave esta puede ser interesante Pero no me la voy a guardar ahora Porque quiero... Voy a hacer un poquito... Voy a ir de exploración Lo cual es un poco suicida Bueno, no voy a ir a ningún sitio Que son las 12 de la noche Tengo que comer y cenar Que yo me envicio, gente Voy a guardar vendas Que tengo aquí un montón Lo que no sé Es porque no puedo juntarlas Estaría bien sumarlas Esto, pero bueno, es una beta El teléfono es de una... Del task este Que está en progreso Que es el del que me da La mochila grande Que me ha faltado encontrar La inteligencia En la parte noroeste De la ciudad Que no la he encontrado He encontrado la otra De casualidad Me falta la otra Y me dan la mochila grande Bueno Vendedores Este es el de la ropa El Goonie Aparte de la Glock 17 Y cargadores Munición del 5-56-R15 A ver qué más hay Esto es nuevo ¿Qué coño es esto? Esto es para la escopeta Pero la escopeta No me gusta Menos que pille munición De... ¿Ves? Backshots Estos son postas ¿No? Algo así ¿No? O plomazos De pellets Estos son los buenos Los bookshots De los pellets O no sé De la escopeta Pero bueno Da igual Voy a venderle El SKS Para ahorrar espacio La AK vale 700 pavos Me la voy a guardar Que vale cara El SKS Se lo vende No lo quiero para nada La AK es hasta Vale lo suyo Tengo mucha munición El problema es que No sé la AKM Qué cargadores utiliza Porque este no vende cargadores Porque este no vende cargadores De AKM Este de AKM No vende Porque claro Vende las armas Que tiene disponibles ¿Me entendéis? Vende las armas Que tiene disponibles De lo suyo El sniper Me lo podría llevar A hacer exploración Que no me importa perderlo ¿Vale? 1,85K El 1800 Vale el sniper Me lo voy a guardar Para si encuentro munición Que solo tengo 4 balas El sniper Solo tengo 4 balas Y ya tenemos estos cargadores Este es el cargador De la Glock Me hace falta munición Para la Glock Eso es Este teléfono Lo podemos guardar aquí Imagino El kit quirúrgico Lo dejamos La munición de AK Que no me interesa La llave del ático No me interesa Si me apetece Si hay que llevarse seguro Más balas De 5,56K Aquí tenemos Un torniquete Fracturas Torniquetes De campo O sea que aquí Este torniquete Afuera Vendas Tenemos aquí Estos son todo vendas Me sobra aquí Un espacio Un slot Para guardar Por ejemplo Pastillas Para el dolor De la testa Las puedo meter aquí Por si se me vuelve A joder algo Las pastillas Realmente El cargador De la Glock Al cinturón Con las otras balas Y podemos meter El kit de sangre Aquí Para que no me lo roben Hay que comprar agua Bueno Que se puede conseguir Por ahí lo te ando Y me guardo El tofu La coca cola Tenemos espacio Para un arma Un cavar Que es un cuchillo De los marines El casco este De la ANU No lo queremos Porque es azul Y es muy cutre Podemos vendérselo A este creo Y listo Vendido Que coño Es esto White tap Esto que vergas Es Un dispositivo Utilizado En fuerte nariz Para el sistema De vigilancia De fuerte nariz La verga Esto va a ser Un objeto de misiones Lo voy a comprar Para el futuro O sea que parece Que en fuerte nariz Que es donde hemos descubierto Y no hemos ido Hay cámaras De videovigilancia Que si te ven Dan la alarma Y van a por ti Hostia Eso está guapo Eso está guapísimo Eso está guapo Vale Me quedan aquí Nueve balas de Glock Que quedaban Las recargamos Fuera Mira que hay 83 De balas de Glock Tengo dos Me ha costado Matarle tanto El cargador este De acá Fuera Me está ocupando Espacio de forma Innecesaria Me voy a llevar Una ganada Una flash No sé para qué Este cargador de Glock Aquí Lo del otro Ya está puesto Pues guay Y la Coca-Cola Pues yo que sé Al bolsillo Ahora Problemas Nos hacen falta Para el futuro Se nos han acabado Las raciones de campaña Y el agua Hay que comprar agua El agua vale barata Vale 5 pavos Que se puede comprar varias Un problema resuelto ¿No? Melox Inspeccionar Silas Droga Antinflamatoria Potasio Para evitar La radiación Esto que es El Sudkit Estos son Suturas Para coserse Para estabilizar Heridas Incluso órganos O sea Que esto es como Y vale barato O sea Esto es básicamente Como el kit Sirur El kit El sur Ah es un surkit Es como esto Vale Son baratos Vale Lo bueno es que son baratos Se compran baratos Esto que coño es Torniquetes Torniquete multipropósito Vale También sirve Esto es sangre Carbón activado Para las Para envenenamientos O gases En el sistema digestivo Claro O sea Que te puedes O sea Que te puedes Poner malo Si te comes Algo podrido Tú Hostia Guapo Que guapo ¿No? Vale Dame el agua Y se quede guardado Hostia Pues es interesante Eso Es interesante Eso Vale Pues gente Hasta aquí el stream Que me he metido Una viciada terrible No se puede Descargar este juego ¿Vale? Este juego No lo podéis descargar No ha salido ¿Vale? Lo han sacado Así Ahora mismo Esto Es una alza Cerrada Solo para streamers Youtubers Y otros que han abierto Ahora en Steam Algunos voluntarios Que seguían el juego En la lista de stream Y tal ¿Vale? A mi me han dado acceso Por ser creador de contenido Durante una semana Para poder testear el juego Jugarlo Enseñarlo Y buscar bugs Errores Y reportarlos ¿Vale? Y tal O sea que yo lo puedo Seguir jugando Durante una semana Completa el juego Y tal Y seguir explorando Que es vastísimo Ya habéis visto O sea Apenas hemos hecho He hecho 6 misiones En 7 horas No ni eso 4 o 5 misiones Y mirar lo grande Que es ¿Vale? Y lo dicho Pues tantísima gente De que hay Y de todo ¿Vale? Se puede ir incluso A matar a otra gente Como habéis visto Gente que ha ido Venido a matar Y tal Y se puede Si queréis jugar Sin gente Los helicópteros Si queréis jugar Sin gente También se puede hacer ¿Vale? O sea Yo estoy jugando Con otra gente Que es el modo Warfare Que hay Gente Hay 180 humanos Y 1000 Y 1000 NPCs Pero luego Esta otra opción Es un PVE En la que otros jugadores No te pueden hacer daño ¿Vale? Nadie te puede atacar ¿Vale? Que puede ser Hay dos formas de jugar Con gente Que como habéis visto El tipo este Que me ha matado a mí En la pista aterrizaje Que te pueden Joder ahí Si hay gente Que pilla una pista aterrizaje Se quedan campeando A la que viene uno Te matan Y te roban todo Como me han hecho a mí ¿No? O te puedes meter En este modo Que no hay Enemigos humanos Es todo PVE Y así jugar Más tranqui el juego ¿Vale? No tiene fecha De lanzamiento Es una alfa Para corregir errores Probar los servidores Y tal Y durante una semana Lo voy a poder jugar En directo Después lo cierran Y seguirán Mejorando el juego Optimizándolo Y tal Y ya anunciarán Otra alfa O otra beta En un futuro ¿Vale? Pero no podéis jugarlo Vosotros ¿Vale? Mañana Si os gusta Mañana lo seguiremos jugando Y tal Mañana si queréis Lo seguimos A mí me ha gustado mucho Sobre todo La parte en la que han estado Miller Sasa Y Wissimo Me queda una key Disponible Tengo una key Eso sí Puedo dárselo yo a alguien Tengo una key disponible Así que si alguien Tiene mucho tiempo libre Y quiere jugar conmigo Le puedo dar una key A alguien La puedo sortear O algo Me queda una Y tal O sea que guay En ese aspecto Y demás Y está muy bien Y utiliza un real 5 Como habéis visto Y demás Pero vaya Mañana lo voy a jugar También Me ha gustado muchísimo Me ha gustado muchísimo Y aparte es Es un frescor nuevo Gente No sé Me ha gustado A mí me ha gustado mucho De momento Solo es una alfa Y está en PC No está en PS5 Mario O sea que A mí me ha gustado mucho Y Y Y vamos descubriendo Cositas O sea que guay Y hay mucho que hacer Y son más Lo dicho Hay más de 150 misiones Ahora para hacer Y es la alfa En el juego final Serán 300 o 400 Y contenidos ampliables O sea Que guay gente Me voy a ir a descansar A cenar Pero muchísimas gracias A todos por haber estado Por aquí apoyando En este directo Que han sido 7 horas Y habéis sido muchos Así que yo estoy contento También Os ha gustado a vosotros Me ha gustado a mí Creo que estupendo Y tiene muchas cosas Y tal Así que nada Edgar gracias por los 2 meses Sebastián por los 20 meses de antes Patricio por los 10 meses El dorsado por el resub Lixo Dos años Muchísimas gracias Lixo Warthander gracias por el sub Y bienvenido Adrián gracias por los 22 meses Lo estoy leyendo Con varias horas de retraso Mecanimal gracias por el sub Rubio gracias por el resub Señor Pollos 27 meses Llevás camino de 3 años Titanís Muchísimas gracias Y Ron gracias por las estrellitas Ahí en Facebook Mañana repetimos De momento solo se puede jugar Con teclado y ratón No es compatible con mando Porque está en prueba Solo en PC Lo van a poner compatible con mando Pero todavía no ¿Entendéis eso? Tener en cuenta que el juego No está terminado Nos han dado acceso Para que la gente lo vea Mañana más Mira digamos que la gente lo vea Música 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 ¡Suscríbete al canal!